Si ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No, ya vete, ya vete, ya vete, no tengo, no tengo, no tengo, vete, vete, vete Si wey, necesito mas daño todavía Ahorita que yo termine la estrella me voy a armar el El Queen's Eye, necesito mana wey, ya vengo Ya me sacaron de onda, o sea, o se cayó o no se cayó mi stream This gets to the point Me sigue diciendo que soy el mini Get out of this Ah, esta en el bull wey, este wey quería ser el bull Acá lo tengo eh Ahi esta wey A tirar la pinche torre wey, hay que tirarla wey No mames Merlin, métete, o sea Dale wey, dale, 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 dale Aunque me pegue wey, ahi viene volando Jean wey Va a tirar el ulti Si la tiré, si la tiré Ah wey, wey Uy, que vida Retreat Retreat Que se queda wey No sabe usar a Merlin este wey Como se esta armando wey Se esta armando de la mierda wey Va a empezar No tenemos Fenix eh, acuérdate de eso Acá mataste wey Servicio a la patria Parale puto Ahí va, ahí va este wey eh No te vayas pues, putito Eso es todo, Juan, ¿eh? Ahí viene Poseidón, ¿eh? Ahí viene Poseidón Simón ¡A la verga maldita sea con Merlin, güey! ¡A la verga maldita sea con Merlin, güey! ¡Un combate! Se las mete por mí, güey Ya se la vea yo Listo, güey, listo Cuidado, cuidado, cuidado A que siga de chistosito Si me ayudas acá con el bow, si lo hago Ayúdenme, me voy a morir Ahí está, ahí está, ahí está, ya me voy Wey, a ver, espera wey, es que me están diciendo que no haya stream wey Oh, que no haya stream, o sea Voy, eh, tengo ulti Mandaron un enemigo al más allá Your middle phoenix is under attack Be right back Building stacks On my way Ah, la verga, casi wey Casi, casi, casi Pero no entiendo, a ver Estoy o no estoy en línea Me están diciendo que no estoy conectado Y otros me dicen que sí, o sea ¿Hay stream o no? ¿Se cayó el stream? A mí no me está marcando que se haya cerrado en ningún momento el stream Alguien que me diga, por favor A ver Yo no lo puedo A ver, voy a tener que revisar desde el celular Saludos aventurero ¿Qué es, Karim? ¿Es neta que sí se cayó, wey? O sea, ¿sí se cortó en algún momento? Es verdad, me dice que tiene 7 minutos Pero aquí dice que tengo una hora y media conectado, wey Esto es pedo de Twitch Porque en ningún momento el OBS me marcó que se haya caído ¿Cómo estás, Karim? ¿Qué me cuentas, bro? Sí, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti ¡Puta madre, wey! ¡A la verga! ¡Madre, coña! ¡Winter's Fight! Wey, pero es que a mí en ningún momento el OBS me marcó eso Dice que tengo hora 31 minutos conectado O sea, que en ningún momento se cayó el stream Entonces sí debe ser problema de Twitch y lo mío ¡Blessy Winter's Fight! Cuidado, wey Está naciendo en rojo, wey Está naciendo en rojo, wey Necesitamos wards Están naciendo el VOD ¡A la verga, coño! Wey, dejé con nada ese cabrón ¡Ese Merlin está bien pendejo, wey! ¡No mames, wey! Matado a uno y no le ha muerto ocho veces ¡No mames! No, no creo hacer mucho, wey Ya no tiene ulti ese wey, eh Ya no tiene ulti Se va a tirar la piedra ¡No, no, no, no! ¡Paya, no! ¡Uy! ¡Uy, pachi! Yo ya no salgo, creo, wey No, ya no, wey Ya se acabó, wey Ya no salgo GG No, wey ¿Cuál fue el game, pinche Merlin pendejo, wey? Empecé entregando las nalgas Este juego era nuestro, wey Ya le habíamos dado la vuelta Me robé el pinche Ball dos veces, wey Dos veces me robé el Ball Entonces No, wey, no, 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 no O sea No mames, wey Es que mira, una cosa está bien Que yo entiendo que Que le está aprendiendo a usar Pero si no lo sabes usar Pues no te metes tú solo contra tres, wey O sea Sentido común también Ahí es la diferencia, ¿no? El sentido común 1-9, wey Eso no es sentido común Si está viendo que está Al frente Tres contra uno Y estamos defendiendo el Fénix No te vas a meter solo, ¿verdad? Y si llevas 1-9 Es que es sentido común, wey Es sentido común Es que es sentido común O sea, si sabes que vas perdiendo Este Si sabes que vas perdiendo La teamfight Y estás defendiendo, wey Y llevas Y digamos Has matado uno Y te has muerto 6 Apenas llevas 3 objetos Y ellos te llevan 4 niveles No te metes tú solo Contra los 3, ¿verdad? Si, vamos a Dead by Daylight, wey Vamos a ver Si, a ustedes no, wey Pero es sentido común Es puro pinche sentido común A ver, déjeme abro el Dead Pero voy a cambiar el pinche Vamos a abrir el Dead by Daylight Espérame, aquí está Es que a qué entras, Oscar A qué entras, wey Yo por eso hace rato Cuando los dejé de ver ahí El Merlin se quedaba en medio O sea, tendrías que ir a ver El El, ¿cómo se llama? El, el Ball Demon, wey Allá estaban Allá estaban, wey Vas a entrar al Dead by Daylight Si, K Cuando me dijiste Me dio un lagazo Twitch Para mí en ningún momento Pasó nada O sea, si te leí Te contesté Me seguía diciendo Que tenía yo 8 viewers Estaba yo con Juan Me contestaba Juan En el chat del Twitch Y luego me llegaron mensajes Al teléfono De que se había caído el stream Pero A mí en ningún momento Me marcó que se cayera De hecho Dice que llevo Una hora 47 minutos conectado Y aquí en el Según en la página de Twitch Mi stream lleva menos Lleva Que supongo que es Donde les marcó El error Supongo que fue Un problema de Twitch Dice que llevo 14 minutos conectado Entonces Sí, debe haber sido Un error de Twitch Posiblemente Este Yo se lo atribuyo A lo que hicieron El día de hoy Un parche Que está chido A los que son afiliados Nos han Nos han incrementado El número de emotes Que tenemos Para los Diferentes tiers Creo que a nivel 1 Este A ver Te los voy a decir bien Ahorita les voy a decir bien Espera Voy a buscar Pusieron un tweet Déjenme se los muestro Déjenme se los muestro Ya voy a aprovechar A cambiar el tipo de juego Ahorita les voy a decir bien Cómo está el rollo De hecho No puedo cambiar El título del juego Me está diciendo Que la página de Twitch Está caída Ahí está Ya acabó No sé qué pedo Pero sí se lo atribuyo A eso Hicieron Unas actualizaciones Para los afiliados En la que ya tenemos Por diferentes niveles De suscripción Más emotes Pero Pues también tienes que tener Más número de suscriptores A la vez Para que se te vayan Desbloqueando Si ese número de suscriptores Baja Te van quitando Los emotes Extra Que tenías En esos niveles Entonces déjenme Déjenme veo bien No 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 lo escucho En Discord No Héctor tiene rato Que lo vi Que se conectó Pero no lo oigo Y no está muteado Ni nada ¿Por qué no sales Y vuelves a entrar Héctor? Porque no te escucho A ver Me voy a cambiar De canal A ver qué pedo Me cambié de canal Por mientras Ahí voy Ahí voy Déjenme A ver si ya me deja Cambiar el nombre Esto Si está súper pendeja La página ahorita De Twitch Súper mega Hiper Pendeja A ver Se supone Que ya la actualizo Ahora tengo una duda Déjenme ver algo Es de la mierda Pero bueno Ya Ahí está Voice Hi boys Héctor no te escucho Les dije que me pasé A ver No te oigo Los dioses oscuros Aceptan con agrado Tu pleitesía Axel Roll Gracias por el follow Bienvenido a la comunidad De los paches pacheadores El isprimigenio Alasfast Acepta de buen grado Tu pleitesía Y tu alma Gracias Gracias Timo Juanito ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal tu fin de semana Carnal? ¿Qué onda? Güey Yo no te oigo A ver Déjenme Déjenme cierro Y vuelvo a abrir El pinche Discord Güey No será que tú eres El que me tiene muteado A mí cabrón A ver Espérame Voy a cerrar Y volver a abrir ¿Qué onda? Espérame Está volviendo a abrir El pinche El Discord Porque me dicen Que no me oyen El pinche Héctor Ahí está Supone que Ya debe de abrir Ahí ya me oyes Ahí sí Ya te escucho Ya me escuchas Ya Parece que sí Era tu Discord Pero No sé qué era Güey Porque Yo hace rato Estaba escuchando todo Juan sí que me escuchaba De hecho Pero Juan Me escuchaba A mí también Pero tú No a mí Entonces Tú estabas mal Güey Tú güey No Sí güey De hecho Yo ya había cerrado Mi Discord Y lo voy a volver A abrir Ya está Ya los invité Ya los invité Sí güey No se puede así No se puede así Ya dejen la pelea Nadie está peleando Güey Cálmate Papá y mamá Se quieren mucho Esa mamá Güey Este No me alcanza Soy pobre Quiero pensar Que no hay evento Ahorita Sí ya Ya no hay ningún evento ¿Verdad? Da igual eso Güey Güey Qué triste No tengo nada Aquí güey Todo lo tengo En el play No mames ¿Qué es esto? Ah mira Ya te lo puedes poner Todo de golpe Qué bonito Al fin Al fin Ah Ok No me interesan A los asesinos Ahorita Puta madre Pura 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 pinche Rituales Asesinos Me dan Güey Ya listos Ya Ay a ver Cómo nos va Alguien que quiera jugar Oscar ¿Vas a jugar? Para que me quite Me quite el red Por mientras Oscar ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? Para que yo te reporte ¿Vas a jugar? Ay ¿Por qué? Quiero reportarte ¿Por qué Oscar? Güey No te enojes conmigo Por favor Güey No te quiero Oscarín No te quiero Ándale Fido de fish Ah Mira Ya puedes cambiar Directamente de aquí Qué bonito También hay monedas chinas Todavía está Una de las monedas Güey Yo no he hecho nada De eso Ni una Ni en el play Saludos aventuras No güey ¿Qué onda play? ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tal tu viernes pachi? ¿Ya andas más tranquilo De lo de ayer? ¿Ya estás más tranquilixo? Ya está miedo Ya está miedo Ya está miedo me da Porque estoy viendo El pinche El twitch Aquí en el celular De que me dicen Que se cae Quiero pensar que no se va a caer Eso fue hace ratito Sí Pero es como cinco minutos Tres minutos Debe haber sido eso De repente Me dio un lagazo Se quedó cargando Y te salió Y dice ¿No les apareció Una leyenda De letras blancas En la pantalla negra Que decía La máquina de twitch Ah bueno Sí Es problema De twitch No decía Que estabas offline Ah no Decía que el stream Había terminado Lo chequé Capaz es mi internet No era el internet Es que a mí El stream Nunca me marcó Nunca me marcó Que se haya caído Digo Pues quién sabe Qué bueno Blade Pero ya te sientes mejor Ya estás más tranquilo Más tranquilito Que es lo importante Creo yo Que estés tranquilito La chica de humo La chica de humo Es que venden aquí tamales Y ponen la música ahí Es que venden tamales Y ponen música De chica de humo La chica de los tamales De humo ¿Quién será güey? Güey Qué pedo con mis cuadros Güey Están bajando Así me pasa A veces En el over Güey Casi la cago Hay canción De caza Es la Es la cazadora Esa fue Juan Sí No habéis escuchado A Juan Güey No Nunca quería hablar Pues cuando jugamos Roll Pues cuando jugamos roll Habla Ah pues se dice Si piense que No dragoncito ¿Cómo estás? Pache el mal Pues tienes que calmarte hermano O sea Son cosas que suceden A veces Hay gente Ah por favor Pongan el cullito Maldita sea Por la vez Me estoy burlando Pongan el cullito Ya te vi Güey Estás muy cerquita El dragón del mal No me digas No me digas Se cayeron Los servidores De Ark Güey Ya casi acabo Va a venir por mi Güey Viene por mi ¿Verdad? Héctor No quiero perder No sé Güey No me piqué Creo que no Usted es el que estás Preparando Si Ya quedó Ya quedó Ya quedó Ya quedó Ya quedó Ya quedó Sí Aquí está Ya me vio Güey Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ya me vio Creo que me le perdí Creo que me le perdí Creo que me le perdí Me le perdí Me le perdí Ya te bajaron Güey Ya te bajaron Sí Ya me bajó Juan Me voy a curar Mientras Güey Dejé Un Un Este Un generador A la mitad Güey Aguanta Güey Aguanta Aguanta Uff Está Madre Ahí está Por aquí Anda ¿Eh? Yo estoy en hasta Uno de los bordes Yo estoy por la casita De lámina Acerca de una salida Güey Le acaban de dar Un cabro chingado Un planazo A Juan Ay Ese es el sótano No Bajaron a Juan Ya vi Güey ¿Ya te curaste? Ya me curé Güey Me anda un maldito mosco Güey Voy por ti Juan Aguantame Esta perra Güey A la madre ¿Te pegó? ¿Te vio? Ya me vio Güey Ando corriendo Hija de tu puta madre Sí Sí, ¿verdad? A ver Voy por Juan Voy por Juan Estoy aquí con Juan Ya fui por Juan No Te dije que yo iba por Juan Güey Te lo hubieras llevado a otro lado Yo ya estaba corriendo Güey Güey Maldito mosco Güey Me anda en la cara A la madre Güey Ah Hija de puta Güey ¿Qué pedo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Me ejecutó Me ejecutó Ah Pues ya te había colgado Güey Tenía Memento Ya te ejecutó Cuando te cuelgo Una vez Ya te puede ejecutar Güey Qué puta Güey Y perdí Mi caja de herramientas Rara Güey A la verga ¡Ah la mierda! Pues yo no sabía Güey No manches Nos viene siguiendo ¿Eh? Va por ti 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 Está en el puerto Güey En ese muellecito Se dejó caer Güey Ay Creo que ya me vio ¡A la verga! ¡Uy! Me agachó a tiempo ¡A la puta! Güey ¡A la madre! ¡A la puta! Esquive las dos hachas ¡A la verga! Ese sí me dio Ese sí me dio Ese sí me dio ¡Ah! Ya me bajó Güey Qué bueno es tirando las hachas ¿Eh? Ya había escapado de dos Cabrón ¡Ah! Me va a colgar Güey Me va a colgar Me va a colgar Güey Ya vi La primera hacha La esquive agachándome Güey Ya casi me suelto Ya casi me suelto Ya me bajó Me apetejé horrible Ahí güey Ya me colgó Ya me colgó Ya me colgó Me va a quitar esta madre Porque el puto mosco Se me está vendiendo Entre los lentes Y los ojos Sí, no Yo sé Mi querido Blades Pero te digo Relájate güey Trata de calmarte Está cabrón A la verga Maldito mosco Güey No mames Vienen por mí Pero creo que la van a cagar Güey Los dos Hice uno ¡Maldito mosco! Me hizo voltear A ver Ya sabe que estoy aquí Güey ¡Maldito mosco! Está por donde está Juan Güey Ahí me cure ¿Dónde tendrá el puto tótem güey? ¿Dónde estás Juan? ¿Te estás siguiendo? No puedes recuperar Las herramientas De alguien que matan Sí güey Quedan tiradas Ah pues Traten de recuperar Mi caja de herramientas Voy a ver si encuentro El puto tótem Aquí abajo güey Pachi Por la parte exterior Por donde tú estás Ahí por ahí Ha quedado mi caja De herramientas Sí ya sé Pero ando buscando El Digo por si Sí 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 vida donde te mató Es que ando buscando Esta madre güey Ya la encontré güey Aprovechala No me la devuelves No me la dejó tirada güey No 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 está bien Güey creo que me voló Un hacha Por encima Ya sí Ya lo oí güey No la veo Pero la oigo güey Está en el shack ¿Dónde está? En la cabaña Ok Sí por eso la escucho Aquí estoy cerca güey Eh ahí estaba Es Juan güey No es Juan Es Juan Es Juan ¿Dónde está el generador Que falta güey? Lo anda campeando La coneja güey La otra La güera pirueta Es la que está por ahí La güera pirueta Es un piedronón grandísimo Creo que aquí están Aquí es el sótano Los generadores Ahí viene esta vieja Ahí viene Se activó mi sentido Arácnido Está campeando a la güera Aquí está güey Aquí está al lado de mí De hecho está cerquita de Juan Sí Y cerquita de mí Está cerquita de la salida güey Por el shack No es Aquí la oigo güey Está por una shack Está por una shack güey Sí aquí estoy al lado yo güey Y es que hay dos generadores Ahí güey La rolita güey La rolita me encula güey Quiero ver si ahorita Que se active mi perk Tratan de distraerse Tratan de distraer a este güey Este güey Este güey ya está reparándolo Espérate Aquí está güey Aquí está Sí aquí está güey Está al lado de mí güey Está cantando güey Maldito cuero Maldito cuervo de mierda güey Maldito cuervo de mierda güey Maldito cuervo güey Encontré el totem Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi yo Encontré el totem Encontré el totem Es que es una impidez, güey Güey, ese le había dado al tronco Güey, dame pa' chica, ya lo voy a destruir Ah, se soltó Güey, ¿habrá un generador aquí abajo? Es que luego hay un generador aquí abajo, pero no sé, güey A veces está aquí arriba y a veces está abajo, güey ¡Ey, la madre, güey! ¡Qué mamada, güey! No, no está, maldita sea, güey La madre, güey ¿Cómo lo hacemos, Juan? ¿Cuántas veces puedes usar el peg de estoltarte? Una, güey Ya lo colgó, güey, lo colgó cerquita de mí, güey ¿Estás reparando? No, estoy buscando un generador, güey ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde está el que está reparando? Eso es todo, coño Viento, Juanito Tengo una salida aquí cerca, eh ¿No va a ir por ese chavo? Sí, 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 pero voy a tratar de abrir primero la puerta No sirve de nada que yo vaya por él y nos bajen a los dos y nadie salga, güey No, viene para acá Está conmigo, está conmigo No, este güey se está ahí en tren de autoestrógele ¡Ay, la mierda, güey! Ah, su madre se estrogeleó, güey Me la escondí, me la escondí, me la escondí, me la escondí La cagó este güey Aguanta, Pachi, aguántame, aguántame, aguántame ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡No! ¡Ya, la mierda! ¡Ya me pegó! ¡Abre la puerta, Juan! ¡Yo ya me morí, güey! ¡Abre la puerta! ¡Vete! ¡Yo ya estoy muerto! ¡Va por ustedes, güey! ¡Va por ustedes! ¡Va por ustedes! Ya abrió, Juan, eh ¡A la mierda! ¡No creo! Pero voy a tratar de arrastrarme hasta esa salida, güey No, ya viene por mí, güey Ya me recogió, güey Ya me recogió ¡Ya me morí, güey! ¡Escapa, güey! ¡Escapa, escapa, escapa, escapa! ¡Ya me morí, güey! ¡Ya me colgó, güey! ¡Wey! ¿Quién está allá abajo, güey? El otro güey curándose Juan estaba cerca de ti Sí, pero... Está aquí cerca, Juan No, me está campeando, güey ¡No, no, no! ¡No, ya se fue! ¡No, no, Juan! ¡Ya te vio! ¡Ya te vio, Juan! ¡Ya ven, ya ven, ya ven, ven, ven! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí viene, corre, corre! ¡La salida, la salida, la salida! ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí la verga! ¡Ese es todo, Juan! ¡Ah, la verga! ¡Te amo, bebé! ¡Gracias! ¡Ah, la verga, güey! ¡Ese es todo! ¡Pinche Juanito, güey! ¡El otro vato, güey! ¡Este... ¡Ah, la madre! ¡Te dedico, güey, para que Juan tú, este, pudiera! ¡No, mames, güey! ¡Te mamaste, güey! ¡Te amo, bebé! ¡Oye! ¿Ya vieron el trofeo que saqué de Steam? ¿El logro, güey? ¿Vulture? Porque recogí las herramientas de Héctor. Literalmente, el juego me dijo que soy un judío. ¡Ja, ja, ja! ¡Diría, Héctor! ¡Esa ya salió! ¡No, mamá! ¡No, mames, güey! Ya me di cuenta de algo. Cada vez que actualizo la tarjeta de video, empiezan a darme problemas los juegos. Porque no tengo idea, güey. De hecho, con la última actualización de la, al menos, de NVIDIA a mí... Sí, güey. ...te crasheaba el controlador de NVIDIA, güey. Sí, no sé, no sé qué pedo, güey. Yo dije, ¿será pasar algo de la tarjeta o no sé qué? Sí, ahorita, digo, no puedo jugar en Ultra, pero... No sé qué madre le pasa, güey. Y vi que... Igual yo lo juego en Ultra, porque así me lo... Así me tiene el... Ajá, así lo pone la tarjeta, pero... No sé por qué siempre que actualizo la GTX, güey. Todos los juegos van de la mierda, güey. No sé por qué, güey. No, 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 no. A la verga, Juan, te mamaste, güey. ¡Qué feo, dragón! ¿Vas a jugar, güey? ¿Para qué yo te invite, güey? Digo, si los dragones se atreven a jugar con los mortales, porque, pues, con eso de que ya eres... ¿Qué puedes, Oscar? ¿Vas a jugar? ¿Quién va a jugar, güey? Sí. ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? Queda un espacio, güey. Queda un espacio. ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? Oscar, ¿vas a jugar? ¿Qué me habías dicho hace rato, güey? Ay, pinche Oscar, güey. Juguemos de a cinco. Oye, sí, güey. Nos vamos rolando el asesino. Me late, me late, güey. Ahí está. Sí, sí, sí. Lo armamos de asesino para que yo crea otra partida, güey. Sí, Oscar. Vamos a robar una de asesinos, güey. A ver, la voy a... Los voy a invitar, güey. ¿Va? Los voy a invitar, güey. Se va a poner bueno esto, güey. Entonces ya no entra la que me mandaste. No, no, no. Ahorita los invito otra vez, güey. 6-5. Voy a invitar a Oscar y al dragón, güey. Ya, güey. Vamos, Oscar. Entren, entren, entren. ¿Quién más quiere jugar, güey? Ahí está, güey. Déjenme. Vamos a probar los asesinos, güey. Ay, Oscar. Nadie te hace bullying, güey. Y si te lo hacemos es con amor, güey. Con mucho amor. Hacer bowling. Hacer bowling, güey. Te aviento contra los pinos, güey. A ver, este... Güey, ¿a quién... ¿A quién utilizo, güey? Quiero aprender a usar algo. Yo voy a hacer killer. Sí, voy a hacer killer. Y de ahí nos vamos rotando, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente, güey? ¿Qué les parece? El que muera al final, el último al morir, o el que escape, ese es el que se vuelve killer, güey. En la siguiente partida. ¿Es latero? ¿Cómo? ¿Qué onda, Pachi? Qué pedo, Pachi, el madre. ¿Qué onda, güey? Hola. ¿Qué onda, Skarín? Nadie te hace bowling, bebé. Todos te queremos. Todos te amamos, güey. Voy a probar a... Vamos a probar a este, güey. ¿Qué hace, güey? Vamos a ver cómo nos va. Dice, a ver... Discordia. Siempre que uno... Ajá, ajá. Ok. Coraje demencial. ¿Qué? Ajá, ajá. Ajá, 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 ajá. Oh, mira, no mames, está el locochón, güey. Órale, güey. Qué locochones están los... No, no, no. Tengo que saber, que no agarrar. En este modo, güey, está desbloqueado todo, güey. Todas las habilidades están desbloqueadas para que las pruebes. Pero supongo que las llaves no, o sea... No, las llaves... Las llaves creo que no, güey. Las llaves no. ¿A lo demás o todo lo demás sí se puede? Todo lo demás se puede, sí. Ya sabes, ¿no? Reparar generadores. Si queda solo en la trampilla, así, güey. Dice... La actividad frencí salvaje. Legión. La actividad frencí salvaje. ¿Cómo es que se llama este, güey? Dando cochongo, güey. ¿Cómo es que se llaman los...? Para que sirve la suerte. Cuando estás reparando, te vas a dar cuenta que tu barra se pone amarilla. Cuando es amarilla es que tienes suerte. Y es más lo que ganas cuando le activas bien la cosita esta, la de habilidad que te sale. Ganas un poquito más de avance. Y aparte creo que también es más raro que te pida pruebas de habilidad. Este y... ¿Cómo se llama el que les encanta, dragón? ¿Qué? ¿Cómo se llama el que les encanta? El... 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 No es... No es el, este... ¿Vemos que le dicen? No one escapes, ¿qué? No me acuerdo. Nadie escapa... Nadie escapa de la muerte. Nadie escapa. ¿Cómo es el...? Ah, ya la encontré, ya la encontré. Ya la encontré. Porque malo soy, malo soy. Ah, mira. No mames, tiene un chingo de... Tiene un chingo de cosas este cabrón, ¿eh? Vamos a ver. Ya estoy listo. Puse todo aleatorio, pero... Si ven que se muere primero Oscar, nos reporta, güey. ¿Puede ser de... De acción? De hacer cosas. Eh... La E, ¿no? No, o sea, o tú dices el de... La prueba de habilidad. Y todo esto. Ah, no. El click. Click izquierdo. Lo dejas presionado. ¡Órale, cuanta suerte! Sí, güey. Click izquierdo. Y cuando te pida la... La prueba, aprietas espaciadora. Oye, si ponen todo es la de la... La niebla espesa, güey. De plano sale la pantalla en blanco. Ahorita lo probamos. Ahorita lo probamos. Vamos a ir contra la legión. Sí, güey. Porque somos muchos. ¿Cómo dirían en inglés? ¿No es el asesino? For We Are Made... Sí, güey. ¿A quién vas, verdad? Que yo sepa, no, güey. No sé dónde lo ves. Pues... Me da como consejos. Si siempre dice uno contra el asesino, contra el que voy. ¿Sí? No, eso es al principio. Cuando eres nivel... Bajito, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, cuando eres nivel bajo, te dan... Te dan esas notificaciones y te dice el asesino. Ah, mira, eso. Nunca me di cuenta, güey. Ya, al nivel de ahorita ya no me da nada. Por eso nada más veo que está la pantalla cargando y ya. Y ahorita sí estoy viendo imágenes, ¿no? Dice... Pégale, cárgala, cuélgala. Ja, 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 ja. Estoy bien oxidado aquí. Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué se ve así el juego, güey? Imagina que es Arquete Mieditos. La neta no sé por qué el juego está yendo tan mal, güey. O sea, ¿no me daba estos problemas? A ver, güey. Ah, creo que ya vi que era. Ah, ya vi, güey. Nevermind, ya quedó. Ah, ya vi, güey. Ah, ya vi. Ha, 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 ha. Ah, ah. Oh, no estoy bien. Ah, ya vi. Ah, ya vi. Che Juan Ah ya te vi Ay es que me gusta tu barbita Ven Te la quiero atusar Te va a autorreportar Casi te me vas Hay que encontrar esa ruina No me daño No me daño Ese es Héctor va ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Yo no sé de qué dices No ¿Qué onda? ¿La ruina? Sí Adiós a la ruina Ya se la rompí La ruina su ruina Gracias Pachi Sigan haciendo generadores Les hay que confiar Ok aquí está Sí sabes que eso fue tu campero No y te estoy buscando a ti Me dejaste ciego Ah Fuiste tú Juan ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te moriste? Sí Nadie te fue a buscar Ahí están tus amigos We No sí pero Report Tengo que ser más lento A la barra Espaciadora Sí pero Era la primera vez que te colgaban Pero es que lo dejaron ahí colgado Hasta que se le acabó la barra We Me acuerdo que si le doy rápido Como que no lo agarra bien Y me mata No ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa, güey? La barrita que le aparece a Juan Es donde se va desagrando, güey Cuando se le acabe, va a caer, güey ¿Ya viste? Ya cayó, güey ¿Cómo estás, mi querido Delu? ¿Qué tal tú? Viernes, carnal, ¿eh? Ahí voy a escuchar, güey La neta, ya no me acuerdo ni dónde bajé a Juan, güey Y Héctor ahorita va a caer Ya levantaron a Juan No es cierto, Juan sigue tirado Tú no te fíes de los iconos Sí, güey, a huevo Gracias, K, cuídate mucho Te mando un fuerte abrazo Un besote, gracias Pásala chido tu sábado Descansa, cuídate mucho Éxito en tus streams, igual Debería haber un per que te permita revivir a alguien, güey Estaría como que muy powerful, ¿no? No sé, ponen a Mers y olo así Heroes never die Heroes never die Güey, qué pedo, ¿por qué no los patean, güey? Gracias, igualmente que los dioses te protejan Siempre cuídate mucho, ¿K? No. Ir 2015 Los viagres Los viagres ¿Dónde están, cabrones? ¿Dónde están, pachis? Ah, ya te vi. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Ay, pachis, ¿por qué pateas mi generador? Es que pensé que era el servidor de ARK que te robó de mí, güey. Me enojé. ¿Es el servidor de ARK? Ese sí eres tú. Te arrojó de mí. Es estúpido ARK que te aleja de mí. Ándale. ¡No metas al señor ARK en esto! Oh mames, güey, qué rápido. Chay, ven y hazme el amor. ¿Cómo? No. Ten cuidado nomás. Bueno. Yo me he dicho. Dejaste que se te salga. Shh. Acá. Voy a seguir en la costa. Tienes noet. ¿Cómo? Que tienes noet. Sí, pachis. Güey, no te puedo levantar. ¿Qué pedo? ¿Por qué no te puedo levantar? Porque no puedes. ¿Lol? Sí, yo también, amor. No, no, no. Acá subiste a la hamaca. Es Héctor, güey. Sí, lo sé. Ah, este me ha cansado el brazo. Está ahí, pachi. Pues si nada más andas campeando, te convertiste en lo que? No, te estoy... No, estoy buscando alrededor, güey. No estoy campeando, estoy buscando alrededor. Hace rato aquí me encontré a Juanito, güey. Juanito, estabas campeando, estabas campeando. Campear es que estoy yo pegado a ti, pachi. Aquí estás pegado. No, estoy buscando en los alrededores, güey. Ya ves, ya te bajaron, güey. Si estuviera campeando, no te hubieran podido bajar, güey. Pero estás campeando en el alrededor. Bueno, yo ya hice mis dos rescates del día. Sí, Héctor, ya escapó, güey. Ya sé dónde están, güey. Así fueron todos. Te vi dónde estabas, cabrón. Pero luego andabas de nena, güey. Pues mejor dejé que Juanito me cegara, güey. Y ya. Ah, ahora resulta. Sí, pachi. Pues andabas de putito. Ay, me estás campeando, güey. Campearte es que yo esté pegado a ti, güey. Estoy girando todo el área alrededor. Si yo te hubiera estado campeando, no te hubieras bajado, güey. Estabas de acuerdo. Lo hubiera yo agarrado al tratar de bajarte, güey. ¿Estabas campeando al alrededor? No, no. Creo que no entiendes lo que es camping. Pero bueno, Héctor, te lo dejaré así, güey. Sí sabes que es camping, ¿verdad? Sí, claro. A ver, a ver, dime qué es, güey. Camp de campo. Ajá, de estar pegado a tu cuerpo esperando a que nadie te baje, güey. En ningún momento me quedé pegado a ti, güey. Pero ahí estabas, ahí estabas. Ahí está, tu espíritu, si quería hacerlo. Ah, tu mamá, güey. Este... ¿Y qué pedido, Oscar? No sé, Oscar nos tiene... No, este, ¿quién escapó al final? No nos fijamos. Bueno, Juan o el dragón tienen que invitar, güey. Creo que fue uno de ellos dos. Y yo salí. Ah, Juan. Juan. Va, 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 Juan. ¿Qué está haciendo? Luna está abajo de ti. Qué suerte. Ahí te sacan las nalgas del espíritu. Le diré que no me gustó tanto el mono, güey. Saludos, aventurero. Ven, Jesus, ¿cómo estás, hermano? No sentí tan útil su habilidad. Ok, vamos a utilizar este reactivo turbio. ¿El de la madre esta de la deulina? Ajá. Si quieres, güey. Ok, amor, descansa. Te amo. Te veo mañana. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa, güey? Todos tus reactivos turbios, ¿no? Sí. ¿Todo oscuro? A ver, el reactivo turbio, güey. Güey, qué loco, ¿no? En la última, donde dice ofrenda. Ajá, en ofrenda, le picas ahí. Es una botellita morada. Dice reactivo turbio. Ok. Ahí, pachito, man. ¿No invitaron a Héctor? Sí, 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 sí. No, no, no lo habéis visto. Les digo que anda, pero súper pachi, güey. Te veo mañana, amor. Descansa. Están las dos acostadas ahí. ¿Qué fue, Jesus? ¿Qué me cuentas, carnal? ¿Cuatro qué, amor? ¿A las cuatro? Sí, a las cuatro. A las cuatro paso por ti. ¿Qué? Ya estoy ready. Ah, con razón. ¿Qué, güey? No, no, no. Estoy viendo las cosas. No sé qué afán tiene de acostarse ahí. Ya estamos ready. Pues es todo, Jesus. Todo bien, güey. Todo chido tu viernes. ¡Aplastar a Luna! Si vieran cómo están, güey. ¿Qué fue, Luna? ¿Quién falta? Ah, este, Juanita, ¿no? Sale, carnal. Vete a acostar, güey. Descansa. Duérmete si es necesario, güey. Mejor descansar que andar todo en la pendeja, güey. Oye, de repente ves que entramos y las computadoras así, puf, explotan, güey. Te han tenido la tarjeta gráfica, güey. Como los servidores de Fallout 76. Ándale, güey. Tres nukes y ya con eso fue suficiente. Sí, güey. Imagino el medicamento que tiene pendejón, ¿verdad? Sí, güey. A lo mejor recuéstate un rato, güey. Descansas. Te despabilas. Te pones chido. ¿Tú qué, gordis? ¿Te quieres bajar? ¿Quieres venir para acá? Creo que sí. ¿Qué? ¿Qué? Te echaron ahí. Nada más, güey. Pues así como que espeso, espeso, no lo creo, ¿eh? Creo que nos timaron. Sí, güey. Parece... A lo lejos no se ve tanto, pero... Güey, parece ducto de huachicol, ¿eh? Para mí que el asesino lo explotó ya. Ya picó el ducto. Es la cazadora. Sí, ya lo vi. ¡Ay, Juan! ¿Qué te hice, Juan? ¡Ay, mierda, Juan! ¡Ay, sí me pegó! Póngale el cullito. Sí, güey. Güey, le esquivé dos haches, ¿eh? Le esquivé dos... ¡Escúñelo! ¡Escúñelo! Sí, güey. ¡Hala! Juan, por dar una extraña razón, Broky se muere, güey. No es cierto, güey. Güey, pero es que... Igual si vas a streamear, te digo, descansa un rato, güey. Es fin de semana, puedes dormirte unas dos, tres horas, güey. Y si te sientes con ganas, te levantas a streamear, güey. ¡Sí, sí, Pachi, sí! ¡Es tu abuelo! ¡Es tu abuelo! ¡Es tu abuelo! ¡Tú sabes, abri la puerta! ¡Escúñelo, por favor! ¡Escúñelo! Güey, hay que buscar el tótem, güey. ¿Ya viste? ¡No te voy a abrir! ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué hacen así? Para que no me salto en la prueba de habilidad. ¡What?! ¡Pues sí te salto! ¡Almate! ¿A mí? ¿No? Bueno, no sé. Escuché el ruido, pero no me salto a mí, güey. Explotó de pronto. Ni siquiera apareció en mi pantalla, güey. Ah, Oscar, Oscar. No me apareció la prueba de habilidad y ni siquiera me explotaron. ¡No, Oscar! Güey, ¿y si me manoseas, güey? ¿Manoseas? ¡Mierda, güey! Alguien hizo enojar a Juan, güey. Creo que fue porque lo mataron en Smite, güey. No te enojes, Juanito. Gracias, güey. Si vas a dejar abierto, apaga ahí. Desde ella. Ah, a la verga. ¡No! Ahí voy, Pachi. ¡No! ¿Ya te moriste, güey? Así fuera de ella. Así fuera de ella. ¿Por qué te moriste? No le apreté bien. No le apreté bien. ¡Vas a caer! ¡Oscar! ¡Vas a caer! ¡Vas a caer! ¡Qué huevos! ¡Ven! 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 Es que a fuerza se quiere subir a la maca, güey. Y se sube bien. ¡Ven! 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 Se pone feliz cuando se sube a la maca, güey. ¡Que el lucho está acá! Güey. Aquí hay algo, güey. Pero no lo veo. ¡Ven! ¡Ya estoy muerto! Pero me lo llevé al menos el tótem. ¿No es de ruina? Ya lo destruí, sí. A mí no me sale esa cajita de herramientas, la morada, güey. Me sale la verde nada más. Debe de estar, güey. Fíjate que no me sale a mí. Se supone que están todas, güey. Se supone. ¿Ya te he hecho el janeador de la casa de adentro? ¿Te das cuenta si tiran las luces encendidas, Oscarín? ¿Qué? ¡No! Sí me alcanzó a caer encima, güey. ¿Qué? ¡Ay, poche! ¡Ah, la verga! ¡Sí me alcanzó el bicho, Juan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy muerto! No tienen el caso, güey. Estaba al lado de mí. ¿Cómo funciona esta cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué pedo? ¿Ya te has subido una vez? Ya, güey, ya. Yo fui el primero, güey. ¿Cómo funciona la linterna? La linterna la tienes que apuntar a la cara del asesino para cegarlo, güey. Pero es bien difícil. O sea, dependiendo de los artefactos que le pongas, el haz de luz es más grande, más intenso, güey. Lo cual te ayuda... Es más intenso. Sí, güey. Te pones así... Intensifies. Ya comenzó, güey. Sí, ya se quitó esa madre, ¿viste, güey? ¡Corre, Dremont! ¡Ay! Ya lo terminé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, güey! ¡Te bailaste la cumbia! ¡Hala, verga, güey! ¡Mire! Juan. Juan, no es cierto, Juan. Oye, tiene que ir del hacha. ¿Puedes tirarla hacia el aire y intentar que le caiga alguien? Sí, güey. Sí. Como la toma junto del Carlos Dutti, que podías matar con esa madre, que la tiraron. La tiraron para arriba y... Y le cae a alguien. Ándale, güey. ¡Hala, verga! ¡Me trabé! Ya me morí, güey. Va por ustedes, Pachi. ¿Qué te hizo? No, Pachi, no, 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 ahí viene, Pachi, vente, 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 Pachi. Te dije, viene, Pachi. Eso es campear, güey. Es que me dio un lagazo. Te snipeó. No me dejó curar. ¡Corre, Óscar, corre, corre, corre! ¡Ay, loco! ¡Corre, güey, corre, vente, 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 vente! ¡No, Óscar, no! ¡Te va a tirar el hacha, te va a tirar el hacha! ¡A la verga! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Cuidado, cuidado, 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 la verga! ¡Mamá, no me peguen con la chancla! ¡Te dije que me trajera cilantro y trajiste perejil! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya. Vale, pues, ten cuidado. Míralas cómo te observan irte, ¿veiste? Te deja las bendiciones. Sí. ¡A la larga, güey! Estoy cagado, ¿verdad? ¡Sí, ya, ya se acabó! ¡No, no me cuelgues a mí, cuelga a los demás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Este enojado Juanito, güey. Ya me mató. Ya me morí, güey. Ya me morí, güey. Vale, madre. ¡Ja, ja, ja, ja! No, ¿qué? ¿Cómo no hay un salido Juan se ve asesino? No, el último al morir, güey. ¿Quién es el último al morir? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Oscar, te toca ser asesino! No lo encuentro... ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡No mueves, güey! Ese reactivo turbio así estuvo intenso, ¿eh? Lo único que queda, Oscar, es que busques la trampilla, güey. ¡Pero ya te vio! ¡Donde te moviste te vio! ¡Ja, ja, ja! Güey, ya lo habías pendejeado un rato. Te pasó encima cuatro veces, güey. Y así es como índex. ¡Sí! Cuando tira es buena, es buena stealth y el asesino mala percepción. Y luego haces un tegmo y te cae uno. ¡Antes una tila! ¡Ándale, una tila, güey! Señor de los unos, güey. ¡A la mierda, güey! Te toca, Oscar. Tú vas a ser el asesino. Nos tienes que invitar, güey. Ajá. ¡Verga, güey! ¡Gigi! No, reportan al asesino, güey. ¿Cómo le hago? ¿Ah, para invitar o para reportar? Para invitar. Dale atrás, güey. Y del lado derecho, en el menú principal, dice matar a tus amigos, güey. Qué bonito se oye, ¿verdad? Matar a tus amigos, güey. No, a ver. Y ahí eliges el... El achachín. Luna. Luna. Vente, mi amor. ¿A qué vas a... La cama, güey? No, vale. Güey, seguro que no te sale a la caja, Héctor. A mí se me sale. Ya me salió. Puedo matar a todos. ¿Cuál es la diferencia de la Alex? Eh, no sé. ¿Cuál? A ver, aguántame a ti, Héctor. ¿Qué decías, Óscar? Perdón. Hay una offering rosa, pero no, ¿verdad? Dice que mato a los sobrevivientes. Eso lo que hace es que, por ejemplo, tú cuelgas a alguien, ¿no? Y creo que si lo descuelgan, la próxima vez que lo derribes, te va a dar una opción de un botón. Si lo presionas, ya no tienes que colgar. Lo puedes asesinar en ese momento, güey. Pero es únicamente si lo cuelgas primero y lo bajan, güey. Entonces no, ¿verdad? Sí, te lo puedes poner si quieres, güey. Sí. ¿Por qué no? Yo no le veo el pelo, güey. ¿Y qué me decías, Héctor, lo de las cajas? Nada, ya vi cuál era la diferencia. Es que la de Alex es para sabotajes, güey, también. Y la otra, la de Ingeniero, es únicamente para reparación, güey. La de sabotaje, pues ya a veces es para los ganchos, güey. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Aquí me voy a poner... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ok. Ah... A ver... A ver qué pedo, güey. ¿Quién se irá a morir primero, güey? Y si hacemos un... Y si hacemos un poll, güey, ¿quién se muere primero? Sería divertido, ¿no? ¿Lo pongo mientras? A ver... ¿Cómo es el de ruina? ¿Cómo está el dibujito? Eh... Tiene como un generador, ¿no? Me parece. ¿Generador? Sí, tiene como un generador. Es que no lo puedo ver ahorita, güey. Tiene como un generador... ¿Qué decías, Juan? ¿Qué decías? A ver... A ver, güey. Sobrecarga. Ah, ya la encontré acá. está ahí está la votación voy a a ver quién se abre el primero a ver quién se muere el primero hay gente que quiere votar y está tienen que poner el comando por espacio y 0 sur y 1 héctor 2 juanito y 3 dragón no lo tiene que poner el número sin pero no hay cuatro el asesino llega y se mata no se autosuicida diría un amigo mío te mamaste oigan vamos a volver a poner esos reactivos o ya cualquiera pues digan quieren el reactivo una vez un tío ahorita que dije lo del autosuicido de un amigo me acuerdo una vez un tío ahorita ahorita me da risa pero en aquel entonces no verdad este no sé no recuerdo quién se había accidentado un familiar y le preguntaron que si cómo estaban las posibilidades en el hospital porque si estaba un poquito grave y dijo pues si no se muere es porque se salva y nosotros así de ok 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 eso no me dice nada wow una filosofía si si es como el programa de Eugenio de Reyes si wey si si wey si Héctor faltas tu eh oh si pero me da mucha risa porque si no se muere es porque se salva y nosotros así de a la verga wey qué intenso qué profundo wey yo sólo esperaba juan un mago lo hizo jajaja un mapa LOL este con algún botón algo algo con un moch con un pro con un poderes o algo así con qué botón pongo los poderes a mí siempre me pone el click derecho ok dependiendo del asesino cucho 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 Ah, espere, me mando un mensaje a Anita. Es que salió. Ya. Todo bien. Ruina. Ok. ¿Qué es la ruina? Pues... Todo el mundo dice que tú te vas a morir primero, Héctor. Uy, es una enfermera. Ah, la mierda, güey. El poder de esa tipa está medio raro, ¿eh, Óscar? Creo que lo puedes cargar. Sí, tienes que cargarlo y creo que lo puedes presionar varias veces. Para que aparezcas varias veces y luego lo... Porque si lo usas una sola vez, se cansa. Siempre que lo utiliza, se cansa. Ponte a la ruina. Ponte a la ruina, bebé. Sí. Perdón. Te voy a escarpando que sí está la ruina. Se pone... Oye, es que... Ah, vientos, 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 vientos. Ya no hay ruina. Oh. Ya no hay ruina. Ay, güey. Eso fue cerca, güey. ¿Lo viste? Sí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No hay ruina. No hay ruina. ¡Tú! Dice que encontré a alguien. Pero, no hagan nada. Puedes patear los generadores Con la espaciadora, lo dejas presionado Y los destruyes para que no avancen Un enfermero voló sobre ti y me quiso pegar con su hacha láser Oscar, ¿por qué rompes mi generador? Qué malo eres Ese gritito me perturba bien cabrón Te lo juro Te lo juro Juradito A ver, ustedes me dicen si funciona el mapa Sí, güey, no mames Sí, güey Ya le pegó a Juanito ¿Es un murciégalo? ¿Murciégalo? ¿Cómo eres tonto? Se dice guampiro Eres tontis, tontis Ay, qué tontuelo eres No es muy cégalo Ay, qué imbécil soy, güey O sea, yo como pendejo, güey Rompiendo tótenos así Puntos de sangre Y me acordé que aquí no dan un carajo ¿Qué viste? Qué judío eres Güey, siempre es bueno romper tótem, güey Que tú no lo hagas No es mi problema, güey Ah, mientras los demás están muriendo Ah, el muchacho está rompiendo tótem Pues si el tótem no está al lado de mí, güey Y ustedes están muy lejos ¿Qué crees que voy a hacer, güey? Además, no tengo colgado, güey Es como cuando un judío ve una moneda de un centavo No te veo colgado, güey 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 Bueno, pues ya está ahí Oscar No vengas Aléjate de mí ¿Viste eso, dragón? Se puso rojo cuando te acercaste Tiene... ¿Cómo se llama esta madre? ¿Te acuerdas que hay uno que hace que cuando trabajas en conjunto Se... Ándale ¿Cómo qué? ¿Cómo lo levantas? Con espacio Con espacio, sí Y con espacio lo cuelgas también Tienes que dejarlo presionado ¿Se me cayó o qué? Es que se soltó, güey ¡Ay, Pachi! ¡Ay, güey, de salamero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡Sí me vio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Pachi! ¡Hala, casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Oh, puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Su madre, güey! Si Oscar, persiguelo. Tú no te fijes, es en el que se arrapaando, venga, tira. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda, wey! ¡Corre! ¡Wey! ¡Lo sentí tan cerca! ¡Ay, la mierda! Ahí pude ver todo, porque veo por el mapa. Hace rato Dragón lo pregunto, wey. Está cerca. ¡Ay! ¡No vemos! ¡Ay, me dio un plan! ¿Qué pasó? ¡Ay, es que me ibas a pegar y me moví y le pegaste a Héctor, ¡puj! ¡Así! ¿Y los picos? ¿Qué picos? No puedo salir yo, ¿verdad? No, no, no. Eso que se ve así es cuando ya escapan, wey. Ya se te escaparon. Sí, wey. ¡Querías salir! Ojalá que me pudiera seguir persiguiendo ahí donde estamos, ¿no? A la vez, eh. Ok, este, ¿quién falta? Dragón, vas tú como asesino, ¿no? ¿Tú? Sí, wey, sí, sí, sí. Invítanos, wey. Ok. A ver, matar a tus amigos. Ese título está bien intenso, ¿no? No sé cómo no lo han manejado. Ya me llegó, wey. Ya me llegó, juntos. Oye, Oscar. No sé jugar con asesino. ¿Bajaste el Never Split de Party, no? Sí. No, pues voy a perder bien rápido. ¿Por qué, wey? No sé jugar con asesino. Oye, se ven chidas la... ...la, este... ...la fantasma japonesa, este, de colegial, wey. Se ven trolísima, wey. Eh, ¿está maravilloso? Ah, eso me hagas. Güey, les juro que me quedé paniqueado Por lo del stream O sea, estoy checando a cada rato Que no se caiga Ahorita nos ha caído Sí, es lo que ando viendo Es lo que ando viendo Pero sí, sí me saca de pedo Es que el problema Sabes en qué está En que a mí en ningún momento me marcó Que se haya desconectado Entonces es donde me saca de pedo Cuando juegas con tus amigos ¿Tienes desbloqueados todos los villanos? ¿Aún los de DLC? No, no, no Son los que tienes comprado Son esos Jake, el sucio park Jake, el sucio park Listo, pachis, ya estoy Ya estoy, pachis En lo que empieza Oye, ¿nos viste ese video? ¿Cuál? Dime ¿Nos viste ese video de Resident Evil 2? De un vato ahí que está grabando en Facebook Que dice ¡A la verga! Por fin balas y atrás está Mr. X No, güey, no Eso lo he visto Dice ¡A la verga! Por fin lo perdí Y Chrome abre la puerta Y sale otra vez este cabrón Como el que me pasó a mí, ¿no? Sí Déjeme, voy a encender el aire acondicionado Pero voy a cerrar la puerta Es que estas cabrónas están aquí, güey Les dejo la puerta abierta Pero ya ahorita se echaron Ya puedo encender el clima ¿Puedo o no puedo? ¿Sabes qué satisfacción es? Venga, sube Podrán usar las armas infinitas, güey El desquitón que te das Güey, yo tiene rato que no lo juego No he jugado nada de Resident, güey Ahí lo dejé parado esa madre, güey Sí, tengo un chingo de calor, güey Estamos a 39 grados ahorita, güey 40, creo Espérame Y va a haber esta próxima semana A ver esta estación técnica de 42 Sí, ya Ahora sí Ya con el aire acondicionado Es otro pedo, güey El trampero ¡Ah! ¡Eres el trampanero! ¡El trampanero! Diría, mire ¡El trampanero! El trampanero Pone trampas y te hacen tilín, tilón Dice Juan No tienes calor No, pues Sí, por eso le dije, pues Por eso le dije Estoy a 20 ¡Hala! ¿Ya quisiera yo estar a 20, güey? ¡Hala! ¡Qué rico, güey! Sí, güey, no mames La verga de Enero y en fe A principios de febrero, güey Estuvo la temperatura entre 18 Muy raro en este estado Que de hecho creo que es de las Creo que es Dijeron que era como la segunda La tercera vez que daba ese No, no La histórica aquí fue en el 2009 Me acuerdo perfectamente Que bajó la temperatura a 9 grados, güey O sea, jamás O sea, primera vez Primera vez, güey Aquí, 9 grados, güey 9 grados, güey Diciembre, 19, 18 A lo mucho, güey Cuando hay fresco Y eso es cuando hay frente frío, güey Cuando ahí está a 28 grados A 27 Sí, sí, sí Pero prefiero a frío Frío Ah, no, frío Frío que bajé como a 25, 26 22, sí, güey Frío Ya eso ya es muy frío Hoy me acuerdo que iba yo manejando Como a las 12 del día Y volteé a ver así la temperatura del coche O sea, tiene un medidor de temperatura La verdad 12 del día, 42 grados Dije, a su puta madre, güey Dios de esos oscuros No mames, güey Sí, y ves que se empieza a derretir, güey Sí, güey No, horrible, güey Yo ahorita tengo calor Y estoy aquí en 10 grados A la madre Es que vienes acá y te derrite, güey ¿Saben? Hace muchos años Mitch Mi amigo Mitch El que es mago Y tiene un canal de YouTube y todo Ha venido varias veces acá, ¿no? Desde que nos conocemos jugando Warcraft Entonces, la primera vez que vino a Villahermosa, güey Yo le dije Hagas lo que hagas Él es del DF Hagas lo que hagas No vengas entre abril y junio, güey Me dijo ¿Por qué? Porque te vas a morir, güey Te vas a insolar Estamos entre 49, 51 grados O sea, no vengas, güey Y de noche baja la temperatura Como a 39, 40 grados O sea, no vengas, güey Parece que le dije Ven en abril, güey Cuando está el calor de su puta madre Y venía manejando, güey Se vino en camioneta manejando Ah, me marca y me dice Güey, estoy aquí en una avenida No sé cómo se llama Estoy estacionado No sé qué pedo Le digo, ahorita voy por ti Ya llegué en el carro Y me vino siguiendo Pero lo primero que me dijo es Güey, necesito agua Así, estaba rojo, güey Chorreaba sudor así Cabrón, güey Y le dije, cabrón Te dije que te ibas a sentir mal Aquí a esta temperatura Literal, se tomó como Dos litros de agua fría, güey Y a las dos horas Ya se petó Ya se petó, ¿verdad? Sí, creo que sí, güey Y a las dos horas empezó No mames, güey Tengo sed, tengo calor Y así, güey Es que te dije que no ibas a aguantar Claro, lo metí al aire acondicionado Pero ni en el aire acondicionado aguantaba O sea Lo bajé a lo más que pude A 18 grados Y estaba, se acababa así No, güey Es que sí siento el frío del cuarto, dice Pero también siento el calor de las paredes Es que, güey, aquí Es que está, cabrón, güey ¿Lo cierro? Pues yo creo que sí Yo lo voy a cerrar igual yo, güey Ya lo cerré, güey El compresor del clima Al no llegar a la temperatura, güey Sí, no Se truena, güey Sí, claro, güey A ver, lo voy a cerrar Con control al suprimir, güey Porque sigue cargando esta madre, güey Sí, tampoco a mí me deja Ahí está, administrador de tareas A ver, güey Ahí está, güey Dead by Daylight Ahí está, güey Ahí está Ahí está Estoy entrando otra vez, güey Me bajé un juego que se llama Space Lords Creo que este de Space Lords Bueno, creo que No sé si escuchaste Este juego, Chai Que se llamaba Los Raiders ¿De dónde madre era? Raiders of the Lost Planet Se transformó, creo que en este De Space Lords No, güey La verdad es que no, güey Ni idea Y es como Es Es un shooter Que tienes que hacer Creo que una Una misión en especial Y este Y va a haber un Porque un antagonista Hay un antagonista Que es igual otro Como si fuera un asesino Como el Dead by Daylight Donde tú vas a poder atacar A los otros Este A los otros jugadores Vas a creo que aguantas Un poco más Y tienes otras habilidades Ni idea, güey Y tienes que Acabarles todas las vidas Si Si no terminan la misión ellos Y les terminas Y les quitas Todas las vidas Así tipo como Como en el Como en el Battlefield Ya tú ganas No, güey La verdad es que Ni idea, eh No había escuchado Ese pedo Está gratis Ahí en Steam Primera vez que lo hago, güey La Netflix ¿Se actualizó o qué? Eh, no Está El mío está entrando, güey Está cargando Puta mosco, güey Ya, ya Ya me he invitado Ahí voy, ahí voy Estoy entrando otra vez, güey Estoy viendo Qué es lo que me está Ocupando Tanta memoria RAM, güey Pero la verdad es que No sé qué es ¿Qué fue, mi amor? ¿Por qué lloras? ¿Qué fue? Ven A ver Aguárteme, güey En lo que Me voy a picar Tu madre ¿Qué vas? ¿Te fuiste a picar En esa madre? No, o sea Le voy a picar al juego, güey Eres un pendejo, güey Es que Billy Se quiere subir a la maca, güey Ya cuando le prende el aire acondicionado Se quiere acostar en la maca Y se mece sola ahí, güey Ok, sube Ya, pues Es que me voy a picar En esa madre Eso Una vez Ya, güey, perdón Ya estoy entrando, ¿eh? Ah, pues Te digo O sea, sí No, no había escuchado del juego, güey Ahí voy entrando, güey Voy entrando, voy entrando Ya me invitaron Ahí voy Alarga, güey Es el nefasto, güey Sí, dragón Espameame, güey Eres como los vendedores de banco Mientras más me marcas Sí, a huevo, güey Voy a aceptar tu pinche tarjeta, cabrón Dejaste a Luna sola en la maca Güey, me borró todo el equipamiento Vete a la mierda A ver, espérate La vas a tirar Ahí está Perdón, güey ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cuánto es lo máximo de calor que aguantas ahí en donde estás, Oscar? O tú, dragón O tú, así O sea, ¿cuánto es la temperatura máxima de todos? Ustedes ahí, güey En cualquier parte que estén No sé Creo que los máximos de calor es 25 o 30 Vale, yo me acuerdo que una vez fui al DF, güey Y estaba bajo el sol, güey Y hasta que de plano me toqué la piel Y así ¡Ay! Y ya me ardía la piel, güey ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? No, ¿cómo hiciste? ¡Ay! ¡Mmm! Sí, pues Nunca lo había sentido ¿Te gustó, güey? No, no lo hubo Yo creo que debe llegar como a los 29 Tras que hay sol Pues meramente que no se las voy a hacer larga, güey Eso nos pasó en julio que fui al DF, güey Estábamos, este Fuimos en julio de vacaciones familiares Me fui con Mine, con Anita Y con el novio de Anita Nos fuimos los cuatro al DF Y Mitch, curiosamente, nos estaba echando la mano allá O sea, nos quedamos en un hotel y todo Pero Nos hacía el favor de ir a buscarnos Y nos íbamos a pasear y ese tipo de cosas, ¿no? Pero Una tarde fuimos a A una pizzería que creo que se llama ¿Cómo es? Pizzería del perro, algo así El perro negro, una cosa por el estilo así No me acuerdo Algo con un perro Algo con un perro El chiste es que Salimos de comer, güey Y cruzamos Hace cuenta que la pizzería está en una esquina Cruzamos la calle a la esquina siguiente Y nos quedamos platicando ahí nosotros cuatro Porque Mitch dijo Voy a regresar a la pizzería Porque pues voy a pedir que me presten el baño Me voy a lavar las manos Y hija, está bien Entonces estábamos parados ahí, güey En el sol, güey Pero no mames, o sea Ese sol No era sol, güey Estaban No sé, güey Estaban Estaban abajo de un foco Güey Estábamos como No sé 20, 21 grados Estaba riquísimo El clima, o sea Había sol, güey Estaba fresco Y estábamos platicando Estábamos platicando ahí los cuatro, güey Y literal, güey Clima que tienes en mi tierra, güey El pedo de acá de Tabasco No es como por ejemplo en el norte Que el calor es desértico, ¿no? O sea, es extremista Es muy caliente de día Y muy frío de noche Aquí siempre hay calor, güey Pero allá es calor seco Aquí es calor húmedo Entonces Sí es otro pedo, güey Sí es otro pedo O sea Yo he visto amigos Que vienen de visita De otros estados, güey O sea, literal Un amigo una vez se me desmayó, güey Por el calor Y estábamos como a 30 grados, güey O sea, no era nada de calor, güey Es lo normalito Es lo normal, pues Y sí le dije, güey O sea, hidrátate O sea, tú no eres de aquí Él está acostumbrado a temperaturas Así como las que tiene, por ejemplo Ahorita Oscar, güey O sea, muy así leves A mí se me hace que el juego No quiere que Dragón se asesino Dice, no, tú estás muy pachi, güey Tú no puedes ser asesino, güey Sí, yo creo Sí, güey Odias los moscos, Juan No tienes una idea De lo que son los moscos de aquí, güey No sé si donde ustedes vivan Hay un tipo de mosco Muy, muy grande Aquí hay bastantes de esos Se les conoce como cuelmoyotes, güey ¿Los conocen? Pues sí he visto Pero sí has visto los cuelmoyotes ¿Sabes cuáles son? Sí, pero son muy raros Aquí hay a cada rato, güey Bueno, no sé si No sé cómo se llamen Por jugar Ark El juego no lo quiere Es cierto, güey Pues miren El cuelmoyote No es mame, güey He visto unos que alcanzan Este tamaño, güey Así con las patas estiradas, güey El problema de ese mosquito aquí, güey Es que ese mosco Cuando te pica Aparte de dejarte la roncha Te inyecta un gusano, güey Y ese gusano te va comiendo La piel por dentro Tienen que escarbarte Donde te pica, güey Y quemar al gusano Porque esa madre Te puede carcomer la piel Por dentro O sea Te puede causar Incluso si no te lo tratas Con los años Es una gangrena, güey Horrible, güey ¿Mosco o mosca? No, un mosco, güey Un mosco Un mosco, güey Es el gusano, güey No, perdón No, güey Yo creo que lo voy a tener que dar Volver a cerrar, güey Pinche dragón Mierda, güey ¿Quién quiere ser asesino otra vez? ¿Me toca a mí? Héctor no ha sido Héctor, es verdad Tú no ha sido asesino, güey Ah, ok Pero pues deja que esta madre cierre, güey Porque ni con control al suprimir, güey Pinche dragón Y tu arc, güey Ya estás destruyendo Mis servidores también, güey Como tú ya no puedes jugar arc Ya quieres que nadie juegue, cabrón Pinche envidioso, güey No metas arc en esto No metas arc en esto Ay, pinche dragón, güey Güey, es que sí está cabrón, güey A ver Seguro esto ya finalice Ahí está Ya quedó A ver A ver Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Qué lío me da A la madre ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a cerrar el antivirus un rato, güey A ver Ya para que ahorita no me esté chingando Sí, ya Listo A ver Tus pinches invitaciones Huecas, cabrón Estoy entrando otra vez, güey Estoy entrando otra vez ¿Cuánto tiempo hemos pasado tratando de entrar, güey? No sé, güey Pinche dragón, güey ¿Por qué eres así, güey? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Acéptalo, güey Lo haces adrede, güey Es porque como ya no tienes arc, güey Quieres que nosotros tampoco juguemos, güey ¿Te van a dormir ahí? Dormanse, pues Kill your friends Sí, güey Invítanos, pues, pinche actor Ya los te invité Ya, ya me llegó No, estoy entrando, güey Aguantame, güey A ustedes también les salen los delanteros Tichit cada vez que abren un juego de Steam No ¿No? Solo me sale con dos detalles Fíjate que ya me di cuenta que me está saliendo ahorita con Death Y me está saliendo con Smite, güey ¿Dónde se desactivará esa madre? Se me hace que eso es lo que está haciendo que tarden los juegos en abrir Antes no me tardaba nada en abrir, güey Pero esos son propios del juego, ¿no? Pues la verdad es que no sé, güey Te mentiría Te mentiría O sea, no sé, güey Lo que quiero es quitar esta puta madre de... Ahí está, güey La madre es el experience, güey Es que quieras o no Esta madre también me está chingando aquí Está cargando mi juego, güey Sí, güey O sea, el juego está súper apendejado Ahí está, güey Estoy entrando, güey Tigo, voy a cerrar lo del GeForce Experience, güey Porque igual creo que esta madre me está Lendejeando la máquina, güey Ah, ya vi dónde es, espera Ah, me acordé, no es aquí Creo que cerrarlo acá, güey Es que cada vez, güey Cada vez que me manda actualización La pinche tarjeta de video de envía, güey Pasa esto, güey Lo peor es que la pinche actualización Que me metió ahorita, güey ¿Sabes para qué es? Para el puto Anthem, güey Para esa mamada es, güey Che, jugo, lo tengo, güey Según esto ya me uní, eh Según esto, güey Sí, es que esta madre está bien Voy a apagar esta madre Vense a ver Que a rato sale, güey Listo A ver si así ya, güey A ver si así ya, güey ¿Qué van a ir? Cuyito van a decir Cuyito, güey Cuyito, baby Cuyito, baby Cuyito, baby Ah, ya sí me quedo, güey Ya estoy listo, güey Ya solo falta aquí El dragón sete Dily ¿Qué fue, mi amor? ¿Qué ves? Tu mamá salió Ya va a regresar un ratito Espérame que, mi amor La tristona Ven, mi amor, ven 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 ¿No? Te vas a quedar acostada Siempre pasa esto Pero no carga, ¿no? O es que No pasaba ni esto No me acuerdo No, ahí sí, sí pasaba Sí pasaba ¿Pero qué crees que sea, dragón, eh? Porque solo contigo Bueno, hasta ahorita, güey No sé ¿Algo de tu NAT Que no te permite crear partidas Así de host? La verdad No lo sé Dice, veía la barra cargando A mí sí me salía la barra cargando De hecho, mi barra siempre se cargaba Pero ahí se quedaba, güey Sí, completamente Sí, sí, güey Después lo checo Puede ser eso, ¿no? La computadora dijo Ah, es que como no es ARK Ándale, no lo corro, güey Nos va a mandar a la verga el dragón Un día de esto Chiquen a su madre con su puta Ya me están ARK-tando Ya me están ARK-tando Es como cuando Plan Dental Lisa necesita frenos A cada rato lo repiten, ¿no? Plan Dental Lisa necesita frenos Sí, no mames Yo también Yo creo que es ruina No lo sé Pero yo he petado No, no es ruina Porque me la sigue marcando, güey Oh, la verga Y aún así con Tony ruina, Pachi Le pegué dos Dos buenas habilidades Es la cazadora, güey Es la cazadora Pasó al lado de mí No me vio, güey ¿Qué onda, Tecnito? Estamos jugando Death by Daylight Hay que sacarle clip, güey Hay que sacarle clip, güey Ya, ya se quitó la rina, güey No mames, güey Te mamaste con el... ¡Ay! Me la sacó de frente ¿Qué dijiste? Algo así, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Hala, bebé, pinche dragón Pura mamada, Pachi No, no, está bien, está bien ¿Qué pedo? Yo no me destapaba Yo no me destapaba Yo no me destapaba Yo no me destapaba Como tú Ahora resulta, ¿no? No, no, sé Tú dijiste que comías algo Que te sabía bien sabroso ¡Ah! Yo nunca dije eso, güey No digas mamadas, güey Y sí lo asumiste No No Tú asumiste tu pendejada, güey No, no Yo estaba diciendo Que como demonios No lo voy a repetir Porque sé que van a empezar A mamar con eso, güey Como demonios Me habían pegado Si yo ni siquiera estaba ahí, güey Y ahí empezaste con tu ¡Ay, amigo! Y lo dices abiertamente ¡Ja, ja, 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 ja! Güey, sigue habiendo un tótem, eh ¿De ruina? Sí Yo creo que alguien Lo va a encontrar Pronto Y lo va a destruir, güey Calculo Que en unos tres segundos Se va a destruir No sé por qué, güey Dos, quizás Uno No sé Creo que ya Ya se rompió Se rompió Se rompió Se rompió Ese es el que estaba ahí haciendo, güey Este Dejé, de hecho Fíjate La caja morada Me la gasté En tres generadores diferentes, güey Los avanzaba yo en cuarto La mitad Y me iba, güey Oscar, Oscar No, 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 no ¿Cómo corre? Este no corre Encoña esta No, tienen las hachas, güey Esos que has dejado Yo los he terminado ¿Ah, sí? Ah, bien, todos, güey Sí, porque sí Te diste cuenta Que están avanzaditos, ¿verdad? Ja, 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 ja Los avanzaba Me iba el que sigue Digo, aprovecho mejor la caja, güey De que se gasten uno solo Pues les avanza un cuarto A varios, güey Y es más rápido de terminar, ¿no? ¿Quién anda por el maizal, güey? Cuidado ¿Te pegó, dragón? Sí No me fuere ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué? No, escuché un grito Que dijo ¿En serio? ¿No lo escucharon? Mi mono explotó No Yo escuché Alguien hizo ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda, güey! ¡Ah! ¡Ah, la mierda! ¿Está en el maizal? ¡Ah, la mierda, güey! ¡Ah, la mierda! Me distraje ¿Ya hace falta uno? Sí ¿Ya no? ¿Por qué se mueve tan lento, güey? A la madre yo Cuando jugamos normal, güey Cuando ves a alguien Y lo mantienes en tu rango de visión Empiezas a correr, güey, tras de él Me persigue, me persigue Güey, pasa al lado de mí en la puerta y no me vio, güey Juan está Ya, dragón escapó, güey Acá, de regreso, escapamos en la otra, güey Sí, porque me estaba siguiendo Juan, regrésate ¿Qué significan esas cosas que están en el... Eh, que eres la obsesión, güey La obsesión, si te baja, güey Gana cosas, güey Contra los demás, contra los demás, güey Yo creí que estaba enganchado No Puerta de la sesión, me estaba siguiendo solo a mí ¿Y dónde están? No ha salido, güey No ha salido las puertas No, no lo ves Ah, pero que del otro lado Ya, güey, ya puedes salir por las puertas Están abiertas ¿Pero y tú dónde estás? Y en una puerta, güey No ha salido, güey Tú esperando que salgas Tú sal, güey, sal Yo voy a salir, güey Ya me voy pues, cabrón Yo quiero ser el asesino Dice el pinche Oscar Yo pensé que no encontrabas la puerta, güey ¿Dónde estás? En la puerta ¿Y tú? También ¿También? 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 Héctor, no mames, güey Pasaste a lo de mí como 12 veces, güey Jamás me viste, güey Literal, me quedaba yo quieto, güey Así pasabas alrededor de mí Y no me veías, güey No te vi Sí, son un montón de generadores ¿Y ahí es donde dice? The killer sin salir de la party ¿Cómo? 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 Ah, puedes cambiar, es verdad Es verdad, puedes cambiar sin salirte Es verdad, güey Ahí ponle al lado, este... Oscar, dice cambiar a asesino, güey Del lado izquierdo No No, voy yo entonces ¿Voy yo? Sí A ver Voy a utilizar a... Vamos a usar esta A ver A ver A ver A ver A ver A ver No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Juan, ¿por qué eres así, Juan? Me vas a poner a ayudar como Windy Gear. Ándale, ve. Sí, güey. No, no me diste crédito. Soy un mal amigo, güey. Deja. Ándale, güey. Es tu favorita, ¿no? Sí. Me encantan las lujas. Oye, Juan, y por cierto, ¿terminaste de ver el stream, güey? No, güey. Si no, pregúntalo a Óscar qué tal armó con tu pinche cuchillo de hielo ese cabrón, güey, que tienes. En la partida, güey. ¿Te acuerdas cuando lanzó la lanza de hielo a...? Sí. Estuvo chido, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Te muestra dónde están todos los tótems, dónde están los generadores, güey, así, güey. Entonces, pues, usar esa madre aquí, güey, es como que... Güey, puedes ver dónde tengo todas mis cosas, güey, como asesino. ¿Es lo que brilla de repente? Sí, cuando se pone todo rosado. Eso debe haber sido lo que viste, güey. Que alguien activó el mapa, güey. No sé quién lo tiene. ¿Tú, Dragon? Yo. Entonces, eso es, güey. No sé quién lo tiene, güey, así, güey. Cuidado. No, ahorita, ahorita tiene otro... otro tótem. Corra. No te había ido visto, Juan, hasta que tiraste el lámparazo, güey. Ah, pero fuera con la nita, güey, no tiraste la lámpara, ¿eh? Allá arriba se oye algo. Ah, sí, claro que sí. Puso trampas. Y hasta aquí. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No. ¿Dónde estás, Oscar? Me interesa el dragón, güey, por ese pinche mapa. Espérate, Pachi. Ya no tengo el mapa, Pachi. Oye, ¿qué pedo? ¿Cómo mató a esta...? Tiene la cosa rosa. Allá veo una cosa rosa con negro que va brincando. ¿Dónde estás, cosa rosa con negro? Ya me fue, Beard. Ese elemento se me hace como la llave. Ajá, o como el mapa que trae dragón, güey. Es así como que súper caro, súper raro, güey. Súper roto. Súper roto también. Porque la llave que encuentra descotilla y ya todos se van y ya. Creo que sí la abres, ¿no, Dragon? Sí. Pero se cerras, güey. Sí. Sí, pero si todos están juntos, pues ganan. Sí, pero para comprar esa madre, uff. Sí le ronca, güey. Digo, el dragón y su pinche mapa, güey. Es que ya no tengo el mapa. Sí, cuando te conviene, cabrón. No tengo el mapa. Ya no tengo el mapa. No puedo. No tengo el mapa. ¿Sí? Sí. No tengo el mapa. No tengo el mapa que no quiero, pero para buscar ese mapa. Sí, no tengo el mapa. Ah, creo que ya te vi Cosa rosa con negro ¿Qué haces ahí, güey? Nada Deja eso, por favor Eso no es tuyo, güey ¡Oh! 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 ¡Ouch! ¿Por qué vas por ese pinche generador amarillo, güey? ¡Oh! 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 con que yo haga reactor me siento ya realizado presta atención al ruido aquí lo oigo y aquí están ya claro que claro que aquí estaban claro pachi claro ya sabía yo cuidado en el 9 donde yo te agarre cabrón vaya hector mejor voy por hector no pijas huevitos 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 mož Apollo Primero por él. ¿Ves cómo Héctor te vende, güey? La salida me chupó, güey. ¿Ves cómo Héctor te vende, güey? ¿Ya viste, Juanito? ¿Por qué te lo digo, güey? Héctor te vendió, güey. Literalmente, güey. ¡Uf! Ya sabía que aquí estabas, güey. Sale, pues, Juanito, descansa, hermano. Nos estamos viendo, güey. Cuídate mucho. Gracias por pasarte, bro. Gracias, carnal. Gracias. ¿Ves, güey? Héctor te vendió, güey. Así es Héctor, güey. No, escapó a Dragon, güey. Juan lo maté, güey. Ah, pero es mierda. ¿Tú para qué lo matas a tus amigos? Sí, ahora resulta, ¿no? Eso es todo, pinche Juanito. Descansa, hermanito. Te veo el lunes, güey. No, no el lunes, mentira. El miércoles. ¿Quién quiere ir como asesino, güey? Ya no somos, güey. Ya no somos, este... Ah, bueno, es verdad. Si quiero, vamos a jugar ya normal, güey. Entonces, sí. ¿Para atrás, entonces? ¿Los invito? Sí. ¿Va qué va? Yo voy a cenar. ¿Vas a ir a cenar? A aprovechar, hermano. Sí, ahorita vengo. Limón, cuídate, cuídate, cuídate. Dale, dale, dale. Gracias, Juan, por pasarte, carnal. Cuídate mucho. Nos vemos en miércolitos. Que los dios se nos permiten. Cuídate, bro. ¿Vos qué onda, güey? ¿Seguimos jugando este? ¿O jugamos otra cosa? ¿Tengo saco? ¿Tengo que jugar? A ver, déjame. Voy a cerrarlo tantito, güey. Voy a ver qué hay, güey. Yo quisiera jugar divinito, pero no van a querer. Yo sí. Divinity. Digo, 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 digo. Pero... Poder seguir esa campaña. Es que, güey... No sé si quieran jugar divinito, güey, o si quieran ver divinito, güey. No sé, güey. Y si nunca han visto divinito. A ver, igual cuánto hay, güey. Lo hemos jugado varias veces, güey. Pero sí, pero no estaban los mismos. No había nadie. Bueno, bueno, voy a... Igual hay tres gentes, güey. Soy yo, tú y tal vez dragón. Bueno, déjame cambio el título de este pedo, pero... Definitivamente. Te imagino que... Dime, güey. Te imagino que mandan a dormir al pobre de Juanito, güey. Sí, es tarde para Juanito, güey. Te digo, este... A mí a su edad, a veces, tal vez mi mamá era la que se... Vale, vale, a ver. Estoy pensando seriamente en comprarme una pinche memoria RAM, cabrón. Ya me hace falta. No, espera. Es que tú tienes ocho, ¿verdad? Sí, güey. Oye, pero... Por mí se puede decir con la que seguiré jugando a DBA y DLA. No, no, ya estoy abriendo divinito. A lo que voy es... Eh... ¿Qué divinito? ¿Cuál de los dos, güey? O sea, a lo que me refiero... Es que a lo que me refiero es que, si se dan cuenta... Eh... Ahorita cuando lo abres te pregunta si vas a jugar la versión definitiva o la clásica. ¿Cuál estábamos jugando, güey? Teníamos partida en las dos, pero... Sí, la última vez jugamos en la... Definitive Edition. Sí, en la Definitive? Ok. Ajá. Es que la verdad no me acuerdo, güey. Que soy sincero. Tiene un putero que no juego, güey. El Divinity. No... ¿En serio? Es que... No es que el juego no me guste, güey. Lo amo, güey. Me fascina el juego, pero lamentablemente no tengo el tiempo, güey. Pero no le gusta jugarlo con amigos. Güey, no lo he jugado con nadie, güey. No digas mamadas. Con nadie lo he podido jugar, güey. Con nadie, güey. A ver, esta madre está como que muy abajo, güey. Con nadie, de hecho, güey. He querido jugarlo, créeme. Incluso lo tengo en el PlayStation, güey. No le puedo ni jugar, güey. No he tenido el tiempo, güey. No he tenido el tiempo. ¿Por qué me están mandando una configuración inicial, güey? ¿Qué pedo con esto? No sé, güey. Está locochón esta madre, güey. ¿Qué fue, mi amor? ¿Borraste la partida? ¿Cómo? ¿Borraste la partida? No, no he borrado nada, güey. Todo está ahí. O sea, abrí el juego y literal me están mandando esto. Mira. En el stream se ve. Realizando configuración inicial, instalando paso 4 de 4. Paso 4 de 4. ¿De qué, güey? Si el juego está actualizado. ¿Qué? Qué raro, ¿no? A lo mejor sí se está actualizando. No, está actualizado. Lo actualicé ayer, de hecho. ¿Sabes qué? Tiene tiempo que no visito, güey. El workshop de esta madre, güey. De ahí luego saca unos assets bien chidos, güey. Pero yo es que probaste la... La... Este... La workshop fue cuando hiciste la aventura, la primera aventura chida. Sí, 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 sí. Pero a lo que voy es que desde que sacaron la versión definitiva, esos assets, esos add-ons no les sirven a la definitiva. No sé si ya les sirvan. O no sé si ya sacaron esas mismas versiones para la Definitive Edition, güey. Porque son cosas muy distintas, son por separado. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera transmitir una campaña de calabozos, así de Divinity. Divinity, tiene que ser en la antigua, porque ahí están las campañas. No están en la nueva, güey. Lo cual es un pedo. ¿Y dónde, güey? Hola. ¿Qué pasó, mis buenos cariños? Nada, ya, ya regresé. ¿Ya cenaste? Ya. ¡Con la madre, güey! ¿Pues en qué escenas de popote, o qué chingada? ¿Utiliza la técnica de la boa? Güey, qué pedo, Pachi. Ah, mira, ya me lo votó aquí, güey, el juego. Pero ya me aparece aquí. Hot. I-Fan is hot. Entonces, ¿qué onda, güey? ¿Pongo el Definitive? Sí. ¿Tú ya viste este, no? Oscar, ¿el Divinity Original Sin? Sí, para hacer el juego, antes de que fuera el update. Ah, ya lo acabaste. Ya. Yo no le puedo jugar. No, también pítalo. Pues vamos a jugar, güey. Ya son los cuatro. Ya son los cuatro para el Divinity. Pero, a ver, espérate. ¿No vamos a hacer un personaje nuevo, o sí? No, pero yo puedo usar... Puedo unirme y usar el otro personaje que tengan en la party. Ajá, eso sí. Y lo que podemos hacer es que cuando lleguemos al espejo, le haces un reaspect y ya lo... Sí, yo lo puedo cambiar todo. Ándale. Va, güey. Ya tenemos. Y lo puedes poner hasta un poquito más difícil. No sabes lo que dices, Pachi. El Tactician Move es otro pedo, güey. ¿Eh? Otro pedo. Eso decíamos, igual... Eso decíamos, igual... Eso decíamos, igual yo del modo... Y ya no me lo acabé. No, güey. No, güey. El Tactician Move, literal, güey. Con que uno de nosotros la cague... Ajá. Olvídate, güey. Estás peinado, güey. De radio y medio, güey. Sí, sí. Es muy diferente. Maté a Birkin a cuchillazos. Ah, bueno. No, güey. No, no, no. Es que neta, güey. El Tactician no. Bueno, yo no lo disfruté. Preferí más historia. Bajar, sí, güey. Sí, sí, sí. Primero como que lo tienes que acabar muy de historia con todos y ahí te lo avientas en Tactician, güey. Definitiva, güey. Güey, me encanta la puta música de este juego, güey. Es otro pedo, güey. A ver, vamos a ver, güey. Déjame checo este pedo, güey. Cuando estuve con Dragón, le saqué 30%, 35% de logros. Sí, güey. Yo igual le saqué un verguero, güey. Ya sé por qué estábamos jugando del diario. Sí, hasta te regañaron y engacho. Sí. ¿Sabes qué es lo malo, güey? Que tengo que reconfigurar todo mi puto teclado, güey. ¿Por qué? Porque la versión definitiva tiene motores diferentes a los míos, güey. Pero ya habíamos empezado un juego en la... Sí, pero no recuerdo si lo reconfigure. Bueno, chique su madre. Ya habíamos empezado. Ya habíamos empezado. Y ya estábamos en Forgeoy. Sí, aquí está. Yo voy a necesitar el código para conectarme directamente. ¿Por? Porque no lo tengo en Steam. ¿Lo compraste aparte? Sí, lo tengo en Go. Ah, ok. A ver, espera. Estoy cargando y ahorita los invito. Pero no puedes agregar un juego de que no esté en Steam a Steam, que esté en Steam. Pero de todos modos no me pueden invitar, según yo. Sí, sí se puede, güey. ¿Lo puedes agregar? Sí, sí, lo puedes agregar. Ok. Siempre y cuando sea original. Sí, lo hayas comprado. No, no le das en agregar. Aquí le da la llave, ¿verdad? Ahí me dejé algo. No me acuerdo ni qué iba yo en esta, güey. Creo que se, yo creo que eras, este... Yo era el tanque, creo, ¿no? Sí, pero no recuerdo si eras un enano o igual eras el Red Prince o algo así. No me acuerdo, güey. Creo que sí ibas con Bestia. Iba con Beast, ¿verdad? Sí. Creo que sí. ¿Tú con quién ibas, Héctor? Este... Iba con... Con Rogue, con Rogue. ¿Sevil? No, creo que era Custom. Yo me acuerdo que iba con... A ver, yo estoy... De hecho, yo soy Custom, güey. Soy un humano, güey. Nos hicimos puros Customs. Sí. Es lo que te digo, güey. A ver, espérame. Sí, por eso creo que todos eran Customs. Sí, creo que de hecho era una lagarta la tuya. Güey, esto... Lástima que no estabas tú, Che, cuando... Cuando te metes con el Red Prince, con la lagarta, este dragón. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Güey, yo lo hice... No, eso no. La lagarta no se mete con el Red Prince, sino se mete otra lagarta. Yo lo hice con Fane, güey. Y a Fane se enamora de ella. O sea, la lagarta se enamora de él y me ayuda a matar a los otros cabrones, güey. Sí, también. Igual, pero como yo no entro, yo me quedo espiando, güey. Sí. Y está verguísimo ese diálogo, a la verga. Bueno, en lo que entran, ya los invité, güey. Aguántenme, estoy acomodando mis botones porque definitivamente sí... Definitiva, no tienes acomodados los botones en la Definitive Edition de Dimini. No, güey. Güey, eso es todo poca madre. Sí, sí, sí. Es todo poca madre. Ya los invité, ¿eh? Sí, yo estoy entrando. ¿Cuál es el siguiente trano? Güey, es que lo que me preocupa es dónde están mis... A ver. Aquí está, güey. Ajá, del 1. Le sale como support tool. No sale como divinité. ¿Neta? Sí. A ver, aguanta, ahorita la checamos, güey. A ver. Ray, yo no me acuerdo... ¿Cómo era la configuración de botones? Güey, yo estoy peor, güey. Todos mis botones están... Todos mis botones están mal, güey. Espera, güey. Sí, güey, todo está mal. A ver, espérame. Es que ¿sabes por qué no te podemos invitar? Nos falta un personaje todavía por unirse, güey. Somos tres, güey. ¿Son tres en la party? Sí. Sí. Pero aquí está Ifán, güey. O bueno, tú dinos... Perdón, aquí está Fein. De todos modos... De todos modos me deberían dejar por lo menos hasta ver. O sea... ¿Sí? Es que mira, le doy... Voy a necesitar el direct connect. Ok, a ver, espera, a ver. Sería en conexiones, ¿no? ¿Conexiones directas? Sí. Ajá, ya lo copié al portapopeles. Y eso te lo mando al... Persuasión... ¿Por Discord? ¿Por Discord? A ver, espera. Es que ya te lo iba a pagar por Steam. Por Steam, por lo que quieras. ¿Tú? 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 Debe ser ese, ¿no? Y ya yo con eso entro. Ok. Sí, güey, es un desmadre. No puedo ver mis personajes. Ay, me caga, güey. Bueno, lo que entran, güey, yo termino de configurar este pedo. Perdonen ustedes, es que... Como es la Definitive Edition, todo lo tengo diferente, güey. Yo ni la he abierto, ni sé cómo sea. A ver, activar, desactivar, güey. Se había olvidado que tiene problemas esto. ¿De? Eh, para conectarme tengo que crear una arena. ¿Sí? Y dejar como mis puertos abiertos o algo así. Pero sí, sí me acuerdo cómo hacerlo. Ya no. ¿No lo han arreglado eso, güey? Eh, no. ¿Dónde? A ver. Aplamiento. Ahí está. Ah, recetas, gestión de grupo. Ah, me gusta. Ok. ¿Qué fue, güey? ¿Ah? ¿Qué fue, te digo? Ah, no, estoy checando los matones. Yo no me acuerdo. Te digo que es un pedo, güey. ¿Qué pasó? Ya, ya volé. Recordando cuáles son las teclas para... Sí, güey. Es que es un desmadre, güey. Vamos a ver. Creo que ya. Ok. ¿Con cuál girar se giraba? Con el scroll, aprimes el scroll y giras la pantalla. Entonces, yo voy a hacer feint. No, o sea, dinos a quién reclutamos y a ese te damos, güey. Sí, porque... Somos puros custom, güey. Está el fan, está el feint. Está Seville. Seville también. Y Beast. Y Beast. También feint. ¿Feint? Sí, sí. Va, güey. ¿El no muerto? Pero igual creo que se podía girar la pantalla con las teclas. No, es que hice. No sé qué hiciste, güey. Algo me tomé. Ay, me tomé una poción. Bien hecho, Pachi. Ajá. Gracias, Pachi. Cancelación. No, no me acuerdo lo que sé. Güey, son demasiado. No me acuerdo cómo lo tenía yo, güey. Pero ya hice lo más básico, güey. No, sí voy a necesitar que tengan otro personaje. Sí, voy a hablar con Fain, güey. Güey, ya cambiaron la interfaz de este pelo, güey. Ahora aparece la bolsita abajo, en la izquierda, güey. ¿Cómo en la tierra me voy a... Sí, ya vi. Los dedos esqueletos. ¡Damada, nación! A ver. Este... ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Es tú! ¡Muchas de... ¿Qué clase quieres que lo use, güey? Para que tengas un inicio, güey. Summoner. Summoner, güey. ¡Oh, sí! A face that seem... ¡I would know! ¡I could then craft a master! ¡Rapito, osa! 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 ¡But, I will find him! Summoner. ¡Well, that have several! ¡I was sealed! ¡Perhaps I should thank him! ¡Ah! ¡Every one, perhaps! ¡Regardless! ¡They are not here! ¡I suppose! ¡You seem more...! ¡Excellent! ¡While we are conversing! ¡Of course, the arcane arts are my little speciality! ¡But being a brilliant wizard does not mean I cannot handle blade or bow! ¡Much magic! ¡Lady, go! ¡Encantado brujo! ¡Ojurador! Summoner. Puedo hacer eso con una mano detrás de mi... ¡Splendido! ¡Muy bien! ¡Listo! No sé si en donde estaba lo de Direct Connect no te daba una opción para poder invitar a todos Solo me dice... solo amigos... ¿cualquiera le pongo? Sí, cualquiera Ahí está ya ¿Con la misma que te di? Sí Con esa entro Ya está conectado Ok ¿Podemos ir a matar a las tortugas? Sí, yo creo que a eso vamos a ir we Cuando entres ya te va a dar a feing we Nada más déjame revisar mis habilidades porque no me acuerdo que chingados traigo we Creo que esto... Wea... No mames no tengo... a ver... A ver equipamientos... Genial, ando regando todo ahora Ya me acordé... no estoy yendo tanque we Yo estaba yendo... daño we... daño, daño, daño Sí, tanque en este juego no funciona tanto Sí Creo que me hice... ¿Sabes que sería bueno wey? que te dijese que es lo que pusiste de clase al inicio wey? En ninguna parte lo dice wey A feing... Según esto tengo... Dime... Según yo soy idrosofista... Yo soy arma a dos manos, liderazgo... sí, soy como... yo creo que me hice caballero o algo así wey... Tengo warfare... Me puse bartering... Eh... lucky charm... Tengo... eh... sí, uno de bartering... Tengo ingenious... Y... Iron wheel wey... A ver dice... Humano... Corajido... Bárbaro... Sí wey... soy como un... Como un guerrero bárbaro me puse wey... Según esto wey... ¿Ya entraste wey? No, no me dejó... ¿Qué te dice wey? A ver... Si no sabes que te voy a invitar wey... Te voy a invitar wey... Para unir... A ver... A ver... Voy a... Que me de acceso al lobby... A ver... Te voy a dar el discord wey... Aguanta... aguanta... Wey... que pedo... Porque se oscureció este pedo wey... Nunca hacía eso... A ver... espera... Voy a abrir el discord wey... Ahí te voy a poner la... En el lobby del discord wey... Ahí te lo pongo... ¿Va? Ese es wey... Lo volví a sacar... ¡Ay tu no te la ignosis! Y... a ver... Voy a... Opciones de video... Tienes... 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 Con flechita... Con flechita que... Perdón... Eh... Conexiones directas... Habilitado... Eh... Eh... Si... 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 Habilitado... Wey... ¿Dónde tienes que entrar? No... Le puse cualquiera... Le puse cualquiera... Conexiones directas... ¿Seguro? A ver... A ver... Según esto ya está... Wey... Según esto ya está... Wey... A ver... Eh... Me estoy... Si... Porque... A ver... No me aparece otra cosa El judío de Héctor ya debe estar haciendo algo Según esto A ver A ver Espera, espera, espera Eh Fíjate, güey, ahorita aparece un mensaje En el mapa cuando lanzas algo, güey, ya antes no salía ¿Viste? ¿Viste eso? Sí le han metido varios cambios, güey Mira, lanza un conjuro, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Te puedes meter de aquí y pasarme tu externa? ¿Cuál es mi...? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Eh, pasarme como le hacías para el fantasy A ver, güey Si te metes a... ¿Cuál es mi IP? A ver, aguante bien A ver, ya puedo lanzar el conjuro ¿Ve? Ahí aparece, ¿viste? ¿Te pongo la IP pública? Sí ¿Pero cuál de todas? ¿La pública IPv6? ¿La IPv4? ¿Local IP? Si quieres, métete al otro link Y te debe de decir Tu IP real es... Ok, a ver A ver Ah, ese es el que te paso Uh-huh Ah, espera Ya, ya te lo mandé A ver si funciona A ver si con eso jala Es que si es la primera vez que veo que... Que como no te lo tienes en Steam Te pide todo este desmadre, eh No sabía, güey No sabía que tenías que hacer tanto, güey ¿Por qué no me agregas? Leo, andas por aquí, bro ¿Andas por aquí, mi querido Leo? ¿En el chat? A ver ¿Estás viendo lo cagado? O sea Tiene tantos cambios esto, güey Que cuando... A ver Ah, aquí está La verdad es que siempre le quito el buffering Esta mal La sincronización vertical No sé si activársela, ¿no? ¿Verdad? Ah Todo está en... Todo está en lo máximo, güey Está en público Conexiones directas, güey Debería de dejarte entrar, ¿no? Sí ¿Qué madre me hiciste, Sonso? Lo siento A ver A ver ¿Ya te dejó, no? No No, yo creo que hay Sí debería de dejarte, güey ¿Y si le agregas Steam? ¿Ya le agregaste Steam? Sí, pero no... No sabe como Divinity Y si te mando la invitación Nada más de puro mame en Steam, güey Porque sí me apareces, ¿eh? En la lista ¿Te la mando? A ver A comprarlo, ¿no? A ver Sí ¿A eso te manda? A ver Es que le pongo invitar, ¿no? Y me sale la lista de Steam Y si le doy Menú de conexiones Está en cualquiera Conexiones locales Conexiones directas Según yo todo está bien No sé qué A ver Es porque ¿Qué versión tienen? La definitiva, te dije Sí, pero es a 3.6.32 A ver ¿Dónde sale eso, güey? ¿El menú principal? Sí Ay, me voy a salir tantito Aguánteme, aguánteme Aguánteme A ver Pues el juego está actualizado Según esto, el mío, güey ¿No será el tuyo Que le falta la actualización, no? Puede ser A ver Versión 3.6.36.34.40 .36 Sí, versión 3.6.36.34.40 Es la que yo tengo igual, güey Es la que yo tengo más viejita Deja la... Ah, eso es, ¿verdad? Te falta actualizarlo, güey Eso fue, pachi, eso fue Entonces, ¿qué hacemos mientras este...? ¿Qué pasó? Pues jueguen Yo ahorita entro En lo que se te actualiza, ¿no? No Agarramos entonces a Fein Lo estaba actualizando solo Pero no lo dejé Le puse en jugar Ah, LOL Bueno, en lo que entra el juego Y ahorita los invito Déjenme, me voy a servir algo de tomar No tardo Ok 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 Mmm, cacao 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 Yo también voy a ir por algo de tomar Te regreso Ok 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 El trabajo que esté aquí me dice Le hago Llega K En ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Los invito ya? ¿Ya? Entonces agregamos a Fane, lo volvemos un summoner Y hacemos nuestro desmadrito Ya los invité, ¿va? ¿Qué pasa? ¿Vas a querer que yo me lleve, como soy el que tiene más fuerza? ¿Vas a querer que me lleve el barril de veneno para estar creándote pociones de veneno? ¿Y ya de esa forma te vas a estar curando? Sí, si no, yo me lo llevo Seguro por la fuerza lo digo, te va a ocupar mucho Sí, 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 perdón que yo no voy a decir tan rápido, pero... ¿Es suficiente para viajar conmigo? ¿Tienes que hablar también? ¡Vamos, entonces! ¡Vamos a ver si podemos encontrarlo en un peche! Espérame, que creo que esta puta madre agarró el... Agarró otra clase, güey, a ver... Deja de ver sus habilidades, güey Sí, güey, puta madre Le voy a dar a recargar, espérenme ¡Ay, puta madre! Ya sé Y... ya estoy listo Te voy, ahorita te invito, ¿ya quedó? Sí Entonces me pasas el código Es el mismo entonces, ¿no? O cada vez que entras al juego cambia Cada vez que entras cambia Ok, ahorita te mando otro entonces Seguro que no hay tanto, pero no tarda tanto en cargarlo Está bien amargo ese chocolate Este... Como la vida, mi querido Héctor, como la vida Pero está bien tostado Es que mi papá luego trae este... Semillas de cacao tostado A ver... Los invito mientras, ¿va? A ver... Yo ya estoy aquí Pero... Pero... Si me salí del juego, güey ¿Ya estás aquí? Si... Si... Si cargas, no lo sacas Ah, bueno ¡Nunca mente! Ahí está, güey A ver, déjenme ver Vamos a recuperar las próximas Voy a hablar con Feynwell He's leaning bugger How an skeleton damn nation Si, si, rapidito, rapidito, rapidito Dale Stay back Don't... Oh... Is he... It seems the he... I chased... He turns back to the bot... Why... A face that's... I would normally... I could then craft a mask The skeleton grabs the corpse Because my... You are so... If I'm to traverse... Oh, don't be ridiculous I cannot simply steal Indeed At least from this realm Occult I could ask We study But I will find them Well, that hardly Several cents I was sealed Perhaps I should thank him Ah... Everyone Perhaps... Regardless They are not... I suppose You seem more... Excellent While we are conversing Of course, the arcane are much magic Conjurer Listo, güey Very well Listo, ya está Feyn Ahí está, güey Pa' que entres, pa' chi Ahí está, güey Ya te que... Ya te lo vio Nada más dime No tienes nada de armadura? Aquí tengo unas cosas yo agarradas de armadura, güey Te las puedo pasar ¿No podría él agarrar algo de armadura? Que diga de... Un personaje de él y que se una a... No... Ah, dude Yo pregunto nomás No, 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 no No se puede, Pachi Es que no sé si tengo algo que darte, güey Mucho amor Ah... No tienes armadura, Oscar, ¿verdad? De hecho, creo que todos los funcionarios te lo estábamos dando a ti, ¿verdad? Sí, porque yo soy el de bartering Ve, te voy a... Te voy a pasar esa camisita que te da dos de armadura, güey Ahí Sí, porque... No sé qué arma vayas a utilizar ¿Varitas? Eh... Pues sí No sé... Escudo y varita, ok Entonces yo tengo un escudo, güey El escudo sí te lo puedo pasar Yo no uso escudo, güey Pues el que... El que yo tengo Da... 12 de armadura física y 8 de armadura mágica, nivel 2 Requiere 10 de constitución Lo tengo igual Ok Este... Oye... Dragón, ¿tú tienes unas varitas que no usas o sí? Sí, sí tengo varitas ¿Pero usas las varitas o usas el báculo, güey? No, esto no uso báculo Ah, ok Eh... Pues para que le roles una, güey ¿Cuál sería efectiva? ¿Cómo? También tengo esa Esa... ¿Y la azul? ¿La de agua? Está mejor ¿A quién está...? Ah, al Draconia Es de dragón, güey Alguien tiene persuasión Eh... Yo Sí, yo no... Los... Los, este... Sí, ¿qué es lo que pasa, güey? ¿Te acuerdas este... Cuántas cosas nos... Nos evitamos con persuasión esta dragón? Sí, yo soy el que tiene que hablar con los... Con los NPC para convencer Pues me acuerdo que tengo que subirle más Te voy a hacer unos venenos, güey A ver, espérame Voy a combinar estas, güey ¿Dónde están...? Yo creo que tengo un veneno, eh Una... Botella de veneno Ya, aguanta, aguanta, aguanta Estoy haciendo las medianas, güey Le mandé una... Te mandé una... Meramente que te hago una grande? ¿O quieres puras medianas, güey? Medianas o chicas, de preferencia chicas Oye, ¿por qué tenemos el cuaderno de Fein? Se lo robé Alarga el cubrío, güey Todavía me encanta su pregunta ¿Por qué tenemos... Se lo robé? O sea, ¿lo tienes tú, güey? Ja, 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 ja No, y... Y dijéselo, güey Capaz alguien de ustedes me lo pasó para leer No, güey Voy, voy y te lo paso, güey Ahí te lo voy a pasar, espérame Si quieres igual te hago spoiling De algunas... De algunas comidas que tengo aquí, güey Para que se envenenen, güey Espérame, ¿te voy a pasar el barril? Y... te paso comida, güey ¿Alguien tiene clavos? Recuerden que cuando tengan botas chidas Combínenlo con unos clavos, güey Para que sean inmunes a resbalarse, eh ¿Qué fue, güey? ¿Qué hiciste ahora, güey? De las veces que te resbalaste De hecho, fue... Fue Héctor el que se resbalaba, güey ¿No te acuerdas? Ahí está el clip, güey Que... Héctor es el que cada rato se andaba resbalando, güey Te paso comida, este... Oscar, para que la... No, sí, soy el muerto Eh... Pues no, con... ¿Seguro? Es que cuando... Cuando envenenas una bebida Creo que te da, por ejemplo, ingenio Y... te cura con el veneno, güey O inteligencia y así, güey Pues... Lástima que ya no te voy a poder Pues tío, yo voy en como... Daño, güey Ya sé qué botón me falta, güey A ver, espérame Hay un botón que es para... Resaltar las cosas, ¿no? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? Activar... Espíritu de combate Cancelar a acción Cambiar a siguiente personaje Interactuar Consejos del mundo, creo que es, ¿no? A ver... Nada, creo que ya no encontré, güey Nada, creo que ya no encontré, güey A ver... Creo que es este, güey Ya vieron con... No, güey No, todavía no Es que había un puto botón, güey El que te resalta las cosas en el mundo, güey Acá... Yo oprimo ALT Y me apare... Es eso Sí, sí Sí, pero... No sé por qué no me lo está poniendo, güey A ver... ALT ¿Resaltar personajes ese? Ya vas a caer Es que había otro, güey No hace un rato ¿Quién llamó? Porque hay una llamada, doctor Claro, hay una... Hay una... Hay una... Va, te contrato... Te siento fruto Pues ya, chingue Eso va así Listo Ya todo está en el tío Vamos a hacerlo de las ortugas, ¿no? Pero déjeme, grabo de una vez, ¿no? Sí Ya que estamos todos Ah, sí ¿Y cuánto te cortamos? ¿Eh? ¿Cuánto te cortamos? No me dijeron... Que... 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 No No... 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 Simón... Alguien va a hablar con la niña Pero que no sea un draconiano Porque si no... Se... Se... Se espanta, wey Ah, era para la cova ¿Ah? No... Las tortugas... Sí, pero la niña a veces te da algo, wey Cuando hablas con ella Y saques la conversación que debes, wey Ah, pero... Si yo no puedo hablar con ella, por qué sé Bueno, vamos con las tortugas, entonces A él le gustan los lagartos No, pues... Sí, porque son esclavistas, wey ¿Qué dicen? Ah, ya A ver... Les voy a poner este... ¿Listos, pachis? Yo estoy invisible Ya sé, wey Listo Invocaste un... Ah, bueno Vamos en... Entramos en sigilo Las tortugas... Pero... Están transformando Voy Voy con la grande, wey Con... Con... Con Cuca Ándale, wey Ahí está, wey Vas tú, Oscar Ajá De hecho, pegarles en sigilo te da un golpe extra Sí Eso es lo que hice yo Esa ya cayó, wey Tengo a dos acá Va una hacia ustedes, wey Está parada sobre el agua, eh Puedes... Electrocutarla, wey Bueno, mientras no me electrocuten a mí Esto le intento electrocutar Lo que le encanta a Héctor, wey Resbalarse en alguien Y que le electrocuten, wey Vas tú, Dragon Sí, no tengo... ¿Rango? ¿O tienes algún conjuro que pueda darnos...? No le pegas desde ahí, ¿verdad? No... No, le pegaste al... A la madera, wey Va Héctor, wey Sí Sí, pero... Es que tienes que tener en cuenta que siempre te lo va a marcar Pero no te dice cuando hay algo que te... Que te estorba, wey Ah, ya no me acordaba de eso Bueno... ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es lo que piensan hacer? He escuchado de algunas pandillas que utilizan cuchillos Supongo que van a pelear con esos cuchillos ¡La madre! Sí, wey, perdí mi puto round, wey Ya la mataron, wey Ay, ¡y así ven! ¡Ahorita lo oscuro! ¡Ándale! ¡Y PUN! ¡Se desaparece! ¡Ahí nos vemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y la parte está muerta! ¡Ay! ¡Ups! ¡Mita me la fallé! Es el totem, wey Va el reencarnado, wey Ya se mordió... ¿La, la, la, la tontulita que mordió la traigo? ¿Ya? Ya Solo queda esta, que está conmigo Y posiblemente me va a matar Si no la matan No tengo armadura todavía No se puede mover mucho Tiene crippling ¿Qué vas a hacer, Pachi? No, la tengo cerca para volverlo a pollo ¿Estás como polimorfista? Tengo polimorfista ¡Hala, verga, güey! ¡Póllalo, póllalo! ¿Qué verga, güey? Fue a robar al cadáver Se me hace este verga Conociéndola, güey, vi que se acercó sospechosamente al cadáver, güey ¿Gudia Mayor? Sí, güey A ver Voy primero Y de ahí Ahí está Lo que me encula es el pinche invocador Es que tiene un verguero de rango, ¿verdad, güey? Pues es porque estoy acá arriba Pero creo que de los magos es el que más rango tiene, güey Uy, qué rico Gracias No muere, güey A ver, le queda un 8 de vida, güey 8 de vida, güey Ya se muere con eso, güey No, pero le vas a pegar a... No le pego a nadie Vamos a dar la vuelta mejor Es que ya te conozco, güey Además, esto es para mí, es armadura física, güey Eh, una garra de tortuga, varita de veneno ¿La quieres? No ¿No? No Bueno, sí Sí, a ver Uy, me culo Ándale Eh, alguien quiere unos pantalones de armadura más uno No Pergamino de paz de espíritu, 20 dineros y me encontré pantalones de mago Para Fain No, esos son para mí Ah, es verdad, también el pinche Los dos Oscars Oscar y Oscar Los Oscars A ver, es Draconia Ya te lo mandé Gracias A ver Yo ya no tengo la teletransportación La teletransportación ¿Tú la tienes? No No hemos ido por los guantes, creo, con los cocodrilos, ¿no? No, todavía no Y todavía nos falta ir por el anillo de purificación ¿De migo? De De regeneración De regeneración El de migo Oye, ¿alguien tiene percepción? Allá luego atrás ¿Qué onda, Jesus? ¿Cómo estás, bro? Allá atrás luego hay una para usar la pala, ¿eh? Un cofre oculto Por acá Por aquí hay una ¿Aquí dónde estás? Por aquí hay una Ándale En la orilla, aquí, mira, ¿eh? Creo que apareció, yo no te tengo Por aquí, ¿ve? Luego por aquí aparece una Aquí hay uno, mira, ¿eh? Sí, me apareció A la verga, güey Nada más lo saqué Ya se lo robó el pinche Héctor, güey Yo no agarré nada, güey Ya estaba usando el barril, güey Desde esa madre Dale, bro Pero Para menos descansaste Te sientes mejor ¿Dejaron algo? Globo de agua Acuérdense que yo puedo crear cosas, ¿eh? Por eso les digo Me dice Artesano Por si quieren que yo les cree cosas Me avisan y me lo pasen, güey Sí, bro ¿Pero vas a seguir durmiendo? ¿O ya te vas a levantar? Es que luego por aquí aparece otro, güey Voy a buscar Espérame No siempre aparece No recuerdo cuánto es la Percepción que te pide, güey Pero aquí luego me he encontrado Un cofre dorado, güey No, pero no me sale, güey No tengo tanta percepción, güey Tampoco Chale, bro Pues Tómate tu café, sí, bro Aquí vamos a hablar un rato más Estamos jugando Divinity Arena al Sin, güey Es un juego de rol Que está muy, muy bueno De hace dos años Del 2017, güey Pero es una chulada, güey Ok, este Yo creo que ahorita no vale la pena Que hablemos con la elfa Porque no hemos tenido No hemos tenido el encuentro exacto Con lo de La que nos iba a ayudar Esta tipa, la La draconiana, güey Se me fue el nombre La que matan Atusa Ya ves que cuando encuentras el El, ¿cómo se llama? El Está muy bueno, bro, eh Ya ves que luego Cuando hablas con Atusa Bueno, cuando encuentras Unos diarios de ella Hablas con la elfa Y te da dinero Y un chingo de cosas Sí lo sabía, ¿no? Sí Toco aquí Nos falta el ¿Alguien tiene Teleport? No No Vamos a buscarlo, ¿no? Vamos por los guantes Pues vamos Sí, mira, Jesus Ahorita cada quien Está manejando un personaje Y cada uno de nosotros Tiene una clase Por ejemplo Yo soy la guerrera Sí Ahí está mi personaje, güey Soy nivel bajito Somos nivel 2, güey Apenas Nivel 2 Yo soy Vilandra Le puse de nombre, güey Este de acá Es el El Héctor Es una elfa Que se llama Dark Piquetes Oscar es Fane Un Undead Que es un invocador ¿Dónde estás, Oscar? Déjame, te busco Ah, ya te vi Ahí arriba, ¿no? Eh, ah Pero creo que yo lo traigo ese Yo lo agarré, creo Ah, no, ahí está Lo puedes llevar, ¿no? Ya se tiró El ¿El qué? La conversación de acá arriba Sí, eso ya ¿Ya la activaron? La activó Héctor, güey No Tú estabas más adelantito Yo estoy aquí No, no, no No pasa nada No pasa nada, sí Creo que hasta que Cerques este 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 Que te Que si tienes Te dicen que Si tienes algo que decir Sí, güey ¿Nos acertamos? Pues aquí estoy cerca, güey De hecho Quédate, Sorcerer Y quédate, silencio Nuestro dios habla de Dios Ya se enojó Que te preguntan Sí ¿Qué si? Le cortan la lengua No sé nada De ningún escapista Si Puedes decir Que Dios Que el de Dalis Ah, sí El de Dalis Vencula, güey Está Hermoxo Esto no puede ser serio Alexander Ven Esto no puede ser serio Alexander Ven Deberías saber De ahora Deberías obedecer Tu superior Magister Lo que sea Que sea Lo que sea Que le pese Alexander A ese güey Cuando lo matamos Tío, ¿verdad, dragón? Ché Ché Pintra la boca de su lengua con dos dedos Y trae su dedo a su raíz Her eyes Saludos a mi Saludos a mi Saludos a mi Saludos a mi Hola Lupita ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo estás? Stop Mi padre Mi padre Puede que su alma resta en paz Sería desgraciable Si, ya vive 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 A ver Pero nos vieron cosas chiquidas, ¿verdad, dragón? Si Ya la mata, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué? ¿Estás tratando de acercarte, güey? A ver, espérame, güey ¿Tú no estabas allá? Así como que te tiró el viento La lección de la magia La lección de la magia ¿Qué fue? Mira, ya salió otro, güey Están en la palla de gore ¿A ver? Jodí Alarga, güey ¿Qué es? ¿Qué es? Ya se arroga, güey Ya se arroga, güey ¿Qué es? Como yo soy el malo, ahorita El bárbaro, güey Ando nefasto con los magistrados, güey Yo ya dije lo que tenía que decir, güey Va aquí en Lady Piquetes, ¿no? Están dolorosos A veces, a veces, la gente debe sufrir por el gran bien Estas criaturas son tan propias a la violencia, naturalmente los especímenes fríos sufren La granada le sirve a Héctor La pierna le sirve igual a Héctor para que sepa que onda No nena, de hecho nos salimos hace ratito, tendrá como 40 minutos ya que nos salimos del Death by Daylight Se puso bueno, pero ya ahorita andamos en este que es un juego de rol Se pone muy divertido, déjame te la paso Héctor Si, este, mándamela Ya te la mandé Ok, vamos a ayudar aquí a la tipa Corifan Pues sí ¿Cómo la pasaste? ¿Te divertiste en tu salida? ¿Todo chido? No te dejes que este mof, mancha, hablar con ti como eso Especialmente en las escuelas como este Grifo Un hombre intenso parecido, salga entre el thug y el elfe Y roja sus brazos Revealando los brazos bien muscados y pescados Just stand aside, mancha, mate Esto no es tu negocio El hombre que tiene cosas chinoonas, este En la tienda para robar ¿Qué? La herrera La herrera Ah, si, güey No, 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 no El hombre Looks intensois Siempre funciona, güey, siempre funciona El elfe chico, y agradece a ti por gracias saludos aventurero que onda leo como estas hermanito la seguimos si a quien a la cual de todos a ver a quien le saco platicas a la tipa a cana a cual a el que va caminando y yo a cana las cosas no tiene un anillo mágico las ganzúas pues si le puedes robar pache dale carisimo carisimo por cierto ay nevermind esta pendeja no tiene dinero listo ya me salgo de ahí listo we vámonos vámonos porque te va si te va a buscar vete 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 aléjate que nos revise a nosotros nosotros no tenemos nada ahí se va a dar cuenta ya se dio cuenta no no quieren ir a matar a los cocodrilos de una vez si vamos de una vez pues para encontrarlos los guantes no si vamos primero por los anillos el anillo de restauración de regeneración el enemigo entonces aquí tiene la yellow flower we yo la traigo ah bueno pues vamos we y eso leo corajes de que bro que te paso bro las rankeadas de everwatch o que pedo we voy a la playa we oigan han logrado curar la enfermedad de esta tipa de aquí we la enfermedad es que aquí adentro de esta tiendita si pero se enoja se enoja y ajá si we si 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 se arruinó a su muerte exacto we si we eso es todo we creo que lo podemos curar no pero aquí no nos falta el anillo no no tu puedes curar ah ya lo curaste no hay un barrio de agua pero me sale que lo robo se la vas a entregar a flor we si ahi voy pero lo vas a matar no no ya hasta que entregamos la quest no ya que entregamos la quest no ya que entregamos la quest lo podemos matar a los dos y nos quedamos con todo we le puedo robar el anillo de Smigio eh no pero deja que se lo entregue como recompensa mejor we para que nos cuenten mas la experiencia para que nos cuenten mas la experiencia si we ah ok leo pero pues son cosas que pasan hermano a veces asi este pedo we asi es este pedo we espero que esten mejor las cosas carter y que me cuentas lupita te vas a quedar dormido o ya te quedaste dormido o ya te vas a ir a dormir para que vayas a descansar y aproveches su fin de semana ya te dio la run flower no ya se la di ya ok listo ya la tienes ok ahora vamos a entregar el anillo que paso que hiciste we lo mataste no no acá Oscar que hiciste we lo curaste si ah bueno pero el nos dice algo de que nos da las cartitas no? para ganar en el juego de cartas si ok yo las tengo? este yo diria que le des el anillo de Migo a quien oigan este a quien le serviria bien el anillo we a a a mi por serio este que no te ahorro ah bueno ah ok ya las vi we entonces vamos a entregar lo de Migo no? lo entregamos, regresamos, los matamos y vamos por el por los cocodrilos? mhm ah we vamos vamos pachis andale por creo que por aquí había algo oculto? si con percepción hay que tener percepción por aquí we creo que es en la playa, no? es mateo ahí esta we lucky charm eso creo que fue lo que yo agarre we es que tengo lucky charm we ¿encontraste? a ver a ver espérame voy a cambiar voy a cambiar esto a ver a ver a ver a ver ya we es que estaban al revés mis botones we ahí esta gracias we ahorita we es un juego de rol we normalmente obviamente no todo tienes que pelear andamos este explorando la isla hay varias misiones pero tratamos de resolverlo de la mejor manera posible para evitar combates a veces y también para robarnos cosas que aquí el ladrón es el pinche Héctor we el dar piquetes we él es el bueno para la para el latrocinio we a ver aquí es el aquí es lo de las naranjas we es el lagarto que roba las naranjas si las naranjas a griff si ¿encontraste la naranja we? no no tiene la tiene en su cuerpo si bueno hay que buscar vamos a a ver que hacemos primero we la yarrow flower o los lagartos we combate ¿vamos a los lagartos? yo voy a agarrar eh igual a ver ¿quien es el que vende ahorita los los pergaminos we? ¿podemos entretener a todos estos? este cabrón el el resic vende pergaminos de mago we podremos entretener a todos estos para que te robes uno ¿no? si yo necesito de 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 warfare we ok tu lo tu entretienes a ese we este tiene resic tiene los de hidrosofista si estos son los de los de mago de agua we tu eres hidrosofista no este Oscar a ver bueno entonces soy conjurador pero voy a ser de todos los elementos a ver un poco de bueno déjame voy a agarrar voy a voy a voy al de los lagartos para que nos de la misión ¿va? pero lo voy a entretener por acá we espera yo le entretengo we ahí está we ahí va we va la misión de los lagartos we este we trae algo igual eh robale we es el enano we es el enano we ah pero yo estaba este nada mas en sigilo si es que hay un enano ahí que se anda moviendo eh si me hubiera visto agarrando este en el menú de ahí si hubiera si we he estado aquí mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo que cualquier otro la gente se toma a veces algunas personas dicen que se se cura no sé si lo creo es que hay un guardia we hay un magistrado caminando por aquí we tengo un guardia we cuidado eh no te voy a ver we 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 si te voy a ver y una mujer que no finalmente un pequeño senso alrededor me va a dar la misión de ir a matar unos lagartos y unos lagartos y unos guantes este cabrón verdad que cuando sale corriendo lo matan los magistrados del muelle no si no has limpiado ahí si no has limpiado ahí hay un artefacto que puedes usar para teleportarme fuera de este lugar entonces puedo usar mis labios para liberarte en turno ¿agarraste los libros we? este item though es en una locación muy infortuna ¿qué? ¿tienes que estoy siendo... lento? no, esto es un pragmatismo ya he intentado retirar el item pero no tengo las... las habilidades necesarias necesito necesito a alguien que pueda manejar a ellos los itemes dentro de un croquet en un bosque cerca en un bosque cerca voy a poner la posición para ti no necesito preguntar cuántos son we yo me ocupo de esto es ese artefacto y tú y yo estamos tan bien como libre venga a esos lizards ¿qué por qué? no hay nada ok cuidado ¿qué si no hay nada de un bosque? de hecho aquí fue donde sacamos... empezamos a decir lo de Umay... donde pusiste el ro 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 de Umay... anda... no... sí... sí es cierto we es cierto porque yo lo dije aquí ¿por qué estás hablando con mi hijo? no sé we entonces qué onda we ¿le robaste? porque tú eres el que pides este... ¿no? porque tú eres el que... hazte el... hazte el... bueno ¿listos? vamos por los lagartillos pues we espera deja que termine las conversaciones... sí man aquí estamos afuera we acá está Beast aquí está el asesino Naren antes de entrar en combate utilicen sus... sus petates we para que tengan el rest no... ya está grabando eh tiene los lagartos acá para acá we para acá para acá we es que para que yo este... ya me vaya invisible y me pueda posicionar es acá adelante aquí están los lagartos adelante we aquí están enfrente de mí we te tienes que posicionar acá arriba we ve sí espérame me voy a leer invisible aguanta aguanta ¿ya estamos todos? para preparar los conjuros we déjame grabo we grabo, 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 grabo no we we para allá we para allá sí we we, te esperamos we qué pedo no me volví mis hijos we ah es que toqué el agua a ver we no mames we la música de este juego es una chulada we es otro pedo we traten de no separarse mucho de mí para que yo les pueda tirar la... la... el alentar we el encourage ¿listos? si no 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 falta dragón we ahí viene ahí viene la draconiana we ok ¿listos? tiran en courage eh va listo entre en combate we voy en chinga ¿listos? trescientos we va a tirar el coletazo sí me pegó yo estoy... invisible estoy acá estoy en una parte... habrá que checarlo bro ok tu reencarnado ya le... ya entré en combate we cuidado a tu izquierda Héctor si ajá aquí hay otro eh ok después de... ¿que voy yo? ¿listos? entre en combate we nooo no me dejan porque dice que está muy lejos del objetivo a ver aguanta we me voy a mover un poco... es que estoy ralentizado we ahora sí llego we ahí está we ya le pegué hay otro al fondo eh ese es el que tiene los guantes we sí y se nota sí con el teleport we vas tú Héctor aquí le vas a pegar we de hecho puedo darle a... pero ten cuidado con el fuego eh te vas a quemar si caes allá atrás mejor mata este we y ese we eso we tienes crítico ¿no? le quitaste toda la armadura we ¿te tiraste adrenalina? ahí está eso coño apuñálalo we eso we a su madre we vientos sacrificio a huevo we siempre es mejor usar ese antes de... sí es lo que iba a decir primero ver sacrificio luego la adrenalina we para la combinación de puntos de acción we no... más que nada por el daño y el crítico sí ese está el shock we tú terminas con este y yo me aviento por el del fondo o qué pedo we sí va we vas tú Oscar que vas a invocar we este ya está muerto ¿ya? ok ¿tótem? del fuego ¿no? ok este a este le quedan solo 30 32 el otro es entero el que tiene los guantes we le hizo un putazo de vida we le hizo un putazo de daño we eso es todo coño un encarnado de fuego we lo vas a mandar contra esa madre ¿eh? bola de fuego vientos we ¿te acuerdas cuántas veces lo hicimos la primera vez? sí we estamos bien pachos we es que el juego tiene tantas maneras de jugarse we que es increíble la... la combinación que puedes hacer we o sea que todos tus conjuros y acciones... ¡te mató we! me mató este puto sí me mató la madre espera we voy a... espera voy a... voy a quemarlo we no le queda mucha vida ¿no? no le queda 19 vida lo quemo y luego te revivo we sí ahí está, aguanta no puedo usarlo we tengo que esperar me falta un punto we entonces ¿sabes qué? voy a... voy a lanzarle al otro mejor we me la aviento al otro we me voy a posicionar en medio de los dos we es que estoy... me estoy quemando we yo también tienes aceite sí we ya vi este... es que el juego es de 2017 jesus lo hemos streameado un buen de veces este juego we es buenísimo we este inicio lo hemos jugado un chingo de veces creo yo we pero con diferentes personajes es que todavía no tenía suficientes viewers sí en aquel entonces no tenía tantos viewers we ahorita en el siguiente round si quieres primero te revivo we y luego me curo we o tú tienes la curación no este dragón sí ese wey se va a estar quemando ahí adentro we voy a... mejor voy a ayudar a Héctor we tengo una... tengo comida que me va a curar we tranquilo todo lo meto en la mochila we ya para no... y pongo la mochila en el inventario así en un solo botón tengo todo we que madre como se venado ah bien entonces we no va a atacar entonces we no ahí está caos ball le tiraste o dimensional we caos ok ah... bueno no es dimensional antes se llamaba caos no? sí caos ball era no? a ver aguanta we voy a matar esta madre ahí está we deja de me curo wey ahorita te revivo Héctor si 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 ya te lo dejalo eh wey espera me voy a acercar un poco hacia ti we ya murió? wey se teleporto hacia ti we si cuidado con el barrila hay un barrila ahí al lado de ti no se si es grasa o... no es pescado ah es pescado ya vi pero es comida congélate eso we no tiene armadura mágica we tírale magia está muerto we eso es todo está muerto we wey le quedo uno de vida mátalo ya Oscar ahí está we eso es todo we déjame te revivo este Héctor al menos todavía me dan al menos todavía te dan este te dan experiencia aunque estés muerto si wey oye ve hace rato está viendo la tienda de la tienda de la tienda de que perdón? la de steam ajá que este que tienen desde el final fantasy 3 hasta el 8 wey pero el único que no tienen es el 7 en steam? en la tienda si en steam pero si yo los compre en steam yo los tengo en steam wey el guante ya los agarraron? el guante ya los trae el 7 y el anillo yo que no tiene yo dale entonces en los guantes a Oscar wey para que tengan al anillo o el anillo o el anillo ajá del 7 defienden pues mejor le doy bien los guantes jajaja el hambre wey muy bien hemos matado al enemigo cómo vamos a repartir el botín que botín así con todo equipado y al pinche dragón wey ¿Cuál botín? ¡No tenían nada, güey! Pero no me cubro con eso, ¿no? Pero no eres escarachín, no importa. Ándale, güey. A ver, este... Héctor, te voy a mandar un cadáver, güey. Las intenciones también se las come esto, güey. No, solo cadáveres, güey. Te voy a mandar el cadáver para que te lo comas y te dé los recuerdos de alguien, güey. Así. A ver, gran día me suena. Creo que sí lo jugué, güey. Hace mucho, pero puta no me acuerdo, güey. Creo que era de play, ¿no? Grandia. Nivel muy bajo. ¿Qué cosa, güey? ¿Los guantes? Ah, el love picking. Torso mal parado. Oye, ¿te acuerdas qué era lo que estábamos leyendo? Que tenía una traducción toda trollísima que nos cagamos de risa. Tengo unos guantes de... Ah, eso me sirve, güey. Yo, yo, yo. A mí me sirven igual. Porque yo tengo que estar enfrente. Pero pasé al chiquete. Pues, de hecho, tú estás detrás, güey. Yo soy el que se mete a los putazos de frente. El maestro de la parada. El maestro de la parada, sí es cierto. ¿Qué cosa? El maestro de la parada, güey. A ver, este... Oye, ¿no lo pudiste abrir o sí, Oscar? No. Oye, pero te tiré atributos, güey. El alentar te da... No lo vi. ¿Qué no pudieron abrir un cofre, güey? Ah, pues yo ahorita lo abro. No, pero es que a mí me sale gratis. Sí, pero acuérdate que sus dedos cadavéricos funcionan como... No, sigo muy bajo. Ah, creo que... Es el lockpicking. Héctor, tú tienes lockpicks, ¿no? Trata de abrir este cofre, güey. Tú tienes ganzúas, ¿no? Aquí está, güey. Sí. ¿Será que te acentas? ¿Lol? Te lo movió el mierda, güey. ¡Pergamino! ¡Deprisa! No agarré nada, güey. No agarré nada. Solo lo dejé ahí. Hay un pergamino de hidrosofista, ¿eh? ¿Qué onda, pandita? ¿Cómo estás? Ah, es el de lluvia. ¿Lo podemos vender? Pero Oscar también lo iba a usar, güey. Dáselo a Oscar, güey. Para que lo aprenda con curo. Ahí está el cofre. Para que haya lluvia de veneno. No, pero hay lluvia de sangre, güey. No hay lluvia normal. O sea, si lo combinas, los pergaminos crean lluvia de sangre, güey. Hablando de lluvia de sangre, güey. Los que no salieron de serio, güey. Esos se pusieron medio perrones, ¿verdad? ¡Oh, la p***! ¡Hala! ¡Prisigio! De hecho, creo que esa batalla la ganamos, este... Voy a grabar, espéreme. Estamos jugando Divinity Original Sin, mi querido. Mi querido pandita, güey. Es un juego de rol, güey. Muy, muy, muy bueno. Incluso tiene modos Dungeon Master. Donde yo puedo crear aventuras. Y cuatro jugadores se pueden unir. Crean sus personajes y todo el rollo. Está muy divertido, güey. Y tirar más dados virtuales. Y tirar dados virtuales y todo el p***. Está verguísima, güey. Esta tipa, si escuchan su historia, les va a dar una receta, güey. ¿Dónde está el maestro de la parada? ¿Dónde está el maestro de la parada, güey? ¿No te acuerdas del que nos reímos? No me acuerdo, güey. ¿Dónde están los talentos? Sí. Ah, ya, 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 es un talento, güey. Espero que te sigas. Es un talento traducido. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? Si eran dos que estaban... ¿Dónde está el maestro de la parada? No, no. Y el otro era... ¿Dónde está el maestro de la parada? ¿Dónde está el maestro de la parada? ¿Dónde está el maestro de la parada? Es nada. Si no lo he aprendido hasta ahora, no he aprendido nada de todo. Jesus, para acabar este juego, si te llevas... Un verguero de tiempo, güey. Un verguero de tiempo, güey. O sea, ¿para explorarlo bien, güey? Bastante, güey. ¿Dónde está la historia de Jesus? Sí, güey, es demasiado el tiempo. O sea, yo llevo... Este... Creo que llevo más de 300 horas de juego y es demasiado. Acá están los... Los... Los pergaminos de... De tierra a control. Golpe fósil. Esos me sirven, güey. Tardo en pertenado. Fortalecer. Y contaminación. Yo estoy yendo a Warfare, pero un poquito de geomancia no me caería a man para ponerme la armadura de piedra, güey. No, güey, la verdad es que no, güey. No, güey, la verdad es que tenemos restauración y tenemos los guantes de teletransportación. Nos vamos por las... Las ramitas. Las ramas de la cueva. Ajá. Sí. Es que yo creo que son como nivel 4, güey. Necesitamos subir un nivel más, ¿no? Una rima sencilla. Aquí dejaron libre. Yo creo que lo bueno sería ahorita subir a nivel 3. Ya como nivel 3 e ir a tratar de hacer eso. ¿Y sabes qué podemos hacer también? Obtener la... Si me pueden conseguir la vara de dos manos, la lanza del no muerto, esa me serviría poca madre, güey. Porque yo traigo un mandoble, güey. Ahí te mandé un libro, entonces todos aprendieron la... ¿Dónde lo leí? No me fijé, güey, perdón. Ah, bueno, entonces ahí te lo mandé a ti. Ahí está, esta tipa me dio una cocina portátil, güey. ¿Cuando hablan con ella y escuchan la historia de su familia que falleció? Este... Les da una cocina portátil, güey. ¿Pero no daba la receta a todos? Pues... No sé, les apareció a todos. Me la vio ahorita, güey. Chau, sí me apareció a ti. ¿Sí? Ah, pues ya. Ya con eso, güey. Ya con ese entonces, güey. Sí. Sí, la receta se comparten. Ah, bueno. Va, va, va. ¿Van a querer matar a Naren? Este güey trae... Es el asesino, güey. Este de aquí, güey. ¿Te la puedo armar de pedos, güey, para matarlo, güey? Ustedes me dicen. Dale. ¿Te el armo de pedos? Ah, primero deja que le robe. Todo te da... Te da cosas diferentes y le... Sí, güey. Cuando lo bolseas y luego lo... Lo matas, güey. Pero otra cosita diferente... ¿Listo? Tú me dices, güey. Y la concha. ¿Ya? ¿Listo? Sí, ya. Oye tú, tenemos un problema. Hmm. Hmm. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Está bien. ¿Qué pasó? Ah, es que me... Sí, te ayudo ya. Sí. Me la armaron de pedos, ¿verdad? Porque la ataqué. Ah. No importa, güey. Yo soy el malo de la party. Me vale verga, güey. Apuñalalo, güey. Por la espalda. Termina con su... Ahí está, güey. ¿Fallaste, güey? No sé. Decía que fallaste, güey. ¿Te cegó? Ay, cabrón. A ver, pachi. Güey, no puedo verlo, güey. A ver, me voy a mover acá. Espérame. Ahora sí puedo verlo, güey. Ya lo derribé, güey. Sí, ya no tenía armadura. Ahí está, güey. Alentados, güey. Ah, termínalo, güey. Mátalo, Oscar. ¿Con qué? No sé, con lo que quieras. Bueno, tiene protecciones mágicas todavía, güey. Dile que es gay, pinche panda. Sí, no te preocupes. Y subete a dormir, bro. Nos estamos viendo otro Dita por ahí, güey. Un chaval, me taparon toda la visión ahí. No puedo pegarle. No, no, pandita. No, nos están madreando, güey. A Héctor, sí. Yo acabo de llegar, güey. Ya está tirado, güey. Está muerto, güey. Le quedan 27 de vida, güey. Mátalo, güey. LOL. ¡Lol! ¡Te estás quemando! Haz que llueva, güey. Se acaba el pedo. Gracias, carnal. Cuídate mucho. Nos estamos viendo. Que te mejores, bro. ¿La lluvia te los quitaba qué? Los he quedado, no, ¿verdad? No. No, güey, no. Congela, güey. Congela. Total, que se cae Héctor, güey. A ver si le quita los 32 de él. No. De hecho, destruiste el tótem de Oscar, güey. Le apuntaste el tótem. Ya, muérete, güey. Ya. A ver. ¿Te estás temblando, güey? Sí, güey. Estoy congelado, de hecho, güey. Listo. A ver. ¿Qué vio, güey? ¡Ay, sí, a huevo! Me dio un pergamino de... De fortitude, güey. Por cualquier cosa. Ya viste que cambia este, si le robas y de fortitude. Sí, sí, sí. A huevo que sí. Luego te dan otras cositas. De hecho, Alexander, antes de que nos armara todo el... Lo looteamos y después nos dio más loot todavía. ¿En el barco? Sí, güey. En el barco, güey. Ahí está, güey. La cámara del rey braco. Ya la encontré, güey. ¿Les dieron la misión? No, la armadura de... Sí. ¿Te acuerdas que no pudimos activar la alma para el set de braco, este... Sí, porque nos faltó la corona. ¿No encontraron la corona, güey? No, fue el cinturón el que nos hizo falta, que fue en la cámara. Ah, sí, 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 sí. ¿La qué? O sea, fue el último que no pudimos abrir, yo... ¿Cuál es la que no pudieron abrir, güey? De... El de braco. ¿Pero cuál les faltó, güey? Donde estaban las estatuas sentadas. En la encima. ¿Las gárgolas? El... 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 El laberinto. ¿O cuál dices? En la parte... Creo que donde están las... Por ahí fue. ¿Dónde? Vamos a abrir, este... Donde están las gárgolas. Ya ves que están, este... Las taras... Ajá. Y hay unas gárgolas que te hablan, que te dicen... Ajá. Tienes que hacer unas... No sé qué. Ajá. Y conseguir las calaveras. Ahí no... Tuvimos que hacer otra cosa para poder entrar a la... A la sala de... Encontraron el anillo de braco y se lo enseñaron a la gárgola y les dejó entrar. Ajá. Y ya con eso, güey. Pero si te robaste de... Donde están las filacterias... Hay cuatro filacterias. Si te las robas... Adentro de la prisión hay tres necromantes. Si a cada uno le das su filacteria, te dan dinero, experiencia. Y creo que te regalan unos objetos, güey. Ahora... Lo que puedes hacer es entregárselas y luego... Peleas con ellos, se las quitas, las destruyes al momento... Y se mueren, güey. Y te vuelven a dar experiencia, güey. Ok, ¿y ahora? ¿Para dónde? ¿Para dónde jalamos, güey? ¿Qué quieren hacer, güey? ¿Van a entregar la misión de Migo para recuperar el anillo después matándolo? Ah, no, no, no. Esperen, esperen. Oscar, tú tienes los guantes, ¿no? Desde la transportación. El cofre que está acá, güey. El cofre, el cofre, el cofre, el cofre. Vamos. Están las tortugas. Sí, necesitamos el cofre de teletransportación, güey. Es lo increíble de este juego. O sea, todos los conjuros, los objetos, puedes interactuar con el mundo, güey. O sea, esos cocodrilos que matamos, uno se teletransportaba porque se tragó unos guantes mágicos que son de teletransportación. Entonces, tú puedes elegir este... Güey, me acuerdo que el dragón hizo encabronar al logro, güey, y yo ya había... Ya era el diario. ¿Te atacó el logro, güey? Me está atacando el logro. Sí, güey, le digo. Güey, ¿qué le hiciste? Ya nos había dejado pasar. Aquí está, güey. El cofre. Ahorita van a ver cómo funciona el conjuro. Oscar tiene los guantes, va a invocar el conjuro sobre este cofre y luego lo va a traer hacia nosotros. Ábrelo tú, Oscar. Tienes restauración y unos pantalones. Si son cosas físicas, me sirven a mí para tanquear, güey. Que pidan fuerza, güey. Si tienen de finesa... Si son finesas, son para ti. Si son de fuerza, son míos, güey. Ah, ¿me diste el video, güey, bro? Sí. Y el de finesa se los di al... ¿A Héctor? Entonces, ¿a quién le dais? Sí. ¿Qué cosa, güey? Ahora, ¿qué era el anillo? ¿Qué anillo? ¿El de curación? El de restauración. A mí me sirve, yo no tengo casi la madura mágica, güey. Yo no lo tengo... No lo veo. Ay, tengo unos guantes aquí. Ahí va, Vilandra. Vamos a ver, pachis. Yo tengo restauración. Pues ya. ¿Aprendiste el conjuro? Sí. Ah, bien todo, güey. Ay, a huevo, cabrón. Perfecto, güey. Ok, ¿eso ya quedó? ¿Ahora? Este... ¿Te pide que lo bajes? ¿Me vas a bajar ahí, güey? ¿Y me vuelves a subir? ¿Te bajo? Sí, yo tengo más. Y en la playa, al principio, recuerda que igual hay otro cofre que podemos agarrar, güey. Por aquí es donde se escapa este güey, ¿verdad? Sí, sí, por allá. ¿Te bajo o te llevo a la... ¿A dónde, güey? ¿Hasta allá? No creo que llegues, ¿o sí? Sí, sí, llevo. ¿Sí llegas? No encontramos ninguno con teletransportación. Pero, ¿cómo vas a bajar tú, güey? Podemos bajar todos, también. Solo que nos pasen el guante después de alguien te baje a ti, ¿no? Sí. Pues si quieres, mándame. De hecho, si encontrábamos antes la teletransportación es... Mi teletransportación es... Yo no lo necesito. ¿Quién más va a bajar? Ahí te quedas. Pues aquí hay una salida. No es como que yo vaya a sufrir mucho, güey. Síguele, pendejo. Ay, nada más hiciste, güey. Mándame a mí. ¿Qué haces, güey? ¿Para qué nos mojas? Sabes que el cuero se apesta con el agua, ¿verdad? Hecho por este tronco de árbol, ¿podemos bajar? Sí, sí. Por aquí. De hecho, esa es la... ¿Los lagartos necesitan humedad? Con razón les dicen lagartonas. ¿A quién se lo pasaste, güey? A ti. ¿A mí? A ver, espéralo. Te traigo acá con nosotros, güey. Espera. ¿Los hubo? ¿Qué? ¿Los hubo para acá? ¿Al puerto? Pues si quieres, te subo. ¿O qué? Espera que yo te dé los guantes. O vamos a entrar en la cueva. Yo entré a la cueva. ¡Qué pinche esto, güey! Le vale un pito. Ahí voy, ahí voy. Te lo voy a dar, güey. Le vale un pito del mundo, güey. Ay, también entré. Vamos a entrar, pues. ¿Qué está durmiendo este pache aquí, güey? ¿Vamos a pelear contra el de los perros? ¿Quién de ustedes tiene...? A ver, esperen. ¿Persuasión? Ajá, persuasión, güey. Yo tengo cero, güey, de persuasión, güey. Yo tengo uno. Pero... Creo que te pide de a dos. Te pide dos, creo, la tipa, güey. Para que no grite, güey. Déjenme guardo, güey. Porque... Los magistrados... No nos hemos quitado los collares, pero... Por cualquier cosa, güey. ¿Saben qué hubiera sido mejor? Que me ayudaran a ir a buscar la lanza primero, güey. Porque traigo una espada rota, güey. ¿Podemos ir de una vez? Tenía seguro. A la cueva de... Igual es para que haya un punto de guarda. Es este, es este. ¿La ruta? Este. Hay que tomarlo y... Ajá, ya, ya quedó. Vamos. Esta vez. Está bien. Como una long-faded memoria. Pero ya ya está. Sí, güey. Vamos por la lanza. ¿A la playa sería? No, a la... Ah, no, sí. Vamos a la playa, güey. El cofre que está en la torre. Vayan a la playa. Teleportense a la playa. Acá está el cofre de la torre, güey. Si quieres, súbeme, Oscar. Ya se los paso, güey. Fuerte del co... No, fuerte... La playa, la playa. Ponle la playa. Ya, ya. Aquí está el cofre, güey. Thank you. El de acá arriba, güey. La torre, güey. Aquí no hay nada. Estoy viendo... ¿En dónde... ¿Este concha está? ¿En la playa? Fort Joy Beach. Beach, ajá. ¿Ya viste? Fort Joy Beach. Apúrate. La risa de Oscar como... Mamón. Aquí encontré el cofre. Mamá, no me lutearon este jarrón. Hay una espada y una armadura. Puede, puede... Puedes ir más arriba, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Sí, aquí. Por aquí puedo subir. Por la torre destruida, creo, ¿no? Aquí está, güey. ¿Qué encontraron? Ahorita se los mando. Espera, a ver. Aquí están los cadáveres, güey. Tiene comida. Pescado. Una esencia de fuego. Una lente de identificación. Y una armadura de cuatro físicos. Una camisa... De cuatro físicos, güey. Creo que es lo único que hay, güey. No veo nada más. Solo están dos cadáveres. Es todo, ¿no? Ah, bueno. Y un jarrón. Ya le encontré. Monedero. Tres de oro. ¿Qué onda, Frank? ¿Cómo estás, mi querido tecmito del baile? ¿Qué me cuentas, bro? ¿Qué onda, mi tecmo? El tecmo del mouse. Tecmo del mouse. Sí, no veo nada más, güey. En la torre no hay nada, güey. No, es todo. A ver, voy a bajar por las enredaderas, ¿va? Ahí me van a ver caer, güey. Ese es el juego de rol que te decíamos, tecmo. Ya estás en la arena, güey, neta. No, no, nada más vine a... Estoy buscando la tienda de... A ver. Aquí están las cosas de fuego. La armadura me la quedo. ¿Alguien quiere una armadura de escamas que yo traía? Da siete de armadura física, dos de armadura mágica. Ve, échame la para acá, a ver, déjame. Pero los demás no tienen armadura, los demás, ¿no? No les sirve. Eh, pero que me pase la que... La que ya no va a gustar. Ah, bueno. Pásale a... Oscar, ¿tu armadura, güey? Ya te pasó esta, güey. Ahí está, ya te la mandé, güey. ¿Alguien quiere una espada de una mano o me la quedo yo que soy el físico? Yo no. ¿Dragón? ¿No? ¿Quieres la espada de una mano? No. ¿Ya te la mandé este... No, yo te quiso... Ah, varitas, ¿verdad? Tengo una camisa de armadura física cuatro, güey. ¿Alguien la quiere? Pues... ¿Te sirve? ¿No traes armadura física del peto? No. ¿Lol? A ver. ¿Quién tiene identificación, güey? ¿Lord Master? Tú el mago, ¿verdad? A ver. Yo tengo... Yo tengo uno de sabiduría, pero tengo una lupa por cualquier cosa. Tengo unos pantalones chungos de tres de armadura física y más uno de movimiento. Bueno, uno... Perdón, punto uno de movimiento. ¿Nadie tiene pantalones? Para que no se lo mande alguien, güey. Tengo pantalones. ¿Todos tienen pantalones? A ver. Espérate, déjalo, eh. Yo no. ¿Te los mando? Sí. Ahí está, güey. Bueno, en ese caso me voy a equipar la espada por mientras. Ya que es mejor que la que traigo. Y me pondré un escudito por mientras, güey. Ah, no me acuerdo quién más... ¿Dónde más estaba la... Por mientras. Ok. Perdón. ¿Era mantequilla? Es que ese es el chiste, güey. Cuando juegas roll, el chiste es... Repartir el botín, ¿no? ¿No? Repartir el botín. No tiene ningún caso que yo me quede con todo. Si a ellos no les doy nada, pues se van a morir, güey. O si ellos encuentran algo que me sirva... Ok, yo estoy aquí con dragón, güey. No tiene salto de hispano. Este... Yo lo que quiero son de warfare, güey. Si pueden robarse pergaminos de magia de guerra, güey. Mira, te voy a decir cuáles son los que tengo para que no te robes esos, güey. Ya tengo el ariete. Tengo el golpe incapacitante. El aporreo combativo, güey. Necesito, por ejemplo... No sé, algo de guerra. ¿Cuál otro tiene, güey? El whirlwind, todo ese tipo de cosas, güey. ¿Vamos a la cueva? ¿Vamos a la cueva? Yo tengo dos de bartering, güey. A lo mejor te damos las cosas. Yo tengo dos de bartering. De hecho. Vamos a venderlo y nos repartimos equitativamente, ¿no? No, pero igual tú tienes que comprar las cosas porque a ti te las dan más barato. Sí, yo sé, pero... Lo que me preocupa ahorita es... Qué tienen de impresión de mí, güey. Porque recuerda que me vieron atacando a ese cabrón, güey. Hasta ahorita dice que no hay ningún problema. Solo él te vio, ¿no? Solo la tipa de la playa, así. Creo que sí, güey. Pero si no ha corrido la bomba, hay pedo, güey. Si no, sea feo. Así es, mi querido pandita. Así es, bro. Así es. Entonces, este... Entramos a la cueva para que a... Ya los encontré al de guerra. ¿Dónde está, güey? Es el... Donde están todos los elfos. Los quieren escapar. Y el que... El que tiene la tienda es el... El dragón. Ah, ok. Pues para allá adentro tengo que ir, güey. Tiene ariete. Tiene escudo rebotador. No creo que usé ese... No, voy a usar arma de dos manos, güey. Tiene... Tiene golpe impactante. Incapacitante. Ya lo tengo, güey. Y el aporreo feo combativo. Pues ya los tengo, los tres, güey. Ah, no. No sé si le quieras robar también a... A una que tiene libros de necromante. Ah, es la que tiene la enfermedad, ¿no? Igual los de geomancia me sirven, ¿eh? Para que yo pueda poner armaduras físicas, güey. El geomante, lo vimos, está cerrando por acá, güey. Cunyos están aquí. Esta depende de polimorfismo. No, esta creo que es la polimorfista, güey. No, este... El geomante estaba por acá, creo. Creo que es el elfo de la playa, ¿no? Sí, es el elfo de la playa. Ese es el que tenía los... Sí. Hola, picuda. Que estaba por donde... ¿Dónde estaba ese cabrón? No me acuerdo. De Summoner es... De verdad, ¿no? De Summoner... Creo que sí, güey. Pero esta ya la robé, güey. ¿Ya? Ya. Uy, aquí hay algo que no lo tengo. Y no hay ni med. Bueno, ¿qué les parece si... Si entro a... A lo de la... Cueva para buscar la lanza, güey? Ah, no, esperen. Voy a vender, güey. Primero voy a vender porque... Definitivamente ya no tengo espacio, güey. Espérenme. Por el peso. Ok. Para dentro de la cueva... Está también el agar... El agar... Creo que... Creo que no, güey. Ay, puta madre, güey. Esas viejas... Creo que tienen otras cosas también. Sí, allá adentro tienen más cosas, güey. No, voy a... Sí, voy a vender allá adentro, güey. En la cueva. Voy con el agar... Ese güey... A ver si no me la arma de pedos... Porque soy un humano, güey. A ver, voy a... Voy a vender, güey. Tú estás en el malo lugar, Pinky. Hace que desgaste. Nada puede ser curado dentro de estas paredes. Eso es para que tú decidas. A ver, vamos a vender... Ah, verguísimo, güey. Sí, estoy adentro, güey. ¿Saben qué voy a hacer primero? Es el gato. ¿Cómo? El gato que nos trae. Creo que yo, güey. ¿Por qué? ¿Ya tienes, este... Hablar con los animales? Yo sí. Ah, pues aquí lo traigo conmigo. Habla con él si quieres, güey. No, es solo la primera impresión. Ah, pues hasta que yo aprenda a hablar con los animales, güey. ¿Saben qué? Aguanta, primero voy a... Ahí está, ¿qué sonó? A ver. Voy a hacerle un donativo, güey. Primero le voy a hacer un donativo para que me dé descuentos. A ver. Le voy a donar cositas así baratitas, güey. A ver. Ah, coño. Siempre me equivoco. Le voy a vender una copa de oro. Güey, ¿dónde era el donativo en esta madre, güey? Se me perdió. ¿Cómo es que se los donabas? Nada más se los lavas así, ¿no? Ahí está, huevo, cabrón. Tengo más 35 de actitud, güey. Listo, ahora sí, güey. A vender como de generado, güey. Te mandé una copa de oro. Estima, güey. Te voy a poner cosas que valgan bastantito. De chilada. Te mandé una granada. A ver. Una granada cegadora. Molotov cocktail. Valen 80 de oros. El librito. A ver. Ahí está, güey. A huevo, cabrón. Me pagó mucho mejor por todo, güey. Te mandé, te voy a mandar pergaminos. No, pero eso sí funcionan, güey. Eso no se venden, ¿no, güey? Ahorita se los reparto. No, pero es que tú eres el que vas a comprar las cosas. O sea, sí, pero los pergaminos dáselos a ellos, güey. A los magos. Ah, bueno. Espérame, 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 espérame. Estos son materiales, realmente. A ver. Escúchate, como tira fuego alquímico. Sí, güey. Ok, vamos a ver. Vamos a comprar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver las armas primero, güey. ¿Les interesan primero armas o armaduras? No tiene buena... Ahorita no tiene buena... A ti nada. Hay unas varitas de naturaleza de veneno, ¿eh? Y tienen una dama 5 de precisión. Y la otra es una varita de agua. Que crea superficies de hielo cuando le apuntas el terreno y aplica ácido durante un turno, güey. Yo después. ¿Después? ¿Algún gorro, nada? No. Ok. Esta espada me llama, güey. Ya van a salir las ranas. No, espérenme. ¿Qué hacen allá, güey? ¿Qué hacen allá? Les dije que todavía voy por la lanza del no muerto, güey. No traigo un arma. ¿Por qué son así, güey? Luego, ¿por qué se muere, güey? Sí, güey. Disculpa, pero el único que ha muerto es Héctor. Ah, pero yo me fui a pun contra el ator. ¿What? A la verga. 642. No me alcanza. Tendría que vender, güey. ¿Qué bastón traes? Dragón. Te digo. Te digo. De aire. 5. 5 a 7 de aire. Hay un bastón improvisado de veneno de 6 a 8, güey. Pero es gris, güey. O sea, es normalito. ¿No? También no es gris el mío. Pues sí. Sí, porque también hay botas. ¿Alguien quiere botas? Y guantes. Y guantes. Mira, hay unos guantes de mago, güey. ¿Te compro esos? Me voy a comprar unas botas de escama de bronce. Yo no tengo ospida en 10 de fuerza. Hay unas manoplas turbias de 2 de armadura física. ¿Aquí no traen guantes, güey? Yo no tengo guantes. Ah, ok. También un poco de dinero que tengo. Sí, bueno. Y hay unas botas de pericia. 2 de armadura física, 2 de armadura mágica. ¿Traes botas, Héctor? No. Ahí está. Hay un cinturón de armadura 3 físico. ¿Alguien tiene cinturón? Sí. ¿O le falta cinturón? Sí. A mí me falta todo. Ah, ok. Me faltan botas, me faltan cinturón, me faltan guantes. Bueno, voy a comprar dos cascos, güey. Uno para mí y uno para alguien más, güey. Ah, ¿qué dagas traes, Héctor? Normal. ¿Puedes hacer que llevo aquí? ¿Cómo? No, nada. Las dagas normalitas. Es que... ¿Puedes hacer que llevo? ¿Que llevo? Sí. Ok. Es que hay unos punzones de 4 a 5 de daño físico, güey. Pero no sé si son mejores que los tuyos. ¿No? Sí. Creo que sí. Revisa tus dagas. Sí, te digo, son las normalitas. ¿Cuánto hacen de daño físico? No me digas, son las normalitas. Números, números, por favor, Pachi. De 3 a 4. Aquí hay dos que son de 4 a 5. ¿Las quieres? Sí. ¿Alguien más quiere un arma? ¿Nadie? Tú lo de calias. Creo que no. Eso te hace daño a ti. Uno de fuerza. Aplica como sea. Sí. Ah. Sí. A ver, vamos a ver cuánto hay aquí. 376. Bueno, díganme qué hago. ¿Me voy full daño con armas de dos manos? ¿O quieren que me haga yo tanque con escudo? Voy a un arma, güey. Full daño. Full daño. Ah, bueno. Entonces no compro esa espada que está ahí. A ver, voy a... Voy a empezar a repartir el botín. Esperen. A ver, voy a repartir el botín, güey. Había unos guantes de... Encontré unos guantes de 3 armadura física y 3 de mágica y con uno de robo. A ver, espérame. ¿Eso te sirve a ti? Sí, me los compré. Me salieron 80 baros. ¿Qué cosa? Unos guantes, sí. Hijo de la verga. Te acabo de comprar unos guantes. Te dije que te iba a comprar unos guantes. A ver si están unas vergas. Son dos de armadura, güey. Ya se... Los a Dragón. Ya al Dragón le compré los de mago. Por eso te pregunté. Para comprar los tuyos. Y me dijiste que sí. Se los doy a... A Óscar, Óscar. ¿Tú no tienes guantes o sí? Trae los de la puta madre mágica, ¿ah? Es usted una verga, güey. Bueno, me los voy a poner yo porque no tengo. Pero son de pericia, güey. A ver, ¿quién me pidió un cinturón? Un cinturón. Y el otro gorro lo quieres tú, Óscar, o se lo doy a Dragón. Es un casquito de dos de armadura, güey. A Dragón. Yo voy a estar muy lejos porque el combate. Pero aún así, Pache. Ten cuidado. A ver, este... Tengo pergamino de luminosidad y descarga eléctrica. ¿Quién quiere estos, güey? Ya vi, güey. Yo no. De los magos, de los magos. ¿Quién quiere? ¿Uno y uno? Pues sí. ¿Cuál quieres tú, Óscar? ¿Descarga eléctrica o luminosidad, güey? Descarga eléctrica y yo ya la tengo. Descarga. Ah, bueno. ¿Luminosidad no tienes? No. Ok. A ver, ¿qué más? ¿No te has... ¿La felicidad deberías de traerlo tú, que estás más cerca? ¿Será? Pero es que no tengo hidrosofista, güey. No sé qué tanto sirva si no tengo hidrosofista, güey. No. Los... Los pergamino, yo sé, pero sí se afecta, ¿no? Bueno, ese lo que haces, pones ceguera. Ajá, cuando estás cerca de mí. Pues si quieres, pásamelo. Creo que te conviene más a ti. Sí, dragón, mejor pásamela, a mí tienes razón, güey. Ok. Y ya después me voy a poner a crear objetos, güey. Bueno, ya está. Eso es todo lo que compré, güey. Vamos por la pinche lanza, ¿les parece? Ajá. Vamos con el no muerto, güey. Yo me acuerdo que si matábamos a burro, también te damos una espada, güey. ¿A burro? Ajá. Hay que hablar con los niños, ¿no? Para que nos... Bueno, no sé. Creo que si me acerco aquí voy a poder ver la... No. No, no me deja verlo. Es que no entro por este lugar, güey. No soy tan... Chaparrito. No soy enano, güey. Sí. Voy a hablar con el niño, a ver si puedo sacarle el fuego, güey. Ok, ok, ok. No más distracción. Voy a ir a escalar. ¿Dónde está? El perro me dio una llave. Sí. Te manda a rescatar a... A su pareja, ¿no? De hecho, de regreso podemos hacer este... Podemos manejar todo. Si quieres, pásamelo. Que si es mejor que uno tenga la llave, güey. Ok. Espera, espera, déjame escalar de nuevo. Realmente tenía una bolsa yo con llaves. Igual las llaves si consigues jabón, las conviertes en lockpicks, eh. ¿Dónde están? Pero con las ranas, ¿no? ¿Verdad? No, estamos buscando la entrada del no muerto. El no mato no es de aquí. Aquí estoy arriba, sí. Es que el niño la tiene que abrir, güey. Tengo que jugar con él a las escondidas para que la abra, güey. Encontré una armadura de cuatro de armadura. Es una camisa. Joder. No, yo ya... Yo ya traigo una... Dragón. Dragón. Yo también ya tengo. Ah, bueno. Tienes que encontrar otra. ¿Vas a ser para dinero? Sí, o pásamelo, ándale, para que yo la venda, güey. Está, güey. Pero necesito estos dineros para comprar nutrientes. Ándale, güey. Listo, güey. Y se gastaron. ¿Se gastaron qué? Ahí está, subimos de nivel, Pachi. A ver, te voy a mandar las camisas. ¿Se gastaron qué? ¿Perdón? ¿Qué decías? Sí. Aquí está el no muerto, güey. Con la lanza. Dices que... Que conviertas el jabón con una llave... Y conviertes lockpicks. Sí, güey. A ver, combinar con... Ya estás looteando todo, güey. Pero ella es realmente buena. Y talla. Quizás no te gastaste la llave. Un hermano, amigo. Te gastaste un adulto aquí. No te gastaste la llave, solo te gastaste el jabón. Ajá. Jajaja, ahí está, güey. Déjame, le quito esto. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ya lo liberé, güey. Lo que me encanta, güey, es que... Hablan del Uno, güey. Y del Divinity original. O sea, de Bracus Rex. Todo este pedo, güey. ¿Lo ha jugado del primero o sí? Yo no. No, yo no. Buenísimo, güey. Yo lo tengo también. Es buenísimo. Pero yo también lo tengo. De hecho... De hecho... Ahí el último enemigo es Bracus Rex. Subieron de nivel. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Hace rato. No puedo hacer eso. Ok. No puedo hacer eso. Que me voy a hacer eso. Puedo hacer eso. ¿Cómo? ¿Te vas a poner los puntos? No. 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 Si quieres, grabo antes, güey. Que los pongan. Que los pongas. O lo pusiste. Enseña ciertas cosas a ciertas partes del juego Cuando salgamos de aquí de la prisión Cuando lleguemos a las marismas Cuando tocas la estatua que te manda Al mundo de los dioses Saliendo te enseña cosas la ardilla De hecho en este mapa Llegas en el 1 Pero no es una isla como tal Era una fortaleza Era una prisión Este boy sale de hecho Pero el 1 Creo que el 1 ¿Mande? ¿Cómo? Voy, voy, voy A ver, voy a guardar Sí, pero luego los guardados rápidos No me gustan, lo hago mejor manual Ok, repartieron en luz de lo que agarraron Porque puedo ver exactamente todo lo que recogiste, cabrón Queso, jarre de vino, horca de madera Pergamino de toque putrefacto 18 de oro Me toque putrefacto te lo doy a ti Melas, son plata A ver, entonces déjenme Ay, miren qué bonita lanza del rey Bracus Que no sé por qué le traducen el rey Braco Porque es un nombre O sea, es Bracus Rex A ver, este Bueno, ya tengo más para vender Tengo un escudo Una espada verde Les preguntaba de la espada de una mano Porque la que yo encontré La que yo trae ahorita equipada Que es de una mano Hace de 8 a 9 daño físico Pero da 5% de robo de vida Cuando pegas, eh ¿Tú no tienes para revivir? Eh, pergaminos Solo tengo No, ninguno Me lo gasté con Héctor, güey Nada más tenía uno Fue cuando reviví a Héctor Cuando lo mataron los lagartos Yo tengo pergaminos ¿Quién quiere que les dé alguno Para que te tengan por si acaso? Yo ya le pasé uno Ya todos tenemos como No, me pasaste uno de toque putrefacto No tengo ninguno de revivificar, eh Ah, ya sé dónde debe estar Espera Sí, están en la mochila, güey Sí Entonces tenías Tenía yo uno, sí Me quedaba uno, pues Voy a meter todo de una vez a la mochila, güey Es que prefiero tener los pergaminos aquí adentro Así no me ocupa el espacio en la Y al momento de abrir la mochila Todo sale de golpe, güey Igual la comida la pongo ahí, güey Y así nada más pongo la pinche mochila en la barra, güey Ya con eso es más que suficiente, güey No tengo que andar pendejeando A ver Igual puedes equiparte Bueno Yo lo que hago a veces es equiparme Qué mensaje, mi querido Tecmo del mal Qué mensaje, bro Lo que puedes también es equiparte Dos diferentes tipos de set de armas Y los cambias así, güey Eso voy a hacer por cualquier cosa Los voy a poner aquí, güey A ver, espera Voy a darle equipar Ajá, y... Ah, chey, te pregunté si habías... ¿Sabías que te pregunté si... Si habías jugado el... Ajá El Magna Carta de 360 Ah, no recuerdo, no creo, güey La verdad es que no creo, güey ¿Por qué? Güey, es que me... De la nada el otro día me... Me llevo así ¿Habrá emulador de 360 ya? Ajá Y yo así de... Voy a buscar Y si hay No, ni idea, güey Ya subieron, ¿verdad? Yo aún no ¿A dónde van ahorita? Ah, bueno, este... ¿Qué quieren hacer entonces, güey? Ya con la lanza ya puedo defenderme mejor, güey Nada más déjenme, pago mi... Están afuera Sí, voy a poner... ¿Creen que podamos contra las ranas? Yo creo que sí, ya Ahorita sí debemos de poner, güey El caso es que... Dije Vamos a ver si hay Y si hay El pedo es que no corre todos los juegos de 360, güey Algunos te... Te piden O te detecta que... Que la memoria esté dentro Ah, ni idea, güey Ahí sí lo sabía Yo te estoy diciendo Sálete como a descansar, hermano Y échale ganas, cabrón, eh Estudia, estudia, eh Estudia bastante No me vas a reprobar A ver Aguanten, aguanten Aguanten, a ver ¿Qué hago? Me pongo Los puntos disponibles de combate ¿Me pongo otro liderazgo? O O prefiere que ya me pague yo un punto de geomancia Y así me puedo poner a prender los conjuros de geomante, güey? Como armadura y todo ese pedo, güey ¿Cómo sé? Son diferentes, ¿no? Son diferentes, ¿no? Sí, es que en warfare es para que yo haga daño y cosas así Pero geomancia es, por ejemplo, cuando tiras el... ¿Qué? O sea, es o a liderazgo o a geomancia Sí, es uno a uno O sea, o me pongo liderazgo Yo ya tengo un punto de liderazgo para ustedes Yo eso ya lo traigo Igual tengo pagado con tienda, lo de warfare Pero me podría pagar, por ejemplo Si quieren que yo vaya a daño O sea, más melee ¿Qué es la idea? Sería, por ejemplo, pagarme castigo Que si me pegan se les refleja el daño O perseverancia Que restaura armadura mágica si me congelan o me aturden O me sigo pagando a dos manos Para seguir haciendo daño cuando pegue o con mis básicos O me pago liderazgo Que incrementa en 4% la esquiva Y 6% todas sus resistencias A dos manos incrementa a 10% mi daño Y un multiplicador de crítico de 10% Me encontró un libro de geomante ¿De qué es? Contaminación Pues si quieres ya dáselo a Oscar, güey ¿A ti te sirve, no? Con fein Para... ¿Qué pedo, güey? ¿Sabes qué? ¿Mejor sabes qué, güey? Bueno, es que si me pago warfare Todos mis ataques físicos Hacen 10% más de daño en general, güey ¿Todo esto doy 10 libras de geomante? Sí A ver, este... Me puedo poner más grande y más fuerte Y gano dos puntos más de atributo Me la sopla Maestro de la parada Ahora, ¿saben qué puedo ponerme? El de hablar con los animales, güey Amigo de los animales ¿Tú ya lo tienes? Sí Pero lo digo por el gato, güey No dices que... Ah, pues también Si quieres el hechizo Para invocarlo, ¿no? Para transportarse también Sí, güey Pero yo creo que puedo pagarme ahorita El de... Más... El de... Los dos puntos atributo Y luego aprendo el de hablar con los animales Porque ya para eso ya salimos del Forjoy Ya tengo otro nivel, güey No? De verdad, no sé Ay, tú... Bueno, voy a poner amigo de los animales, güey Ya, güey, chique su madre Ay, yo me sabía que nos podíamos robar entre ellos Sí, güey Sí, güey Sí, sí, güey Sí, sí, güey Y por algo le podemos robar a los principales Es igual ¿Qué está pasando? Lola Y ahora sí, voy a hablar con Cion Loras ¿Te acuerdas que dije? A ver si le puedo robar el casco del sombrero de pirata Beast No pude Así es que nos habla del Bellotón El Knights of Dre es nuestro propio negocio Esos acolítes acolítes no me asustan No, es suficiente para la criatura saber Que nos permitimos acompañarnos Así que pueda actuar como nuestra cintura contra los monstruos Según el Cirlora yo soy su escudo contra los monstruos, güey Necesitamos toda la ayuda que podemos obtener No Ay, güey Ay, güey, güey No, güey, güey No, güey, güey Sí, creo que respetarles es la cosa polenta Habla, S.H.I.E.L.D. ¿Qué son tus queridos? Sí, güey A ver, güey, güey A ver, güey, güey A ver, güey, güey Voy a las ranas, güey No, verga Ya rompieron todo, fachis Ya están dando chingadas O sea, tanto que quise venir por la puta madre esta, güey Y andan en el Playtower sin mí, güey No ¿Y Héctor, güey? Ah, ya no vi El barrilingo A ver, espera, me voy a poner por acá para que lo alcance esta madre, güey ¿Listos? Ya ¿Ya están listos para que yo entre en combate? Te subo Pues súbeme Ahí está Ahí Ahí Avanzo ¿Listos? Acuérdate de la gana y ya se acabó el... No, entré directamente a la lucha Ahí tienen a uno ustedes, güey Vas primero tú, Héctor Sí Oh, es que no tienen armadura mágica Hay una de ellas que no, eh Creo que es la verde, güey La azul es la que tiene armadura mágica Ah, acá hay otra verde igual, güey Yo puedo ir por la azul Y ustedes pueden matar a las de armadura física, güey Los magos Va la rana contigo, Héctor, eh Te va a atacar a ti posiblemente, güey Luego va... Este... El dragón Y de ahí va la otra rana Y de ahí va... Oscar Y luego... A la verga yo soy el último, güey Soy el... Soy el... Soy... Soy el tecmo en esta partida de puros unos de iniciativa, güey Envenenado, güey Hijo de la verga también a mí, güey A mí no ¿Por qué te escondiste? Sí, güey Eche puto, güey Draconis Se va a teleportar, creo, güey Se va a teleportar Cuidado, güey Tiene haste ¡Uy! ¡Falló, cabrón! ¡Falló, cabrón! ¡Ay, no, no! Te quiso agarrar ahí la... ¡Ay, Dios! A una... Acá está la... Acá está la otra rana Sí, va a brincar, va a brincar así ustedes Puta madre, güey Para colmo, yo estoy abajo, güey ¡Uy! ¡Uy! Me están atacando Te siento, tecmo Espero que te quemes y mueras lentamente por ser tan cruel, me dice tecmo ¿Qué dijo? Es que no viste que dije Soy el tecmo de esta partida, me caben puros unos ¡Ja, ja, ja! Espera, ayúdame Ya lo leí Espera, voy a tomar esto, güey Posiblemente me... Ah... ¿Qué hago, güey? Agua de limón ¿Mande? ¿Qué cosa? El agua de limón Sí, ya vi Lo que puedo hacer es Tirar una bomba Pero ahí donde están va... Va a hacerles mucho daño a todos ustedes, güey ¿No alcanzas a caminar? No, no voy a llegar, güey No, güey Pues tírala Es que no quiero pegarle a Héctor No, la verdad sí quiero, güey Dale, güey Héctor, ¿tiro la bomba? No, no... No, me vas a revelar ¡Ja, ja, ja, ja! No, pues es que no llego caminando, güey Tírala para que por lo menos le pegue... Ah, ya voy para allá, güey Me va a hacer la generación, ¿no? También Sí, ahí voy Es que me vengo Veranillo Más tú, Héctor Sí, 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 sí Esa es la más cabrona, güey La azul, güey La otra se va a morir, güey Sí, por eso le pegué Esas tres ranas se mueren La verde, la que está invocando hielo ¡Ja, ja, ja, ja! La que está invocando hielo ¡Ele mierda! Eh, ahorita sí Si pudo, ahí es Si hubiera querido sí Si hubiera podido ir a Meleste ¿El dragón? ¡No! ¡Pues el puro veneno! ¡Ah, sí! ¡Pues el puro veneno! ¡No, güey! ¡No, güey! Eso, güey ¿Ya le quitaste la armadura mágica, güey? ¡Hala! ¡Era falló, güey! ¡Esa no! ¡Esa no! Ahorita te curo, güey A ver, me va a mover ¿Cuántos pide? ¿Cuántos pide? Pide uno, güey Sí, sí Me voy a quedar acá abajo, te voy a curar, güey ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! Soy el... A ver, ¿quién más? Soy el healer Soy el paladín de la party, güey El maestro de la parada ¡Ándale, güey! Ah... Iba a tirar otra curación, Héctor Pero ya vi que no llega No, no importa, me voy a quedar aquí abajo, güey Voy para acá Oye, estoy así como el chavo ¿Voy para acá? Voy de regreso ¿Quién se va a morir, güey? ¿Quién? La rana verde Ah, sí, ya, ya va a morir Le quedan tres de vida, güey ¿Mueve? Se mueve y se muere, güey Literal, güey Te mueves y te mato ¿Será que me...? ¿Tiene oportunista la rana? No, el... El... Sí, tiene, güey Ah, la azul ¿La azul? Dale click derecho, güey Tú lo puedes ver Sí, la azul, sí Sí, la azul, sí Fallaste, eh ¡Hala, fallo! Es inmune al veneno, pero ya la mató el... Inmune da... daño el aire... Termina la... Óscar Ah, mátala, güey Pues es mi turno Verga, es que ustedes no son Óscar, ¿verdad? Ja, 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 ja Bueno, dragón Perdón, rana número tres, güey Yay Yay, yay, güey Conjuro ¡Ah, la mierda, güey! Neta, le tiraste un conjuro de... de aire, güey Si tienes rato diciendo inmunidad al aire, inmunidad al aire Yo le di un ataque normal y me dijo inmune a daño de aire Qué pedo Por tu daga Cuando activas adrenalina es... daño de aire ¡Lol! ¡Ay, venga conmigo! ¡Oh, demonios! ¿Qué voy a hacer? ¡Me voy a mover para acá! Ja, 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 ja Les voy a tirar esto, güey Ahí está, un poquito más de vida, güey Y ya, paso mi turno, güey ¡Oh, demonios! Soy, güey, parezco un granjero, ¿ya vieron? Traigo mi sombrerito y mi lanza para arar Voy a arar, güey Voy a arar el campo, güey Supongo que van a repartir el botín, güey Este trae una ballesta Ah, genial Unos zapatos de mago con uno de armadura física, seis de armadura mágica Unos pantalones, tú me los pasas Hay unos pantalones con una armadura... ¿Los quieres? Una pata de po... Eh, eh, armadura... ¡128 dineros! A ver... ¿Pantalones? ¿De qué, perdón? Unos pantalones con tres de armadura Nada de... No, 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 no Son mejores los que traigo, güey Oigan, ¿y vamos ahí por los cofres ocultos o ya los agarraron? Eh, creo que falta uno Sí, falta uno Hay uno dorado, ¿no? Por aquí Creo que sí, está acá atrás, creo, güey Ah, acá atrás En el barco, sí, acá está detrás de esto, güey, acá está Hay que traerlo, güey Empanada de pescado envenenada Se la manda a Pain Voy a arar el campo de tu corazón No, hombre, y lo dejas al lado del... del hambre este Ah, mira, son 28 de oro y un cóctel molotov ¿Qué hago, güey? ¿Me llevo el cóctel? Que soy el que está tirando las bombas Uy, o sea, se estaba pasando... Llévate el dinero, también ¿Cómo? ¿Perdón? No sé, se estaba pasando a Héctor Pues sí, es que... Él debería de lanzarlas, güey Como ladrón Pero no sé, creo que no las usa, güey A ver... Pues ya tenemos para vender A ver, voy a ver qué podemos vender de aquí Para que yo le venda al draconiano ese, güey Yo este juego lo pasé Sin usar bombas, ni comida ¿Neta? Sí, ni pociones Suele pasar, güey, suele pasar Porque en algún momento las iba a necesitar De hecho sí, güey, me ha pasado ¿Sabes cuál me pasó? En el Oblivion, güey Terminé como con 500 pociones curativas Jamás en la puta vida las utilicé, güey Yo así como que a la verga, güey, no mames Acabé el juego y... Me encantaba mi... Todavía mi ingenuidad, güey Agarraré una poción... La voy a guardar porque posiblemente más adelante las necesite Jamás las putas necesité, güey Jamás, güey Jamás ¿Abrieron? Ah, sí, sí, lo abrieron El cofre de acá arriba, güey A ver... Había otro cofre ¿Lo agarraron el otro también? Sí, ¿verdad? Ups ¿Qué fue, güey? ¿Qué pasó? Dacti Toot the pain Creo que le tiraste esas cuerdas y... Te dio un menos 20 ¿A quién, güey? Al... El Guardian LOL Ya robaron el cofre también de aquí, ¿verdad? Del campamento No, nada más desmoví... Y se enojó Si yo no le gusta que agarre sus cosas, güey Tírate el coctel encima, me dice el pinche cabrón del Tecmo, güey A ver, güey, espéreme, voy a grabar ¿Listo para que yo grabe? Te voy a mandar una ballesta, voy a mandar una ballesta para que las vean Si van, si van Voy a... Voy a grabar, güey Me voy a tirar un coctel encima, güey Voy a gritar, huachicol, güey, pensando que soy Tecmo Y luego voy a darle cargar al juego, güey Te voy a mandar y... ¿Cuál 128 dineros que encontrar? Güey, mira que ahorita me veo, güey, con mi pinche casquito, güey Y mi... Y mi lanza toda de... Para arar el corazón de Tecmo, güey A ver, voy a grabar, güey, voy a grabar Me voy a... Me voy a separar de ustedes, güey, porque... A ver, Tecmo Voy a hacer un Tecmo, güey ¡Nos ayudo, amigos! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué tiro otra, güey? ¿Lol? Olvídalo ¿Tiras un coctel? ¿Tiro otra, güey? Sí, sí, no sé qué pedo ¡Los voy a ayudar, amigos! ¡Esperen! ¡Ay, me quemo, huachicol! ¡Ay, ya me morí! ¡Ay, soy Tecmo! ¡Qué como el Goblin que se tiró todas las, este... Con el Flaco Anda, güey Por este co... Que tenían todas las bombas Fue Pedro, fue Pedro, fue Pedro ¿Andale? Pero yo he estado igualzando ¿Qué fue, güey? ¿Tebotó, qué pedo? No Yo dije... ¡Rip! p идет otra vez la conexión, güey no vale wey ahora a quien tenemos que matar ahora ya matamos a las ranas al de los perros esta madre tiene que usar servidores o es peer to peer creo que es peer to peer no bueno depende no se wey chale andale gracias pinche dragón wey que triste que juegos tan buenos en el servidor este el servidor Pero también tiene conexión directa Así que realmente no vas a necesitar servidor En dado caso Ah, por eso pregunté si era peer-to-peer O sea, tiene ambas versiones Creo, ¿no? Tiene conexión directa A ver, ¿vendo entonces? Sí A ver, quizás A ver, igual la teche Igual la teche ¿Te acuerdas de este dragón que usamos? La teche se usaron los cuatro Cosas para robar, güey Y todos nos las pasábamos rolando Las estrellas Los items para que todos pudiéramos robar Sí, sí, sí Tienes que hacerle En el espejo Ponernos, quitarnos de la tributa Para ponernos a robar al máximo Y más los items Y pudiéramos robar más A ver, voy a vender esto Sí, creo que robábamos Nos cambiamos los items Y después nos robamos puntos Oigan, si tienen astas ¿Puedo crear flechas? Yo tengo ramas largas Y palos cortos No, lo digo más que nada Porque, por ejemplo Ay, cabrón Ya hizo restock de cosas Ya tiene cosas nuevas Ya Estamos de nivel Sí, cada vez que subes de nivel Bastón élfico mágico De 10 a 12 de daño de aire 7% de esquiva, güey Es verde Sí, sí, sí Yo quiero, yo quiero Pues no, cabrón Hay un casco de escamas de fuerza Este me sirve A ver Voy a empezar a Vamos a ver Primero les parece armadura Si luego daño Ya matamos al tipo de acá afuera Amigo No, no lo hemos matado A ver Vamos, antes de que se me vayan A ver ¿Tú quieres el bastón? Listo, lo pongo Sí Ok, ahora Este Hay unas dagas nuevas, güey Qué pedo, güey ¿Quién me está? Ah A ver Estoy enviando cosas Sí, sí Es que se movió aquí el pedo esto A ver Las mías son de 4 o 5 Hay unas navajas nuevas, güey De 6 a 7, güey Es bastante Porque armas mágicas Solo hay 2 El bastón Yo voy a querer un libro ¿Un libro? ¿De qué magia, güey? De tu manera Ok, espera A ver Ahorita te lo voy a comprar entonces A ver, miren Les decía Está el bastón Está el bastón Ese ya lo puse Ahora Hay una varita De la naturaleza Que hace de 6 a 7 daño de agua 160% de daño crítico Crea una superficie de hielo De un metro Al apuntar al terreno Y aplica asfixia Durante un turno 10% de probabilidad de éxito Requiere 10 de inteligencia Nivel 3 ¿No? Este ¿A quién? No A Dragón A Oscar, perdón Le pregunto, ¿no? No Aquí cerca del colisteo Hay una tipa Que tiene armadura Más uno de invocación 12 de armadura física Y 3 A ver, ok Pero aguantame, aguantame Antes de que se me vayan Hay unos pantalones de mago Que dan de 8 Perdón Dan 2 armadura física 8 armadura mágica ¿Alguien no tiene de estos? ¿De los magos? Yo tengo uno de Con uno de armadura física Y 5 de armadura mágica Y tú Desde físico Pero así estoy bien ¿Seguro, güey? Porque le puedo comprar estos Al dragón Y el que te dé los de, güey Pues yo estoy bien Piden 10 de inteligencia Bueno, los voy a agarrar Me voy a comprar Un casco de escamas De fuerza Hay unos pantalones De cuero De pericia Dan 4 de armadura física 3 de armadura mágica Héctor 4 físico 3 mágico Ah, es que me quitaría No, no, no estoy bien Con estos Ok Este me da 6 ¿Alguien no tiene cinturón? Aquí hay un cinturón De 4 armadura física ¿Tú no tienes? Tampoco Ok, hay un cinturón A ver Hay también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien no tiene casco? Hay una Hay un Ah, bueno ¿A quién le falta casco, güey? A mí ¿A ti? Sí Bueno, ahorita que yo me equipe este Te puedo dar el mío, güey De 2 de armadura Porque hay uno que vale Lo mismo Y es de 2 de armadura O sea, no gasto, güey Ok A ver ¿Quieres las dagas? Sí Te dije que sí Ok Ok Las varitas Hay unas varitas de fuego también, Oscar Pero esas no las quieres, ¿verdad? ¿Tú quieres de veneno? Sí Ok Ok A ver Creo que es todo, güey ¿Verdad? ¿Cómo? Sí, sí, sí Sí, aquí lo voy a administrar De todas formas Pues es para comprar todo Para todos, güey Ok Son 848 Ya con el descuento, güey Por la verga, güey Normalmente iban a ser 1400, güey Este A ver, güey Son de las que me dijiste Hay dos Son dos Ya te las pasé Ah, bienísimo Ahí está Ok ¿Quién me pidió el cinturón? Este, tú, dragón, ¿verdad? Sí A ver Ah Este me lo pongo yo Y a Héctor le mando este Los pantalones se los mando Al dragón Y ya tú le das a A Oscar eso Por cualquier cosa Ay, qué bonita Tienes esto también Ok Me mandaste las dagas, ¿verdad? Lo que ya no vayan a utilizar Pásenmelo para que de una vez Yo lo venda todo, güey Sí, ya te lo mandé Hagamos chanchullo de una vez Tonto este pedo, güey Y ahorita voy a comprarte el libro, güey Tienes pantalones Simón Y ahorita me dices dónde voy Y te compro los libros, güey ¿Qué pasa si me ven sin...? ¿Me puedo robar una camisa? Sin casco Se asustan, güey Y te atacan ¿Y sin pantalones? No, sin pantalones no pasa nada Extrañamente, ¿no? Han de decir Qué piernas tan flacas Tiene ese pobre hombre, güey Chay, puedes guardarla Puedes guardarla Ahorita guardo, aguántame, aguántame Ya A ver, apuera Voy a guardar, aguántame Está guardando, pachi ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Voy a robar algo Que está en el piso No me mandaste los pantalones a mí, ¿eh? No, se los di... Me dijiste que se los diera a Dragón Y Dragón te iba a mandar uno, ¿no? Sí, pero Dragón no me los envió Ah Te los envié a ti, este... Ya vi, güey Toma Ahí está, güey Listo ¿Algo más? Para que yo venda ¿Me vas a pasar unos pantalones, Óscar? Ya me los diste Ya, ¿verdad? Ya te los di Ok Voy a vender, güey A ver si Dragón no la ha cagado Es cierto, güey Es Héctor que anda robando Y te ando chingando a ti El mierda, me dicen, ¿no? Güey, pues está bien, o sea Sí le sacamos como 100, 150 más de oro de la venta, güey ¿Qué hiciste, güey? Te robé Le di un click a un room, este, un misclick Hijo de la verga A ver Está bien, yo también iba a robar ahorita Ay, cabrón, güey Pero mejor de qué Que se enojan si lo curó Tienen que... Sí, es el de la... Tienen que volver a pasar las cosas, güey Para que yo las... Las venda A ver, espérame Voy a llamar a mis niñas Que están durmiendo en el calor, güey Es que voy a poner el aire acondicionado Porque tiene rato que lo apague Como dos horas, güey ¿Te ayudo a robar? ¿A distraer a alguien? Un piso y esta b***** que tiene ahí ¿Qué me mordí? Estabas acostada ya Voy a prender el aire Cuenta la cama ¿Te vas a hacer invisible o qué? Ay, yo ya le mandé los pantalones Ahí voy, güey ¿Qué pasó? Sí, sí, no me ha sido río pantalones ¿Sí se dan cuenta? Sí Ah, bueno, vuelvo a cargar entonces, ¿no? No, no estoy un estúpido Güey, me bloqueaste esta... Estuviste tirando magia A ver, güey Mande, mande ¿Los pantalones los tenías tú? Sí, ya sé, ya sé Pero es que entré a la ciudad sin pantalones ¡Unos buenos pantalones! ¿Quieres empezar a tirar magia? Ay, mira Entonces sí se dan cuenta con que te vean algo Pero fíjate que he cagado Porque mi principal es fein Y yo traigo una armadura como de shaman Que me deja ver todos los pinches costillas Y nunca me dicen nada, güey Capaz de ser una armadura costillosa Ándale, el costillar, güey Saben que no la... No tienes que comer Ándale, güey ¿Cómo es? Corazón de pe... Entonces me voy a quedar que frita un rato Espera, te lo voy a dar de una vez, güey Te voy a mandar las cosas de una vez, güey Aguantame, aguantame, a ver Listo Ya, ¿no? Ya te los mandé, eh Bueno, mientras viendo, güey Cuánto racismo Ya sé, güey Lo mismo pensé yo, ¿sabes? Oigan Quiero hacer un comentario No quiero... No quiero causar polémica en el stream ni nada Pero el día de ayer ¿Se acuerdan que durante el stream Estaba yo riéndome Sobre una persona Que trató de robarse una estatua De una fuente aquí De bronce Para venderla, güey? ¿Se acuerdan? Que les comenté Del cabrón que agarraron Que se estaba robando una estatua Bueno Les comento lo siguiente Resultó que el cabrón Que se estaba robando la estatua No era tabasqueño Era un hondureño De la caravana Que se quedó aquí Y se le hizo fácil robarse la estatua, güey Para sacar dinero A la verga, güey Perdón O sea A mí me da igual de dónde sea Lo que me da risa, güey Lo que me da risa Es que salió en un noticiero Donde era tabasqueño Y luego las autoridades de aquí Lo desmienten Y enseñan la credencial de ese güey Y es de Honduras, güey Lo cagado es Que literal Un comentario que vi Decía Es que los tabasqueños Y los hondureños Son exactamente lo mismo Que a la verga Qué pedo, güey Ok, ya salimos entonces Sí ¿Dónde están, güey? Vamos Vamos a guardar A ver, espérame Voy a guardar Espérame, espérame Espérame ¿Ya hicieron todos Su melee que tenga? ¿Ya? Sí ¿Ya? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a matar a Migo? Pero hay que entregar primero El anillo, ¿no? Ay Hay que entregarle el anillo Sí, ¿no? Ah, ya me acordé Qué iba a hacer, güey Déjenme Creo que puedo crear Unas armas Para ¿Cómo se llama? A ver Es que creo que tengo unas shafts Para combinar flechas, güey Si se encuentran unas tijeras O algo para cortar Se los agradecería infinitamente, güey Para que yo pueda ¿Cómo se llama? Para que yo pueda Romper algunas cosas Y trabajarlas mejor, güey Igual flores y cositas así Me sirven, güey Igual Acuérdense que yo les puedo hacer pergaminos Si necesitan Bueno, entonces ¿Para dónde dejarlo, güey? ¿Van a entregar la misión? ¿Cuál misión? La de La Yarrow Flower, güey ¿Cuál es el libro que querías? Este... Oscar Que yo te lo compré ¿Dónde están? Cuando ya nos vayamos a ir Para los que vayamos a matar primero ¿Cómo? 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 ¿Perdón? ¿Te cortaste? ¿Qué? Que cuando ya nos vayamos de Forge hoy ¿Qué le robamos? Ah, sí Le robamos Simón, Simón, Simón Hacemos respet Robamos Sí, ya nos vamos, Simón, Simón A ver, entonces Este... ¿Ella es la que nos vende? Sí Chicos, alguien quiere... Ya le... Ya le robé la camisa de cuero de... Alguien quiere... Armadura física 7 2 de mágica A ver, aguantame Es que estoy... Estoy comprando unas cosas a Oscar Espérame, espérame Me decías que querías el de... No Ah, ok Infusion de Far Side ¿Y cuál otro? Nada más ese Rayo dimensional Tótem elemental Todo eso ya lo tienes Ok, va A ver si le puedo ofrecer algo a cambio 7 y 2 Y yo traigo 8 y 6 Voy a vender la que me mandaste Héctor Porque... Sí, claro Es mejor la que traigo Espera a ver Ah, bueno Tío, yo por eso pregunté Si a alguien le hacía Aprovechando que ya estoy aquí ¿Alguien quiere una pala? ¿Alguien necesita una pala? Yo traigo una Pero traigo una extra Ah, dame la mip Ahora me creí ¿Cómo? Las palas no se gastan No No, güey Es que cuando eres draconiano, güey Vale madre Sí, tiene a las garrudas Sí ¿Y qué estás haciendo? A ver, espera No, no Ella parece ¿Estás buscando algo a mí? Sí, sí, sí Nada de mí me necesita testar Puebe o cambie Solo no gastes más Ok Te lo mando de una vez, güey Listo, patch Ya te lo envié Ah, ya te ves más sexonga, güey Más sexy, güey Entonces, ¿por dónde jalamos, güey? ¿Grabo otra vez? Sí Les decía Vamos a entregar la misión de No, civil, civil, civil Ah, civil Ah, civil Espérame, déjame Perdón Perdón Civil 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 es Creo que lo estoy subiendo al sabio Tú eres el que va a identificar armas, ¿no? ¿Es la indigestión, o sea? Oh, Dios Oye, mira La que está enferma tiene los libros de necromancia Sí, esa es la enferma, güey Sí, porque yo me subí a negociar Tengo uno Y por ser humano tengo otro Y tengo amuleto de la buena suerte Son los que yo me voy a subir, güey No ¿No? ¿Para venderlos? Ah, no, sí Pero más, más después Saludos, aventurero ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué me cuentas, bro? Ok, entonces, ¿por dónde jalamos, güey? Yo estoy acá con... ¿Yarro? Desde la misión ¿Con yarro o no? Sí, ya te vi, ya te vi Ya voy para allá, güey Jejeje Piche viejo, güey ¿Verdad que nunca aparece la niña de esta vieja, no? La hija de Farah Está muerta, ¿no? Sí Necesitamos... Ya tenemos la trampilla del subterráneo Ok, necesitamos que suban acá para la misión, güey Ella La niña De una vez matamos a los que están... ¿Cuáles, güey? Ah, los de la izquierda Los que están acá Ah, entonces, primero si quieres hablo yo con ellos Porque yo traigo las tarjetas, güey Ah, pues primero... Sí, vamos por eso, güey Espera, a ver ¿Cuáles son las cartitas, güey? ¿Cuál es la especial? Estoy buscándola Es la que brilla, ¿no? Carta brillante, ¿no? Ok, muy, güey ¿Ya te vas, Diego? Sale, pues, pero descansa, güey, te amo Cuídate, bro ¿Van a hablar con el enano? No Pues ya hablo con ellos, güey ¿A dónde vas, güey? Yo solo Del otro lado Ok, date la vuelta, pues Yo solo me posiciono en la parte de atrás Pero te van a ganar, ¿eh? ¡No! ¡Vámonos contigo! ¡No, no! ¡Por qué se fue tu... ¡Lol! Güey, tenías que ir por acá, güey ¿Vuelvo a cargar? ¿Puedes regresar? Sí, sí Vuelvo a cargar ¿Qué pasó? Que la cagó, dragón, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! Me tocaba a ti, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! No, 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 no la cagamos, güey Hola, Olga, sí, güey Sí Pero es lo bueno del juego, güey La verdad es que Pero es que, güey Incluso cuando la cagas Descubres que hay más cosas Que hacer, o sea Ok, esta forma no funciona Pero descubres otra Mucho más interesante Bueno, no sé A mí me gusta mucho eso, güey ¿Qué, güey? ¿Les gustaría que les haga Una partida en este? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! Que si no les iba a gustar A los chamacas ¡Ja, ja, ja! Una cortita Una cortita, güey O sea Además con Poder moverte así Todo troll, güey Pues si quieren Si quieren, güey Me pongo a hacer Una aventurita así De dos, tres mapitas Y ya, güey O sea Nada así intenso, güey De una sola aventura, güey Ándale, güey A ver, yo voy a subir Por aquí, güey Y tú sube por el otro lado, güey Yo voy a poner aquí arriba en la torre Pero allá arriba, ¿para qué, güey? Porque yo puedo Porque yo tengo más Ah, bueno, sí Es cierto, güey Nada más falta Oscar, güey Ok, ahí está Héctor Acá está Dragón Chimo, güey Acá viene Oscar, güey Ah, chatón, me dieron menos dinero ¿Por qué, güey? ¿Qué hiciste? ¿Por la venta? No, no ¿Por el robo? Ah, no, güey Todo por culpa de Dragón, güey Pero sí Sí, me dieron algunas recetas, ¿eh? Ok, ¿listos? Para que no me mueva La piedra ¿Contra qué me vamos a pelear? ¿Contra estos tipos? Si es que Si es que no me Se ponen tontos con lo de él Sí Sí, sí 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 No, no No, no No, no No, no 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 se me puso tonto wey, ¿qué hago? ¿Peleo con él otra vez? ¿Qué tienes que hacer, Pipsquark? ¿Listos? ¡Voy! ¡Pache, mi amor! ¡Dormete! Esto es todo, Pache ¿Te vas a subir a la maca? Ok, tú le das a ese, entonces yo le doy a este Déjeme a Ralbo a mí, wey, ya lo tengo enfrente, wey ¿Quién es hidrosofista? Tú, ¿verdad, Dragon? Cuando tengas el de movilidad, el de favor win, avísame, wey O cuando lo veas, wey Porque ese es buenísimo para mí, wey Ok ¿Mandé? Es buenísimo para mí Sí, wey, no mames favor win, wey, a la verga, wey Tuqui Ah, voy a tratar de derribar a estos dos, wey A ver si puedo Ale, tu armadura, tu lances mágica Sí, es la del... ¿Qué fue, wey? ¿Qué más, ese libro? No, ahí, aquí está Sí, pero está que... ¿Se van a deshacer? No, no le puedo dar Sí Ah, wey Uh ¿Y qué es la poción que está ahí? Queda ese libro Ese es para prender cócteles monotope, wey Sí, te digo, la lanza me la dio el Londés, wey ¿Salvas el libro, wey? Sí, ya lo agarró ¿Te destruyó? Se mató ¿Te destruyó el libro? Para que yo vuelva a cargar, si quieren, wey No, no, lo agarró No, yo no lo agarró Se destruyó Pero son cócteles monotope, wey Es así como que... ¡Eh! Yo vi que tú lo agarraste con el teletransporte No, se destruyó Lo jaló y lo destruyó Yo pensé que ibas a tirar lluvia para apagarlo, wey Aquí hay un hacha A ver, espérame Lo... 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 Lo tengo, ahorita me dan algo, espérame ¿Puedo la vaca? A ver, a ver el... ¿Puedo la vaca? Equipo para desarmar trampas Pero de todos modos se puede hacer la bomba de monotope sin la receta, ¿no? Si Nada más Y una vez haciéndolo ya tienen la receta Así es, sí, o sea, no hay problema por eso Una vez que encontremos La esencia de fuego o alguna pendejada de esas Ya lo combinamos y listo ¿Qué vieron? Esa es la ambición del anillo Sí, la de... Aquí está la Yarrow, aquí está, güey Tú tienes el anillo y yo Ay, pero grabo primero Entrégale ¿Grabo primero? Sí Ay, Yarrow, vengo a darte el anillo Exacto Porque soy más grande y más fuerte Y soy el maestro de las paradas, güey ¿A dónde se fueron estos dos cabrones, güey, ve? ¿Ve dónde están, güey, ve? ¡Uno acá está! ¿Para dónde vamos? O sea, íbamos a entregar la Yarrow Flower, güey ¿En dónde es? Ah, es acá Es donde estábamos, güey, donde matamos a los de la mesa A ver ¿Estás ahí? Estoy buscando un invito ¿Es donde matamos a los de la mesa? Sí Ah, bueno Yo estoy por ahí No es cierto, güey, tú estás hasta abajo, güey Yo estoy por ahí El otro está allá conmigo, güey ¿Has visto a él? ¿Has visto a él? Dime, ¿dónde estaba? Por eso estoy contigo Y tú, tú no estás segura que era él Él es un pendejo, es que... Ella inspecta el anillo cerca Esto no puede ser A partir de ese momento tendrás opciones específicas ¡Héroe! ¿Héroe? Sí, igual a mí me la vieron, güey Antes no te daban esos avisos, güey A correr tras de ella, güey ¡Más interesante! ¡Ah, es que hay que�ar! Nos vemos esos datos que más peligrosos Con Farah ¡Héroe! ¡Héroe a Farah! ¡Héroe a Garruto! ¡Héroe! ¡Héroe a Garruto! ¡Carre rápido! ¡Héroe a Garruto! ¡Para mí! ¡Héroe a Garruto! ¡Héroe a Garruto! Parece maratonista Güey, pero a mí lo que me perturba Es que igual el pinche Oscar con Fein Corre rapidísimo, güey ¿Qué está pasando? ¿Ya estamos todos aquí? No Ay, Héctor, ¿dónde estás, güey? Ahí viene el Pachi, güey ¿No hay que hablar primero con ellos? No, espera, espera Voy a tirar primero la El Encourage Ya, Héctor Ahí voy ya Ya, Héctor Ya, Héctor A ver, Bailen Courage, Bailen Courage No, no, güey ¿Cómo vas a hacer sigilo ahí? No mames Están viendo los dos, voy a hablar con ellos, güey Hablalo para que no estén ¿Ya? ¿Ya? Eso voy, güey Está el otro volteando para acá, güey No seas obsceno Él es tan humano como tú Él quiere Páratele a través de algo Algo terrible No, no, no Güey ¿Qué pedo? ¿Qué hiciste, güey? Héctor Me sacó de la conversación, güey Sí, porque le di picar ahí, pero Ya no me deja hablar con ella, güey Aún así la vamos a... Sí, pero no nos va a contar la experiencia de la quest, güey Ahí se pega Ya no me la contó, güey ¿Les contó usted en la quest? No Ah, pinche Héctor, güey Ni siquiera me sale, güey A ver La verdad es que hablo con él Ah, ya Ya, ya la contó, güey ¿Tú es que es matar a luz o no? Ya te la dieron la experiencia y todo Te dieron a elegir en los premios Sí Es este de agua Un pantalón de 8 de física y 2 de armadura Un casco de 1 de física y 6 de armadura mágica Ve que soy algo para guerrero, güey Porque yo no tengo casi nada La única, ok Digamos Es medio de center para guerrero Es la 8 de física y 2 de mágica ¿Pero qué es? Unos pantalones Pantalones Sí, sí me sirven, güey Sin pedos, güey Yo traigo unos grises ¿Listo? Para que me nos pasen y yo lo ataque, güey Listo, bro Ahí está, ya te los mandé Sí, sin pedos, güey ¿Están listos? A ver, pueden... Espérate, espérate Pueden disparar a ambos dos ¿A ambos dos? O alguien puede intentar robarles A ver, yo... Es que no, güey Se están viendo entre ellos, güey Es que mira, güey Se gira y se regresa, güey Igual esta, güey Hablo con ella ¿Ya ves? No, güey, no se puede, güey ¿Viste? Entonces, ya atacó Si tú haces invisible ¿Tienes para ser invisible, güey? Yo sí Nada más que no No sé si sea suficiente tiempo A ver, güey Estoy hablando con ellos, güey Ah, pero no, 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 no me sale ¿No? No, no me sale No, no Me sale como escucharlo Ah, ya No está bien ¿Dónde lo ataco? Voy ¿Qué? Dime ¿Qué pasó? Si es... Si este... Tú puedes chivarla con él Y que Oscar hable con ella A ver si se puede Es que no, güey Se gira al mismo lado, güey Pero... Ah, hablando los dos A ver, yo voy a hablar por acá A ver, para... A ver, yo hablo con este, güey ¿Qué? ¿Qué? Si te ves para hablar con ella Se regresa Si, es que se regresa Se ver entre ellos, güey Es... Es la misma conversación Si, güey, es la misma conversación Para los dos, güey Ok, ok, ok Bueno, entonces... Hay que darles eso Mouser Espérame Un segundo y va el... El... Encourage Encourage? Sí Va Ya lo ataque, güey Vas tú, piquetongo Piquetongo Señor piquetes Maroset Señores A la madre Quede muy abajo Sí, güey No sé qué haces allá, güey Cuidado con el... Sí, güey ¿Y no te resbalas ahí? El camino, sí Tenías que haber dicho Nos volvemos a encontrar Enemigo mío Hielo Ahora no me ves, hielo Verga, güey A la puta falló, cabrón Qué cagón eres, Oscar Me reveló Me reveló No me han dañado En todo lo que es jugar Perdón, güey Alá El mergazo fue crítico, eh Qué onda, güey Quieres que le tire Terremoto Pero no sé si afecta A tu... A tu encarnado, güey Probablemente sí Pero mejor se lo tiro A donde está la yarrow Así rompo el hielo, güey Ese hielo que hay en su corazón Conmigo porque le di el anillo, güey Rompo el hielo No te preocupes Ahorita lo vuelvo a poner Ya no Se curó todo Sí, ya vi, güey A ver, quiero ver qué tiene, güey Tiene... Ah, se tomó un jugo de manzana, güey Tiene resistencia al veneno, güey La tipa Tiene 30% de resistencia a todo Y 40% de resistencia al veneno, güey Ella, ella Pero no tiene resistencia a mi Y... A este cabrón de Migo No le tires veneno Es un no muerto Y tiene oportunista, eh Aguas Aguas con eso, pech El veneno Para que ella se envenene Y a él le hace daño físico, creo No, pero tiene mucha armadura física Armadura mágica para que se envenene ¿Ella? Ah, sí, tiene 74, güey Hay que bajársela, ¿no? Ya, Migo, ya no tiene armadura Con el golpe que le di, güey Y se la bajé, güey La física ¡Ay! ¡Ay, Oscar! No dice nada, güey Pero nada más se ríe de fondo Así, güey De mamoncito, güey ¡Sí! ¡Hinche Oscar! Me encanta como lo dice Dark Piquetes Ha usado sacrificio de sangre, güey Es Tecmo, güey El Tecmo cada vez que vea fuego Tiene que decir Mi acérrimo enemigo Nos volvemos a encontrar Así como el hielo es el enemigo De Héctor, güey Eso es todo, pachí Ya no tiene armadura física, pachí Eso es todo, güey Ya te la violaste, güey Se va a quemar, güey Ataque de oportunidad Muerto, güey Por jugar la alberga, güey Ahí está Ya te la dejé Ya te la dejé Ya te la dejé En mi zona Y ahora Casi Sí, güey Se quedó uno de vida Sí, güey Mamate esa, güey Si este personaje tiene uno de vida Si tiene uno de vida Counter Al mil por ciento Sí, güey Dice Ah, güey Pues ya no puedo hacer nada, güey Creo que si Creo que si Se muere Si camina Se muere Porque no está No está quemándose, eh Y camina Hija de la verga, güey Se tomó el ¡Ja, ja, ja! En un pinche pescado Pinche Hija de la verga Se fue para atrás ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, no, sí Bien inteligente ella, güey Está bien Sí, sí, güey Sí, está bien Ah, mierda La coraza de Migos Está muy cabrona A ver, güey A ver, a ver, a ver A ver A ver Esa es para el guerrero, ¿no? Sí Está muy Muy pasada de verga ¿Quién la agarró? Yo no Yo te la dejé Este ¿Me llevo la flor Para crear una poción? Sí No 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 Te regresó La Sí Sí, ya me lo vio, güey Ya lo tengo Ah, ok ¿Lo quieres? La camisa de cuero de Grif Oigan, oigan, oigan A ver Este Héctor Yo traía puesta Una armadura de piel, güey Que da Más uno de cazador Y te da Ocho de armadura física Y seis de armadura mágica ¿La quieres? Venga Para acá ¿Te sirve? Sí Me sube uno De mis Güey, sí Alguien quiere El mierda Te está curando, güey Don mierda, güey Para que no digas Que no te han hecho daño Durante la partida, ¿ves? ¿Ya viste Don mamón, güey? ¿Viste El mamón, güey? Alguien quiere Una de siete Siete de qué, perdón Siete de armadura física Y cinco de mágica Una ¿A ti no te sirve, Oscar? Eh, sí Ok, instala Mando pein Se la robé a Grif Al fuente de la cojina Ah, bien, güey ¿Listo? ¿Grabo? Sí ¿Ahora qué, güey? ¿Los perros? ¿En la prisión? Sí Vamos ¿O cuál falta, güey? De combates De combates Los perros ¿Y cuál otro, güey? El coliseo Salvar al paladín Pero el coliseo Al final Nos tenemos que matar, güey Solo uno Puede salir victorioso, güey Creo que Nos derrotamos Creo que solo nos derrotamos Sí, o sea, sí Pero me refiero que al final Solo uno va a salir victorioso ¿Quién se va a quitar el collar primero, güey? Está bien Ah, sí, sí Solo uno Se puede quitar el collar, güey Para usar Source Y aprender Bless, güey Pero aquí todavía Este No nos dan El Bless No nos dan más adelante En el pantano, güey Sí, por eso Pero hasta aquí todavía no No, porque de todos modos Si te ven El collar Sí, es que yo creo Que es al final Que hay que hacer eso, güey Más que nada Porque si nos ven sin el collar Nos van a mandar a la prisión Y nos van a quitar las cosas, güey Yo nunca lo vi Ah, sí, es cierto Si nos mandaron a la prisión Sí, sí te mandan Si te ven sin el collar Te mandan a la prisión Y te quitan las cosas, güey Y te vuelven a poner el collar, güey Sí, sí No siempre te lo vuelven a poner Pero sí te lo pueden volver a poner Entonces, ¿qué onda? Vamos a la prisión mejor directamente Y matamos a los Sí, sí, sí A los que están ahí dentro, ¿no? Vamos, fanpaches De hecho, allá dentro de la prisión Está lo del perrito, ¿no? Sí Nadie tiene Todavía nadie tiene Este Hablar con los Yo tengo Hablar con los animales Ya hablaste con el perrete De la playa Ya Ya habló Oscar, güey Ya le dieron la llave Ya tenemos la llave De hecho, aquí está la entrada, ¿no? Aquí en el santuario este ¿Y el con gato? Sí Ya hablé con el gato también Ya hablé con el gato El niño rata, sí For night, for night, for night ¡Ja, ja, ja, ja! Esta idiota Héctor, güey Estás estúpido, güey A ver, ¿cuál va a ser La estrategia aquí, güey? Yo creo que todavía No abrimos la prisión esta, ¿no? No había nada en esta En esta En esta jaula, güey En esta No recuerdo, güey No No tiene caso Que gaste una Oigan Y también vamos a hacer La de las slugs Porque acuérdense Que si hablamos con ellas Con hablar animales, güey Te dan la historia De que era una princesa Y que Bracos Relac De aquí Pero el detalle No, es que si le abres Va a gritar, güey Vacina, grita, güey Hasta que se suba En persuasión, güey Vacina Ahí están adelante, eh Aguas Ya grabo esto Voy a grabar yo también, güey Aguanta Aquí hay un collar Mágico Recuerdo, ¿no? A ver, espérame Voy a pasar con invisible Para poderme Posicionarme A donde vas a pasar No, verga Voy a grabar primero Te dije Ah, graba pues A ver, pachi Yo voy al frente, ¿no? A los chingalazos Ya estás preparando El camino Para los Encarnados Ya está La verga Héctor Neta Este verga Si mató a ese verga, güey No Güey, soy el que menos Iniciativa tiene, güey Soy un pinche Tecnito, güey ¿Cuánto tengo de iniciativa, güey? Tengo 10 de iniciativa, güey Yo también ¿También? Soy un tecnito Soy un tecnito, güey No, Héctor ¿Cuánto tienes de iniciativa, güey? Héctor, tiene 3-0 Sí, ya ve La verga, güey Viste, verga, güey Viene por nosotros, güey Ok, ustedes tranquilos Yo ahorita me chingo a los arqueros Ustedes tranquilos Voy por ayuda Ya no regresa Héctor, te vas a tener que chingar ese arquero, güey Me va a pegar a mí Sí, ya sabía yo, güey Ya sabía yo Al arquero Pueden tirarme agua, por favor Lluvia Es que yo no tengo armadura mágica, güey El fuego me chinga en putiza, güey Ay, no me gusta pegarle a los perritos Estoy estoneado el perro Va, güey Viste el video en el que te mandé De... De... De este güey de... De Bolton ¿Por qué sí, güey? Continúe Ah, sí, 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 sí Sí lo vi Me cagué en la risa Ok, va tú encarnado, ¿verdad? Sí El encarnado es puro guachicólogo Apex Legends Aunque déjame decir Que todavía el Apex está un poco más de sentido Sí, está chido, güey Pero igual ¿Cómo se la pasa carasheando, mi amigo? Gracias, güey No, sí puedo, sí puedo Me puedo mover, me puedo mover Lo puedo rodear, de hecho Él está estuneado, güey Con el... Con la carga que le hice Le quité casi toda la armadura física, güey Ah, cabrón ¿Te teleportaste a dónde, güey? ¿A larguero? A vientos, güey Termínalo, güey Chingatelo, güey Jódelo, güey Viólalo, güey Acarícialo Haz lo tuyo, güey Con el sacrificio de carne, güey Y con la adrenalina, güey Eso... Si lo pones en contexto Esos dos, güey Te voy a dar el sacrificio de carne Con adrenalina Porque me llaman el maestro de las paradas ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál era el otro, güey? Y también dicen que soy Mientras más grande, más... ¿Cómo se pone? Más grande, más fuerte Como dice la madre Sí, sí, creo que sí Aquí está, güey, lo voy a buscar Es que son talento, güey Pero la traducción se maman ¿Dónde está, güey? Es entre... Maestro de parada Me la sopla más grande y más fuerte Alárgase, mamá, güey Alárgase, es que la traducción se mamá Ok, ya voy yo, ¿verdad? Ustedes... El de subidón, güey, ahí está Ya lo derribé, güey, así se lo cargó la verga, güey De hecho, él no me ve a mí, güey Yo sí lo veo a él, güey Hijo de la verga, arquero de mierda, güey No, fue el arquero, güey Oye, ¿hay un soldado detrás de ti, güey? Ah, ¿lo te deportaste? Va, va Sí Dragón, hazme un favor, güey Para que yo no gaste la curación Me tiras... Tiras curación tú, ¿no? Sí Me la tiras y yo voy por el arquero ahorita Matando a este pendejo, güey Ok Gracias, güey Ahorita se lo va a cargar Zandunga, güey Cuidado con la llama, güey Ah, está con Oscar acá ¡Ay, cabrón! ¿Fuiste tú? ¿No? ¿Fuiste tú? ¿Todavía a ti? Sí Me dejaste aturdido, güey Lo siento Coño ¿Se murió? Todavía no tengo teletransportal ¿Sabes? Si pudieras moverte y lanzar una granada, güey Si usaras granadas Quizás le pegarías, güey No, güey Tengo una molotov, pero no le llega tampoco Si te movieses hasta el cuerpo Hasta aquí Tienes solo dos acciones Sí O sea, puedes moverte Creo que te pide dos puntos la granada Y con que te muevas dos AP Con que te muevas dos de AP Solo tiene dos AP porque son adrenalina Ah Ah, madre, güey Güey, ya termina de moverte, güey Termina de moverte, güey Hasta la escalera, güey Hasta aquí A ver, yo lo voy a... No, pero no pases por el... Aceite, güey Tú pides huachicola gritos, cabrón Ahorita te voy a tirar la molotov yo Para que grites ¡Guachicol! ¡Guachicol! Ya lo mataste, ¿verdad, Oscar? Ese ya está listo, ¿verdad? Lo dejaste contra tu tótem Y contra tu encarnado, ¿no? Te voy a dar duro con el tótem Y el encarnado Sí, ya te puedes mover Sí, güey De hecho pasó mi turno Gracias a esa Excelente maga draconiana Que tenemos, güey Que me tiró un rayo, güey A ver si te lo compensa ¡Guau! Ahora me doy cuenta Por mi mente despejada Que realmente eres un cabrón, güey Sí, güey, gracias O sea, me quitaste un poco Un aturdido mentalmente Para darme cuenta Que eres un cabrón, güey Y me aturdiste Con tu puto conjuro, güey Lo siento, dice todo el cabrón, güey No vas a llegar con el teléporo Aquí está el puto mosco, güey Está en la cámara, güey No sé si lo pueden ver, güey Bueno, a ver Ese pinche mosco me ha estado jodiendo Toda la puta noche, güey ¿Sí le pegaste? Pero no le hiciste daño Por la altura, ¿ah? O sea, le hiciste menos daño, ¿no? Sí, güey, porque él está arriba Ay, me voy a pegar a mí El próximo se muerde Será duelo a muerte con cuchillos ¿Aún no te vienen a matar a esos güeyes de yo? Y este ya está muerto, ¿no? No, güey A ver, espera, güey A ver, espera ¿De esa cuenta? ¿Cómo? Mate un perrito ¿De esa cuenta? Vete a la verga, güey Lo que no quiere era matar al perro, güey Che mierda, güey Pides dos, güey Dily está dormida, güey Güey, soy un lagarto ¿Qué quieres? Yo digo que guachicor, güey ¿Qué es guachicor? Alá, ya estás luteando Mierda, ya luteo, güey Güey, te estoy viendo Que estás luteando Espera, Fein Ahorita te ayudo O te tiro la generación, güey Oh, demonios Creo que no funcionan No muertos Así como el meme, güey Hay que hacerlo Creo que no funcionan No muertos Sí, a huevo, que te lleve la verga por mamón, güey Güey, pensé que ya estaba muerto ese cabrón al lado de ti, güey Por eso lo dejé de atacar Ahorita voy por él, güey, ahorita voy por él Es que pensé que ya estaba muerto, güey Pensé que lo había matado el dragón, por eso ataqué al que estaba contigo, güey Héctor, tu acérrimo enemigo ha llegado desde los cielos El hielito El guachicol No, el hielito, el guachicol es el enemigo de Tecmo, güey Güey, ¿cómo subes por ahí? Si tiré el fuego era para que no subieras por ahí, güey Ahí está, y yo puedo pasar Sí, pero te quemaste, te digo que te encanta el guachicol, güey No, yo lo quemé No, está bien Güey, te tengo que poner tu guachicol, güey A ver Todo falla Sí, güey Güey, el arquero no nos va a molestar ¿Cómo? El arquero no nos va a molestar ¿Ya murió? No, pero estoy al lado de él No nos va a atacar A ver, espérame, espérame Es que Cuando me hago el muerto, ¿qué pasa? Te dejan de atacar a ti, güey Y van a atacar a los que están cerca, güey Es como si tuvieras una invisibilidad, trola A ver, es que, ¿sabes qué, güey? Dragón Si me meto al humo, güey No voy a poder verlo Y me puedo resbalar en el En el hielo, güey ¿Qué? Me voy a arriesgar, güey Pero lo más seguro es que yo me resbale, güey Te dije, güey ¡Ay, es un Héctor! Así, güey ¡Ay, el hielo! Te dije que me iba a resbalar, güey Ahora tírame Este El Cleanse Mine, güey Para que yo me dé cuenta Que soy un imbécil, güey ¿Alguien me puede tirar una? Un helo Posiblemente yo, güey Pero estoy derribado Y no puedo, güey Estoy enfrentándome contra tu enemigo acérrimo El hielo, güey Estamos enfrascados en un combate eterno El hielo y yo, güey ¿Podrías chupar? That's what she said Vete a la verga O sea, me tiré Y aparte todavía me electrocutas en el suelo, cabrón Bueno, yo Me mataron al gran Bueno, pues ya se murió Hijo de la verga, güey Ah, le pegó a tu encarnado, güey El mierda, cabrón Héctor Ah, es que Héctor Sí se está muriendo, güey Ah, pero sí lo matas, güey Si le pegas, está muerto, güey Pero no le puedo dar por la espalda Pues pégale, güey A básicos, güey ¿No tienes el del cuchillito, güey? ¿Podrías comerte algo de la comida que te preparé, güey? Para no morirte, güey Digo También funciona, güey Ah, ya lo mato ¿Ves? Te dije que sí iba a morir, güey ¿Qué, güey? No tenía nada Aquí hay una armadura de mago ¡Ay, sí! Ah, no, es ariete, güey Bueno, lo voy a vender, güey Aquí está la pelota, güey Hijo de la verga, güey ¿Qué? ¿Qué? Pin... Es neta, Oscar ¿Qué pasó? El mierda, güey Estaba yo looteando Y teleportó el cuerpo hacia él, güey Y me lo quitó, güey Me quitó Es neta, güey Oscar, acabas de alcanzar el nivel judío saiyajin, güey Tipo dios, güey Inche tecmo, güey Sí, güey Es que estamos jugando Death by Daylight, güey A la verga, a la verga, Oscar Te mamaste, cabrón, eh Yo todavía Yo todavía Miren, una armadura que le sirve al mago ¡SAN! ¡Aparece el cuerpo y aparece el cuerpo, güey! ¡Hala, derga! En todo modo, yo se la pasé al mago Ya se la pasé a todos los que querían ¡Hala, derga! Yo me quedé con la cosa que sirve para envenenar Sí, ya vi, güey Alan, ¿no quemaron al maestre? No, güey A Delorus, no, güey ¿Qué te dijo Delorus, güey? ¿Lo ayudaste? Sí Ah, verga, yo quería Robarle a verga Pero muy pesado Dragón, ¿no tienes? Ah, sí tienes Eso te iba a decir una Métele de pelota al judío Güey, le voy a meter un pelotazo al pinche Oscar Oscar, no mames Te ves herido, güey Tengo que curarte ¡Ja, ja, 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 ja! Oigan Lo siento, se ve muy herido Sí, se ve muy herido, güey Hay que curarlo ¡Ja, ja, ja, ja! El mierda, güey ¿Cómo nos aguanta, güey? Tsss, 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 tsss Como hijos de la verga, güey Estoy curando aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, había... ¿Cuál es, güey? Aquí hay otro hogar ¿Por qué entraste así, güey? Ah, ya ¡Ja, ja, ja, ja! Yo todavía ¿Por qué entraste así? ¡Ja, ja, ja! Aquí hay otro gato, güey ¿Otro gato? Ah, sí, de hecho De hecho el gato es el mío, güey Ya no lo traigo yo, güey Lo traes tú Ah, no, ya Ya me siguió, güey, sí ¿Por qué te quieres llevar? ¡A mi gato! Qué mal que no lo puedo levantar A mí mismo Hasta que te hagan la pirámide, güey Oye, no, 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 no ¿Qué cosa, güey? Y una frecha Ah, ¿el cofrecito? Sí Ya sabes dónde Ya sé, ya sé, güey Oigan, este güey Es el que quería ayudar a Tussa, güey Si hablamos con él Ya podemos hablar con la elfa, güey A las tortugas Está cerrada, güey No vas a poder, güey Creo que te va a pedir más ¿Ya? ¿Sí? Ah, bien tú, güey ¿Sabes? Las manijas son para hacer esto No necesitas rayos, eh Aquí no es tu tierra, eh Aquí con la... ¿Qué, güey? ¿Qué haces, pendejo? Oh, mira Una cama de tortura Quizás si me acuesten ellas Serán incómoda, güey Y sacó el daño, güey Se va a morir, güey Para que siga chistosito Se está muriendo, güey Ah, pues... Y que le usa un poquito de sado Ah, la de arriba, güey Así no, creo ¿Cómo no? Sí, sí te hace daño Sí, sí te hace daño Trituran los huesos ¿Qué pasa si el cura a ese, güey? Nada, no le pasa nada No, 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 no importa Y yo... ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No moré? No Mmm, mmm, descompó No creo ¿Por qué? Tú eres todo Ah, tú eres todo ¡Ah! Tú necesitas ir... ¡Puera luego! ¡Dalas! Después que me tomó... ¡Hace algo! ¿Ah, no vieron este cofre? Ya está abierto, eh No, aquí hay un cofre que no... ¡Ah! ¡Oye! Y hay un escudito, una tarja de madera ¿Lo pudimos saber qué, perdón? No, pero no le vaga la vida, está igual. Ahora sí podemos matarlo, güey. De hecho, ahí está, ¿viste? Ahora sí. Y solo te da un diente, güey. Simón, güey, Simón. Solo tiene un diente, güey. ¿Ya grabo? Sí. Ahí te mando unas puntas de flecha, una flecha de agua. Bueno, termina de mandarme para que yo grabe. Ahí tengo la llave del maestre. ¿Ya puedo grabar? ¿Ya me mandaste todo? Tengo... ¿Quieres un qué, perdón? Creo que ya puedes abrir las puertas. Uy. ¿Tienes un qué? Ya abrí la puerta de acá. Pero esta de acá no pasa nada, güey. Entras y ahí están los monjes que no te hacen nada, güey. De hecho, hay una barca. Les diré que nunca he tomado la barca del niño, eh. Yo sí. Nosotros sí la usamos, ¿verdad? Sí. Me robaron. Nos fuimos con los elfos. Ajá, ajá. ¿Ah, sí? ¿Fueron con los elfos? De hecho, las pendejas esas... Sí, con ellos... La pendeja elfa esa se... Te odio. ¿Quién la caga, güey? La elfa estúpida. Te diré que yo jamás pude completar esa cosa hasta donde voy, güey. Por lo mismo, porque no sé cómo hacerlo. ¿Quién me dio suerte? Yo. Yo tengo lo de buena suerte, güey. Y todavía me lo pagas quitándome el loot, güey. Pinche mierda. Te lo mandé. Aquí es donde están las operaciones. Te mando todo el dinero. Oye, acá hay algo, güey. Están peleando acá al fondo alguien, eh. Los perros. Sí, los perros. No, pero... Me refiero que acá al fondo hay este... Oye, pero ¿verdad que aquí este perrito a fuerza te ataca, güey? Sí. Igual aquí está la tumba donde están las... Las filacterias. Podemos hacer eso primero, güey. O los perros. Yo tengo la llave, creo, güey. No, la tiene Héctor, güey. No, te apetece. La llave de la... La llave de la prisión. Llave del maestre. La del maestre, güey. ¿Y viste? Ahí está. Ok. ¿Sabes hablar, perro? No. Y ya entró en combate él, güey. Dale, dale a retirarte, güey. No, ya valió verga, güey. Es la misión del perrito, güey. Sí, güey. Que se la están pisando y que se la están pisando a la otra perra y... No se la están pisando. La volvieron... La están volviendo mala, güey. ¿Qué tienes, güey? ¿Quieres descargar otra vez o... Le damos ya, sí? Pues no sé, díganme ustedes qué hago, güey. Yo no tengo problema. Pues ya, güey. De todas formas, al final los perros te atacan, güey. Sí. Emi no te reconoce y es un desmadre, güey. Sí. Sí. Por aquí está Emi, güey. De hecho, ahí está Bruno. Aquí está Emi. Y el perrito de acá adentro, hablas con él, lo liberas y te dice que... que es donde... donde se da cuenta de que los están volviendo malos, güey. Esta madre, güey. ¿A quién le pegué? ¿A el perro? No. Ah. Dijo Petri. Sí, pero creo que le pegué al pinche Héctor que está en la puerta, güey. No. La puerta. Ah, guau. Petrifiqué una puerta de piedra y madera, ¿no? De hecho, sí está petrificada la puerta. De hecho, sí. Y aquí podemos ver este templo hecho de completa madera. Señor, está hecho de piedra. No conocen la técnica de petrificación de madera. ¿Cómo logra ese ancestral arte? Te agarras a golpes con la puerta. No. No, no. Si te encantas que voy yo. Te estamos esperando, cabrón. No puedo avanzar, güey. por por a la ¿Cuál es el botón para el pi? ¿Con cuál botón pineas sin ir al radar? Hay una forma, ¿no? Yo recuerdo que había una forma de escribir en el mapa. ¿Escribir? Me trolleó. ¿Cómo era, güey? ¿Quién se murió? ¿Ya voy yo? Lo siento, Emi. Ya vi cuál es el botón. El castroso, güey. ¿Dónde estás, Héctor? ¿Entraste ahí arriba? Ah, estás ahí arriba. ¿Estás contra Bruno? Ya. Sí. ¿Vas tú, no? Pues ya termina con el pobre Bruno, güey. ¡Pobrecito Bruno! No, Bruno, no. No. Bruno. A ver si y no me mata. ¿Cuántas tuve? Ya salió corriendo Ah, la baby te disparó con la ballesta Que sigo sin entender Cómo la activa No, ya se murió Amy Porque es una perra Falta estuve Yo soy el último De hecho voy después del dragón Nada más falta ese Creo que es Amy Y el de afuera List Amy le quedan dos de vida Ahorita le voy a poner su fin A la pobre Ya solo queda List Y Amy Déjame hablar con el de la jaula No sabes cómo Qué cosa Así Pues Amy la vi con cinco perros La estaban montando a los cinco A la galina Perdóname Amy Perdóname Le acabo de darse la cabeza Eso wey Ah Fue por ti Ah Ah No Ahora si entra el pinche Oscar No Ah Larga No Amorange Ya Ya Son todos No Ah Que el perrito ese todavía Pues ya Héctor ¿A dónde vas wey? Lo tienes al lado Es malo el pachi wey Quiere matarlo de un gol Te digo voy a hablar con el perro Ah mira subimos de nivel Si 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 De preferencia no Ah Si Ah Otra vez Oops Si no El pinche cabrón Un mani mortero Un viejo al corredor me dijo Es igual una copa Oh una llave Es para abrir la jaula wey Es para abrir la jaula wey Es para abrir la jaula wey Ya se los que mire Veja esperar ¿Qué haces güey? ¡Pinche cabrón güey! Con tu pendejada me cortaste el diálogo güey. ¿Cómo? ¡Sí güey! Ya no me dejas sacarlo güey. Me sirven güey. Ya te lo maté. Ahí está, a ver. ¿Para eso la llave? Sí, para eso la llave te dije, para la jaula. No, no digas eso perrito, no te quiero matar. Me atacó güey, me atacó. No sé sentarme. ¿No qué? No sé sentarme, no sus selfies. No te quería yo matar pardal. Yeah baby. Lo siento. Oh sí. No lo quería yo matar güey. Te odio. ¡Es neta! ¡Ya! 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 Denme paciencia, por favor. ¡Ja, ja, ja! ¡La verga güey! ¡Ya! ¡Ya! O sea, uno me lo quita y el otro me hace llover hielo güey. ¡Ya! ¡Ja! 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 Y mi pregunta es ¿dónde está Héctor? ¡Ja! ¡Ja! abrí un cobre vacío que triste no puedo usar los guantes voy a guardar neta ya subieron de nivel yo no he guardado les dije que iba a hablar con el perro antes de guardar ya se la pelaron porque yo ya guardé yo les dije voy a hablar con el perro bueno tengo otro punto aquí liderazgo ahí me puedo ahorrar eso ahora si la puedo usar eso es todo eso es todo ¿dónde están we? yo con el niño ¿y si nos vamos ahorita qué pasa? nos vamos y podemos regresar si queremos ¿ah si se puede regresar? sí sí casi ¿verdad? ¿dónde están los demás we? vamos a hablar con el niño ¿no? a la verga ve robándole al maestre de las máscaras we pero sabemos el código ¿quién nos lo dijo? el capitán en la pelea que estuvimos ahorita el que sumonía al perro ajá ese te dice el ah no sé quién habló con el capitán we creo que fue yo yo fui yo me dio la llave pero no te dio el código para hablar con el niño no me acuerdo me dijo del bote aquí estamos we ven ay mira toma esto te puede servir no mames ¿dónde se fue Corpus we we ya no me sigue we no digas mamadas que ya no me sigue ahí está ay a ver gracias Oscar ahora sabes que no pasa nada no es que si se va eh y se muere en el combate se puede morir eh ah si la ardilla se puede morir we si y el gato igual we hablo con el niño si no grabo 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 si maldita sea ok a ver te vas a preguntar por una la madame la tres la tres a la verga la tres por el do we ce suprision at what he heard that's so tell me what do you know about zur ¿Todo bien? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, vamos, a dormir, descansa ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, Héctor? Héctor ¿Qué se pusieron, chechos? ¿Pero por qué? ¿Dijiste algo que no era? Al parecer La madre, güey ¿Y ahora qué? Ya no nos podemos ir, ¿verdad? No hay problemas, según yo, sí Sí Dar piquetongo, güey Solo son esos dos guardias, ¿no? Sí Ok, güey, ya le pegué al micrófono Perdón ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Ya tiró regeneración a Faye El mierda, güey Esto significa que no se puede echar a él Te odio Estoy viendo un barril que se puede mover con telequinesis, güey De aceite, güey Oye, mira, hay barriles de huachicol, güey Sí, ya vi Gracias a ustedes, ahora ya no tengo turno, creo, güey ¿No? ¿Es el último? Sí, porque ya pasó mi turno, güey Y don vergas me volvió a stunear, güey ¿Se dan cuenta que si lo lees en inglés el nombre de este güey? ¿Se llama Maestro Karin? ¡Hola, Goku! ¿Master Karin? ¿No estás stuneado si tienes resistencia? Sí, ya me la quitó toda, güey Me quedó cuatro, güey ¿Alguien tiene daño? ¿No, verdad? Yo Ah, ok, te tiro curación Sería muy divertido, güey Maestro Goa Con el Con el Goa, goa Goa, goa ¿Cómo te fascina tirar esa puta madre, güey? No lo cures, no lo cures ¿A quién, güey? ¿A quién? No, no lo voy a curar, güey No voy yo No, güey Ah, dragón Es que tiene decay Ah, sí, güey Si le tiras decay Te digo, güey Porque como el veneno está Está ya en mil pedazos, güey No te preocupes, dragón Yo me encargo de curarlos Tú ataca Y mata al niño Y la cámara lo puede apuntar, mire Y también la niña A la verga el mierda, güey Se hizo el muerto, güey Ahorita lo levanta con regeneración Tiene un chingo Tiene un chingo de armadura física este cabrón, eh También tenía bastante de... Tienes decay, ¿verdad? No te puedo poner eso, güey A ver... Ah... Espera, güey No, a la madre Le hubiera dado mejor a este, güey ¿Alguien se está quemando? Aparte de ese, güey, no, ¿verdad? No 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 Encarnado 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 Si Si Todos tienen Por lo general Sí, güey Es como una regla básica de calabozos, ¿sabes? Que te diré que antes no, eh Antes era un fit Ataca de la oportunidad era un fit Y era un talento de bárbaro ¿Qué buscas? Pancitos los que tengo ahí No vayas a agarrar los que... Déjame unos porque tengo hambre también yo Ah, no Me funcionó ¿No tenías venido? Yo, yo Ok Ya se hizo un desmadre esto Ese cabrón nos está teleguiando, güey Se prendió el huachicol, eh Vamos a poner el huachicol Pero igual, otro igual hice esto, n***o A ver, espera, a ver Tranquilos, ahorita lo mato Dijo antes de morir, güey Ah, no tengo palabras ¡Huachicol! 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 ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Tienes veneno para curarte? Güey, ¿te subiste geomancia? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Si te dimos el conjuro de veneno de Arya, güey? Ahí tenías que decir buena pregunta Güey, ¿te explotaste solo? Definitivamente es la aventura de los Tecmos, güey Es que tiene guachicol, güey, es que tiene guachicol, güey Es que tiene guachicol, güey ¿Lo mato a Chay o...? Güey, ¿por qué no lo puedo atacar? O lo mato yo Pero ¿por qué no lo puedo atacar? Es que está bien, no hay guachicol No hay guachicol No, eso no importa, pero... ¡Ah! Estoy como... ¡Estoy en shock, güey! Te odio, dragón Te odio Ay, pedo Ahorita sí le puedo pegar, güey Neta, lo dejé en dos de vida, güey Sácate a la verga, güey ¡Qué verga te ríes, cabrón! ¡Ya, mátalo, güey! Ya le había quedado en uno de vida ¡A la verga, güey! Ah, hay un escudo y una masa A ver A ver si es cierto, güey Necesito las manos Las vas a vender Y una masa Masa para donas Güey, estoy pensando Seriamente en hacerme también Un set de tanque, güey ¿No tienen por ahí Algo que sea de una mano, güey, que haga buen daño físico? A ver, déjame ver En el juego que yo jugué Ah, no, tengo que estarse para este... Héctor ¿En el juego que jugaste qué, perdón? Terminé con un tanque bien chido ¿Pero qué lo hiciste, güey? Tenía una espada que golpeaba y daba taunt Ah, no mames, güey Así, a la verga, güey Golpe taunt, golpe taunt, golpe taunt, güey Y un... Una armadura que reflejaba todo el tiempo ¿Como si tuvieras el talento? Sí A ver, bueno, voy a... A ver, un escudo, no recuerdo Creo que era un escudo Ah, espera Voy a poner estos aquí, por... Ahí está, dice, se llama... Ah, mira, sí Pues por mientras traigo esta... ¿A qué me subí, escondre? Sí, claro Si encuentran un libro de adrenalina Me dicen ¿Un qué, perdón? Libro de adrenalina Oye, Héctor ¿Para qué madre te mando los cadáveres Si no te los comes, güey? ¿Cómo? Ahí No te comes la carne, güey El carnoso, güey Estábamos con una viñeta, güey Voy a leer todos los pinches ¿Nos sabíamos y regresamos? Espera, espera, espera ¿No es que te... ...ten lo del gato? Yo creo que sí, güey Pero espera, déjame, estoy leyendo los libros, güey Para ver qué nos desbloquea, güey Los intestinos estos no los como No, güey Te dejé un cadáver Sí, sí, ya me lo comí Ah, bueno Yo también le pasé uno ¿A alguien le hace falta este... ...este... ...unas botas de dos y dos? Yo traigo... Yo traigo... Sí, yo traigo ya botas, güey Unas grevas Yo la traigo... Ahí está Gracias Yo la traigo unas grevitas, güey De hecho, lo único que me falta es otro anillo, güey Mmm... ¿Entonces qué? ¿Grabo primero? Va, mala grabada, güey Sí Graba, 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 graba ¿Hablamos con el niño entonces para irnos? ¿Y regresar? Mmm... Creo que no podemos voler, ¿o sí? ¿Qué? Sí, sí, a ver Pero... Pero creo que ya no es la... Misiones que no... Just jump in the boat when you're ready ¿Estamos? Saliendo de por yo y... Ah... ¿Estamos? Ah... O sea, sí, sí, nos vamos ¿Regresamos o qué? ¿Nos vamos, no, no? Yo recuerdo que... Que hay una... Donde sí puede regresar ¿Qué pasa? Aquí estoy, espera a ver Este... Pues yo nada más le di a hablar con él Ni siquiera le piqué nada Y me mandó aquí, güey Me siento abandonado Ahorita voy a regresar, güey Ah, sí, me transporté a Forty Beach Sí ¿Por qué voy a regresar? No les dio la advertencia No Necesitaban un poco de mi ayuda Para salir a su amigo Verdas De Forty Beach Necesitaban un poco de mi ¿Por qué le daban esto para mí? Si te ibas, ya no podías este... Y le daban una mirada Sí, pero eso es cuando ya sales De... En el barco de la venganza, güey Ahorita todavía no, güey Ah... Sí, mejor cárgalo, eh ¿Sí? Sí Sí ¿Dónde estamos entonces, güey? Sí, sí podemos regresar Es fácil, pero nos odian ¿Nos odian? Ah... Oigan, pero de hecho Ya son cuatro y media, güey Ya voy a terminar el stream Me tengo que levantar el ratito, güey Tengo que dormir algo, güey Pues nos quedamos aquí, ¿no? Nos quedamos aquí Es todo bueno, ¿no? Oigan Van a querer que yo quede Una aventura así rapidita, güey Podríamos jugarlo si quieren El miércoles Ok Algo así rapidito O sea Dos mapas, ¿no? Un ejemplo Un pueblo Y una... Y unas ruinas Y ya, la verga O sea Algo simple, güey Nada más que Voy a investigar Qué hay ahorita de nuevo En el... En el... En el workshop Y si encuentro Algunas clases chidas Les aviso cuáles son Para que las descarguen Con tiempo Y ya no tarde tanto En cargar todos los assets, güey Sí Porque hay un healer Por ejemplo ¿Se acuerdan del healer Que yo les puse, no? El... ¿Cómo se llamaba? El que era blanco ¿Se acuerdan? Y había el paladín Y toda esa madre Entonces Si quieren Este... En estos días me dedico A crear una aventurilla Así rapidita, güey Unos acertijos Y la madre Como... ¿Se acuerdan el del pueblo? Es que no necesitabas tú, dragón O era Drakan y Héctor, güey Les puso uno de una... De una plaga en un pueblo De unos, este... Aldeanos ¿Te acuerdas? No, creo que ese ya fue Creo que ese ya fue con dragón No me acuerdo Que al final tenían que matar Un necromante Que estaba abriendo un portal En un... En un cementerio Con los cadáveres Y se invocó un demonio, güey ¿Se acuerdan? No... Sí, ese ya creo que fue con dragón No, fue Drakan Y fuiste tú, güey Fue... Fue Drakan, sí Sí Fueron Drakan y tú, güey Entonces, ¿qué, Oscar? Creo una, güey ¿Puedes poder jugar el miércoles? Es algo así rapidito, güey Un stream de tres horas, güey Normalito De ocho a diez, once, güey O lo guardamos para otra ocasión, güey O sea, creo la aventura Pero un viernes Que no juguemos calabozo Jugamos esto, güey Bueno, miren Yo la creo Y si ya se puede La jugamos el miércoles Y si no, la guardamos La reservamos por cualquier cosita, güey Porque, ¿saben qué es lo...? Bueno, no sé si ya lo arreglaron eso La verdad, no sé si ya lo arreglaron Pero el problema que tenía este juego Cuando creabas una aventura Es que, por ejemplo Si tú creabas una aventura pequeña, ¿no? Un ejemplo Y luego terminaba la aventura Y tú querías seguir creando Sobre la campaña Ya no te dejaba, güey O sea Si en este juego Tú quieres crear una aventura No podías seguirla avanzando No podías seguirla avanzando O sea Si tú querías crear una aventura Así de muchas sesiones Tenías que crear todo Así todo lo que fueras a jugar, güey Todo, todo Y conforme iban jugando Les ibas dando la experiencia Entonces Se supone Que iban a meter un parche Para eso Dime, güey Dime Pero no he grabado, güey Así que no importa Es que cuando alguien se mete, güey Te pasan las cosas, güey Sí, pero no importa No grabé, güey Ah, bueno Les decía Entonces la voy a crear, güey Algo así sencillito No sé Dos, tres horas, güey Y la reservamos Para que la gente igual vea Cómo es el modo Dungeon Master De este juego El cual es bastante divertido Mátame, cabrón, ¿eh? Mata Me estoy curando Sí, al lado de mí, ¿no? ¡No mames! ¡Qué guardo! No quiero luchar No quiero luchar Guardo ¿Dónde entraste en combate, güey? ¿Quién? No sé quién entró en combate Y guardo, güey Ay Ay, yo Pero me volví invisible No digas nada, Oscar Lo quiero asustar No pasa nada ¡Cállate, Oscar! De todos modos Sé que puedes Cargar el El montón de guardas Sí, ya sé Bueno, entonces Lo hacemos así, ¿va? Vamos a terminar el stream Por hoy Bueno Fueron 100 horas 33, 34 minutos Yo sé que el stream Se cortó en algún momento Durante el smite Y debe de Decir que fue Buenos tiempos Pero fueron casi 8 horas De stream, no mamen Estuvo chido Oscar Los dos Oscars Héctor, gracias por pasarse A Juanito igual A todos los que estuvieron en el chat Despídense, señores Ahí nos vemos Chicos Perdón Salven dos sellas Así es, güey Por favor, recuerden que en la parte superior Aparece de repente mis redes sociales Síganme ahí Estoy esperando que llegue el paquete Este Para si las cosas Salen ya Como espero Que apenas llegue el paquete Vamos a hacer la rifa Posiblemente El día de Calabozos y Dragones Durante el stream Voy a estar rifando Artículos para la República Mexicana Varios códigos De juegos Que Oscar me dio Amablemente Este Igual el Killer Me pasó otros Para que los estemos rifando Para los viewers Con tiempo Les voy a poner las bases En el Twitter Y en la página de Facebook Para que puedan ver Cómo van a participar Cuando esté lo de la rifa Si el paquete Llega esta semana Esta semana Se hace la rifa El viernes De Calabozos y Dragones Sería Si no llega esta semana Hasta la otra Sería Es que hubo un problema Ahí en Aduana Luego tienen problemas Con ese desmadre Pero bueno Ya este Apenas llegue Ya vamos a hacer este rollo Ahí les voy a avisar En Twitter Y en la página de Facebook Igual recuerden Que cada vez que me siguen Ahí y en el canal de Twitch Y me comparten Me ayudan muchísimo a crecer Y también Salvan a las doncellas De no ser sacrificadas Ante los dioses oscuros No sean Me fallaron cabrón No sean ojetes Salven doncellas Nos estamos viendo entonces El miércoles Si los dioses lo permiten A las 8 de la noche Para Pues para darle Posiblemente A la aventura De Divinity Y si no se puede Divinity Pues yo creo que Vamos a retomar ¿Saben cuál? El Monster Boy In the Curse Kingdom Porque no lo hemos terminado De hecho desde esa vez No lo he jugado Porque es un solo archivo Así que quiero terminar El jueguito aquí en el stream Está muy divertido Muy chido Y pues nos estamos viendo Entonces mis queridos aventureros El miércoles A las 8 de la noche Ahora México Que los dioses los protejan Tengan un excelente fin de semana Si andan fuera Por favor cuídense mucho Les mando miles de bendiciones Les deseo lo mejor En su semana Que inicie poca madre Y que incluso el fin de semana Sea poca madre Lleno de éxitos Y nos vemos el miércoles Nos vemos Pachis Nos estamos viendo Gracias Gracias por pasarse Fíjense Bye Gone Descansen Adiós Bye 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 Dragon Bye Héctor Descansen Adiós Bye Tecmito Todo lo que sea en el chat Nos estamos viendo Descansen Bye Gone Adiós Adiós